Muy buenas gente, aquí Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de Gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. Dicho esto, disfruten la novela. Cígname Audio Novelas, un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas. No olviden suscribirse al otro canal, el link está en la descripción. ¿De verdad vas a tirarlo aquí? Susurraban los gemelos Weasley en un rincón del pasillo del segundo piso. Después de los esfuerzos de ayer, Fred ha dominado con éxito el hechizo de desbloqueo. A la mañana siguiente, los dos no podían esperar para encontrar el problema de Filch, y esta era la escena que tenían ante ellos. Sí, tírala aquí. George miró hacia el final del pasillo, asintió y dijo. Ayer, William, de tercer año, arrojó la gran bomba de estiércol aquí, y escuché que a Filch le tomó mucho tiempo poner la bomba de estiércol. Está bien, recuerda cubrirme. Más tarde. Fred parecía que iba a morir generosamente. Vio que Filch ya había caminado hacia este lado, y silenciosamente puso su mano en la bolsa de papel y sacó después de una gran bomba de estiércol, estaba a punto de charlar con George por unas palabras más, pero de repente descubrió que su hermano gemelo había desaparecido sin dejar rastro. Bastardo, te resbalaste muy rápido. Fred respiró hondo, y cuando Filch pasó, la gran bomba de estiércol en su mano cayó al suelo. Soplo. Un olor a podrido se extendió desde el suelo e inmediatamente llenó la mayor parte del pasillo. Filch bajó la cabeza, la expresión de su rostro casi se contorsionó, levantó la cabeza de repente, miró a su alrededor como un loco, sus ojos se posaron en Fred que sostenía la bolsa de papel. Maldito mocoso, ¿sabes cuánto tiempo me tomó eliminar esa gran bomba de estiércol ayer? La cara de Filch estaba sonrojada, los músculos de sus mejillas se contraían y parecía que estaba a punto de explotar de ira, y extendió la mano para agarrarla. La mano de Fred se levantó. Las manos de Fred estaban sucias después de escapar de una bomba de estiércol de una bolsa de papel. La evidencia es sólida, ven conmigo, esta vez, serás encarcelado pase lo que pase, Filch agarró a Fred con una mano y se preparó para arrastrarlo a su oficina, debería haber persuadido a Dumbledore hace mucho tiempo. Lido, atrápalo. De vuelta a la forma antigua de castigarlos colgando del techo por unos días o recibiendo un látigo para refrescar su memoria. Después de que Filch se llevó a Fred, George salió de otro pasaje y miró a Fred, quien se lo llevó Filch. Fred miró hacia atrás y vislumbró a George siguiéndolo, aliviado, afortunadamente su hermano no se había estremecido, o habría sido destruido por la captura de Filch. En otras palabras, el hedor a huevos podridos aún emana de los pies de este tipo, y constantemente está regañando en su boca para desahogar su ira interior. Filch no tardó mucho en llevar a Fred a su oficina. No pienses en huir, si huyes, no habrá buena fruta para comer, Filch señaló las cadenas que colgaban detrás del escritorio con una cara sombría y susurró. Ocasionalmente las pondré en aceite, tal vez pueda usarlo algún día, solo tengo que enseñarles una dura lección, pequeños bastardos. Si quieren romper las reglas de la escuela en el futuro, lo pensarán dos veces, ¿verdad? A Fred no le importaba en absoluto. Filch regañando, mirando este lugar que la mayoría de los estudiantes evitan. Empezó a buscar su objetivo, la ubicación de ese cajón. Filch sacó el rollo de pergamino del cajón del escritorio, lo extendió frente a él, luego tomó una larga pluma negra, la sumergió en el tintero y preguntó. Nombre. Filch descubrió que la otra parte no respondió, levantando la cabeza con fiereza, preguntó. Tu nombre. Fred Weasley. Fred respondió casualmente, ya había encontrado la ubicación exacta del cajón. Crimen y... Usando accesorios de broma en el pasillo. Eres una profanación del castillo. Castigo y encarcelamiento y antes de que las palabras de Filch terminaran, una gran bola de estiércol fue lanzada desde el exterior. En la oficina, un olor repugnante a huevos podridos impregnó toda la oficina al instante. Un momento de asombro apareció en el rostro de Filch, dejó caer su pluma y corrió hacia la puerta frenéticamente, tratando de atrapar al tipo que se atrevía a provocarlo. Espero que George compre más tiempo. Después de que Filch lo persiguiera, Fred inmediatamente caminó hacia el archivador, sacó su varita y señaló un cajón que decía. Suministros confiscados, altamente peligrosos, y decía. Agujero abierto de arao. Había practicado este hechizo muchas veces la noche anterior. Rápidamente abrió el cajón, agarró un sobre, lo metió en su bolsillo sin mirarlo y luego cerró el cajón de vuelta a la posición original. Fuera de la oficina, los pasos de Filch se acercaban, ya había agarrado a George y entró a la oficina agarrando la oreja de George. Muy bien, otro pequeño mocoso, Filch jadeó, señaló los rastros dejados por la gran bomba de estiércol y dijo. Te dejaré limpiar los rastros que dejaste y lo vigilaré. No intentes para huir, no intentes huir. Ahora, ve a ver a la profesora Mkgonagall conmigo. Unos minutos más tarde, Filch llamó a la puerta de la oficina de la profesora Mkgonagall y contó los grandes logros de los hermanos Weasley. La expresión en el rostro del decano de Gryffindor se derrumbó de inmediato, el incidente con William hizo que la profesora Mkgonagall se pusiera de mal humor ayer. Veinte puntos de Gryffindor, señor Weasley, y confinamiento, realmente no sé lo que está pensando la profesora Mkgonagall asintió hacia Filch, su confinamiento es suyo para arreglarlo. Haré que se den cuenta de su error. Filch, con una sonrisa triunfal en su rostro, sacó a los gemelos de la oficina de la profesora Mkgonagall. Creo que, antes del encierro, limpia tus bromas Filch inmediatamente miró detrás de la oficina de la profesora Mkgonagall y miró a los hermanos gemelos con ojos maliciosos. Fred y George se miraron, y uno de ellos murmuró en voz baja. Todavía tenemos clases por la mañana. Entonces creo que necesitas tomarte un tiempo libre. Ven conmigo. Filch caminó hacia el primer piso. Del castillo. Los gemelos tenían que seguir la espalda de Filch, y esta escena atrajo miradas curiosas y susurros de muchas personas. Fred giró la cabeza hacia un lado y le guiñó un ojo a su hermano, indicando que lo había logrado. George no pudo evitar dar un suspiro de alivio, la aventura de los dos finalmente no fue en vano, de lo contrario, realmente caerían en la trampa. Efectivamente, cuando le causó problemas a Filch, la otra parte no pudo descubrirlo. Los dos fueron llevados a la sala de escobas debajo de una escalera de caracol en el primer piso del castillo de Hogwarts, donde Filch sacó un balde, un trapeador y una escoba y se los entregó a los gemelos. Está bien, comencemos a trapear el piso, Filch se burló maliciosamente de los dos, solo para que todos vean cuál debería ser el castigo por ser travieso. Capítulo 52 Fred, George, ¿qué están haciendo aquí? Albert fingió estar sorprendido mientras miraba a los compañeros de cuarto que hacían pucheros y trapeaban el piso. Trapeando, dijo Fred secamente. Por cierto, ¿por qué no sabía que te habías vuelto tan industrioso? Lee Jordan miró a los hermanos gemelos con una mirada de disgusto. Las grandes bombas de estiércol no son fáciles de limpiar, especialmente porque Filch no les había dado detergente, y los trapeadores y trapos simplemente no las limpiarían. Esta es la consecuencia de tirar bombas de estiércol en el pasillo, dijo Filch a las personas que se detuvieron a mirar. No crean que pueden escapar si hacen algo malo. No se preocupen, estoy en defensa. Contra las artes oscuras. Pediré permiso para ti. Albert te extendió la mano y palmeó los hombros de los gemelos, reconfortándolos. ¿Por qué siempre pienso que eres un poco fanfarrón? ¿Sí? Dijo Albert, mirando de reojo a Lee Jordan, ¿no? ¿Quién les dijo que arrojaran grandes bombas de estiércol en el pasillo y que Filch los atrapara? Pensé. Secretamente arrojarían grandes bombas de estiércol en el corredor. Lee Jordan también estaba muy desconcertado. ¿No le está causando problemas a él? Por supuesto, Albert sabía por qué, y si Filch no estuviera cerca, no le importaría usar un hechizo descalcificador para ahorrarles problemas. Desafortunadamente, Filch estaba mirando a su lado, y tampoco se le permitió hacer eso. Fred y George tardaron horas en limpiar completamente los pasillos y las oficinas de las bombas de estiércol. Por esto, también se perdieron el almuerzo. Las dos personas con dolores de espalda solo obtuvieron un sándwich de la cocina y ahora están sentados debajo de un árbol para comer. ¿Dónde están las cosas? ¿Tienes algo, no digas nada? George se metió todos los sándwiches en la boca, miró a Fred y esperó a que la otra parte sacara los artículos prohibidos que tenía en el cajón. Entendido. Mira, es la cosa. Fred sacó el sobre de su bolsillo y se lo entregó a George. ¿Qué es esto? George miró el sobre de aspecto antiguo y lo volteó. No había remitente, y dos oraciones estaban escritas en el sobre. Juro solemnemente que no he hecho nada bueno, y la broma ha terminado. Mira lo que hay dentro. George abrió rápidamente el sobre y encontró un pergamino grande, cuadrado, muy viejo dentro. Bueno, solo un trozo de pergamino viejo. Solo que nada estaba escrito en el pergamino. ¿Qué es esto? George miró a sus hermanos con desconfianza. Todos podían sentir que había un secreto en este pergamino, de lo contrario, Filch no lo habría puesto en el cajón confiscado y altamente peligroso. ¿Necesitaré una contraseña? Fred de repente recordó las dos oraciones en el sobre, juro solemnemente que no hice nada bueno. Idiota, varita, usa una varita. George sacó su varita y la sostuvo contra la una. El pergamino decía. Juro solemnemente que no he hecho nada bueno. Empezaron a aparecer líneas de tinta donde la varita acababa de tocar, encontrándose y cruzándose en el pergamino como telas de araña, y comenzando a extenderse a cada parte del pergamino. Esquina. Realmente necesitas una contraseña. Los rostros de los gemelos mostraban una emoción no disimulada. Efectivamente, este pergamino esconde un secreto. Mira qué es esto. Fred miró fijamente la superficie del pergamino y notó que una línea de escritura comenzaba a aparecer sobre él. Proveedor auxiliar de Magical Mischief Macker. Los caballeros Monface, Wormtile, Bigfoot y Pointe Fork presentan con orgullo el mapa del merodeador. ¿El mapa del merodeador? Leyeron los gemelos al unísono. Este es un mapa que me engaña. George, mira, los puntos de tinta en el pergamino se pueden mover. Fred compartió con asombro a los hermanos gemelos por su propio descubrimiento. Tonterías, de lo contrario, ¿por qué se llamaría mapa del merodeador? Los dos se juntaron para estudiar los secretos del mapa del merodeador y pronto descubrieron que este mapa detallaba el castillo de Hogwarts y la ubicación exacta de cada pasaje secreto y la contraseña para abrir el pasaje secreto. Finalmente, no hay necesidad de preocuparse por encontrar la ubicación del pasaje secreto y no poder abrir el pasaje secreto. Además de eso, también marca la ubicación de todos con puntos de tinta. Albert salió de la biblioteca y parecía estar a punto de regresar al salón. Filch estaba en el cuarto piso, y Peeves, el fantasma bromista, estaba en el sexto piso. George, Fred, tú vas primero, dijeron los dos al unísono, y no pudieron evitar reírse después de enfrentarse. Entonces, hablemos juntos. Recorrido nocturno. Los dos se miraron y no pudieron evitar reírse de nuevo. Haremos un recorrido nocturno en el futuro. Incluso si no tenemos el encantamiento de desilusión, no tenemos que preocuparnos de que Filch nos atrape. Que no hemos descubierto. Solo prueba con otra contraseña, recordó Fred, sosteniendo su varita contra el mapa y susurrando. La broma terminó. Al momento siguiente, las marcas en el pergaminó se desvanecieron, y en unos segundos volvió a ser un viejo pergaminó en blanco. Los rastros han sido borrados. Dijo George sorprendido. El fabricante pensó mucho al respecto. Si todos supieran que existe tal cosa, definitivamente sería conocido por todos. Fred pensó por un momento y dijo, debería ser es para protegerse contra el secreto del pergaminó que otros verán. Dijiste, Filch descubrió cómo usar este pergaminó. Conoce la ubicación de tantos pasajes secretos mejor que todos los estudiantes. Jorge planteó sus dudas, y por qué guardó el pergaminó en el cajón, si definitivamente lo llevaría conmigo. No lo sé, no importa, de todos modos, el mapa del merodeador nos pertenece ahora, ¿quieres decírselo a los demás? Los otros aquí en George se referían a Albert y Lee Jordan. No lo hagas todavía. Después de pensarlo, Fred negó con la cabeza y dijo. Cuanta menos gente sepa, mejor. No olvides que Albert sabía sobre esto. George dijo de repente. Definitivamente sabe algo de nosotros. Tome algo de Filch. Pero si no lo decimos, ciertamente no sabe que existe. Fred levantó las cejas. De hecho, a los dos no les importa compartir el mapa del merodeador con otros, pero también les preocupa que haya una gran boca y perderán esta cosa buena. No lo pienses mucho, vamos, vamos a ver los otros pasajes secretos primero. Los gemelos se miraron y se alejaron. ¿Quiénes son los creadores de este mapa del merodeador? Monface, Wormtile, Bigfoot y Prong? Creo que deberían ser antiguos alumnos de Hogwarts. George levantó la mano ligeramente. La cabeza de la estatua abrió rápidamente un pasaje secreto. Vamos, alguien viene hacia aquí. Fred, quien estaba mirando el mapa, le recordó al viento. Después de que los dos se apresuraron al pasaje secreto, la estatua fue restaurada nuevamente. ¿A dónde conduce este pasadizo secreto? George dejó que su varita brillara, pero desafortunadamente, su hechizo brillante no se ha dominado por completo y de repente se apagará después de caminar un rato. Quinto piso. Fred no pudo evitar quejarse. Aún no has dominado el hechizo de iluminación. Hablando como si lo hubieras dominado. Capítulo 53 Por aquí, por aquí. Le Jordan saludó a los gemelos que acababan de entrar al salón. Finalmente aparecieron. ¿Por qué están todos aquí? George se sentó junto a Le Jordan y peleó con los demás. Saluda. ¿No estás diciendo tonterías? Le Jordan no pudo evitar poner los ojos en blanco. Hora de la cena, dijiste que no íbamos a comer aquí, ¿a dónde más podemos ir? La mermelada aquí. Gracias. Fred untó una gran cantidad de mermelada en las rebanadas de pan, dio un gran mordisco y preguntó. ¿Qué enseñaste en la clase de defensa contra las artes oscuras de la mañana? Criaturas oscuras después de la mitad de la clase. El resto es hora de que practiquemos disparar chispas rojas y verdes. No fue Le Jordan quien le respondió, sino Angelina, que estaba sentada frente a ellos. El futuro capitán de Kidich miraba a los hermanos gemelos con escrutinio. Escuché que le diste 30 puntos a Rifindor en la mañana, y todos los puntos que obtuvo Albert durante este tiempo. Raid puso un tenedor en una papa con piel y murmuró, solo obtuvimos 20 puntos. 10 puntos de historia de la magia. Albert miró a los gemelos y preguntó, ¿a dónde van esta tarde? Vayan. Secreto. Fred y George se miraron entre sí. Y sonrió misteriosamente. Oh, por cierto, hay algo más, dijo Le Jordan a los hermanos Weasley, pareciendo recordar algo, Felch me pidió que les dijera que su encierro es mañana por la noche, en la sala de exhibición de premios. No es necesario lavar el orinal, esta vez es para limpiar el trofeo. Después de terminar la comida, Albert, quien sacó un pañuelo para limpiarse las comisuras de la boca, dijo de repente. Por cierto, me encontré con ese William no hace mucho, parece que acaba de lavar el orinal en el hospital de la escuela. Por favor, no hables de estas cosas durante la hora de la comida. Shanna miró a Albert con enojo y se quejó. Afectará el apetito de todos. Recuerdo que hubo otra sesión por la noche. Clase de astronomía. Arja cambió diligentemente el tema. ¿Quién de ustedes ha estado en la torre de astronomía? No me mires, no he estado allí, Le Jordan sacudió la cabeza primero, por cierto, ¿a qué hora comienza la clase de astronomía en la noche? Comienza a las 9, 30. Albert miró a el horario de clases y dijo. Es tan tarde. Angelina sacó su horario de clases de su mochila y lo miró, y realmente era esta hora. Sabes, Hogwarts tiene toque de queda a las 11 en punto. No se preocupen, fuimos a la cima de la torre de astronomía al mediodía. Eso es genial. Albert asintió hacia los gemelos y dijo. Serán responsables de mostrarles a todos el camino más tarde, no olviden traer tu telescopio. Por cierto, una nota sobre defensa contra las artes oscuras e historia de la magia. Dicho esto, Albert sacó dos libros de su mochila y los puso sobre la mesa. Yo vendré primero. Le Jordan extendió su mano hacia el libro. Podemos copiar un tema por persona, y nos turnaremos para copiar más tarde, los gemelos se movieron más rápido que Le Jordan. En comparación con las notas prestadas de otros, la historia de las notas mágicas de Albert es obviamente más confiable. Tú, Ejem, ¿cómo estás dominando tu hechizo luminoso? Parece que mañana habrá una clase de transfiguración y una clase de hechizos. Arya barrió a los gemelos rebeldes y continuó. Mis parejas todavía están allí. Nada ha cambiado. Sana, ¿cómo estás practicando tus dos hechizos? Por cierto, casi olvido los dos hechizos en defensa contra las artes oscuras. Angelina estaba un poco enojada, su partido todavía estaba no había progreso, aunque no había mucho tiempo y energía. Se ha dedicado a practicar la magia durante este tiempo. Solo dominó el Illuminating Mantra. Shana no pudo evitar suspirar aliviada cuando escuchó el radio de la situación de todos. Había estado practicando el Illuminating Mantra en estos días, y apenas logró dominarlo. No te preocupes, aseguró Albert, los profesores McGonagall y el profesor Flitwick nos darán tiempo en clase. Por supuesto, puedes practicar los fines de semana. Albert no necesita preocuparse por la tarea, es realmente envidiable, exageró Fred. Al escuchar esto, Albert puso los ojos en blanco y dijo para sus adentros. Te envidio, no puedes hacerlo tú mismo si practicas mucho. ¿Y tú? Le preguntó George a su compañero de cuarto junto a él. Bueno, el encantamiento luminoso casi se domina. Sin embargo, la transformación es realmente difícil, suspiró Lee Jordan después de pensar en la dificultad de la transformación. Lee, ¿cuándo dominaste el encantamiento luminoso? Fred y George miraron a sus compañeros de cuarto con sorpresa. ¿Estás diciendo que todos están al mismo nivel? ¿Por qué te escabulliste solo? Anoche, también he estado practicando el encantamiento luminoso, dijo Lee Jordan con enojo. Efectivamente, transfiguración es más difícil. Arja miró a Albert. Los demás también miraron a Albert. Albert se quedó sin palabras por un rato. ¿Qué me ves haciendo? Deja que enseñes a todos. Fred estiró sus brazos alrededor del cuello de Albert y dijo. ¿Hay algún truco? No hay truco, solo debe ser practicado por todos. Albert dijo con impotencia. Necesito el lugar para prestar atención, la profesora Mkgonagall también mencionó. No. Es más que cuando practiques, ten en cuenta que debes concentrarte al transformarte, ser agudo al agitar tu varita y decir el éxito correcto. Por supuesto, aprender transformación requiere esfuerzo por su cuenta. De hecho, hay algunas cosas que Albert no dijo. A menos que también tengas paneles como yo. A las 7 de la noche, todos se reunieron nuevamente en el auditorio, listos para juntarse a practicar el hechizo mágico. Sin embargo, todos descubrieron que no tenían fósforos y, al final, George rompió una ramita desde el exterior como un fósforo. Ejem, en realidad puedes convertir una rama en una cerilla, recordó Arja. Es una buena idea, repitieron otros. Ver a Berto Albert torció las comisuras de su boca y suspirió levemente, recogió su varita y golpeó suavemente la ramita, convirtiéndola inmediatamente en una cerilla. Copiá en parejas. Albert copió algunas coincidencias más y las distribuyó a los demás para que practicaran. La profesora Mkgonagall dijo que transformaciones era una clase difícil de aprender, y eso es cierto, ninguno de ellos logró cambiar un partido antes de ir a una clase de astronomía. No es científico, ¿por qué es tan difícil? Shanna no pudo evitar quejarse. Por supuesto que no es científico, es magia después de todo. Albert quería quejarse, pero finalmente se contuvo. Cuando una niña pasó, escuchó las quejas de varias personas, por lo que se quedó al lado de Albert por un tiempo y les dijo a todos. La transfiguración en sí es muy difícil, si no pasas unos días practicando duro, quieres hacerlo todo de una vez. El éxito es algo difícil, especialmente para un estudiante de primer año que es nuevo en la magia. Buenas noches, Katrina. Katrina solo asintió con la cabeza hacia Albert y se alejó. Espero que no hayamos tenido a Ravenclaw en nuestra clase de astronomía, murmuró Angelina, a quien no le gustaba mucho el chico. Algunas personas en Ravenclaw son excéntricas, y nuestra clase de astronomía es con estudiantes de Ufflepuff. Albert sacó su reloj de bolsillo y miró la hora, levantó la vista y les dijo a todos. Está bien. Debemos irnos, tengan cuidado de no ser tarde. Capítulo 54. La torre de astronomía es la torre más alta de Hogwarts y las clases de astronomía se llevan a cabo en la parte superior de esta torre. Habiendo dicho eso, la clase de astronomía es un tipo bastante extraño, no hay un libro unificado para esta clase, los estudiantes solo necesitan traer telescopios, plumas y pergamino a clase. Esta torre astronómica es realmente alta, y el grupo de personas que subió a la cima de la torre astronómica para la clase tenía una comprensión profunda. Todos estaban subiendo la escalera de caracol, y no sabían a cuántos pisos llegaban, todos sintieron un mareo inexplicable, y su respiración se hizo un poco corta debido al movimiento. ¿Qué piso es? Preguntó Arja sin aliento. El octavo piso, George levantó el dedo hacia el retrato de un caballero borracho a su lado y se presentó a la multitud con una sonrisa. La última vez, cuando Fred y yo vinimos, vimos a este tipo borracho y volteamos la cabeza cuando lo vio. Estaba borracho. Casi me ahogó cuando me caí al río. ¿Cómo podrían ahogarse los personajes en el retrato? Angelina no pudo evitar quejarse. ¿Quién dijo que no? Mira con cuidado. Fred les guiñó un ojo a todos con picardía, combinó sus manos en un traje de trompeta y le gritó al retrato del caballero borracho. ¡Ah! Lo que sucedió frente a ellos, el caballero borracho en el retrato. Pareció sobresaltarse por el grito, de repente entró en pánico, comenzó a correr salvajemente y finalmente cayó a un río junto al mural. El caballero borracho se arrojó dos veces al agua y luego se hundió en el río. La mujer del retrato de al lado pidió ayuda apresuradamente e intentó sacarlo del río. Todos quedaron atónitos al ver esta escena, y todos abrieron la boca con sorpresa. Pronto, todos tuvieron que acelerar sus pasos para subir, porque el extraño grito de Fred molestó a varios cuadros a su lado, y todos miraban a Albert y su grupo insatisfechos. Ya casi está, jadeó George. No sé cuánto tiempo caminaron, pero finalmente llegaron a la cima de la torre. Es realmente un viaje largo. Afortunadamente, tenemos suficiente tiempo. Albert miró su reloj de bolsillo, y era casi la hora de clase. En otras palabras, si llueve por la noche, no podré tomar esta clase de astronomía. George de repente sonó algo, y no podía ver el cielo cuando llovía. ¿Quién sabe? Creo que dejaré un montón de tareas para todos. Angelina extendió la mano y abrió la puerta de madera de la torre de astronomía. La profesora sinista ha estado esperando a todos en lo alto de la torre y acaba de terminar una clase. Después del anochecer, el viento en la parte superior de la torre astronómica era muy fuerte y todos se acurrucaron en la esquina para charlar. Los estudiantes de Uflepuf aún no han llegado, se les hace tarde. Supongo que me perdí George se regodeó un poco, esperando que el profesor sinista restara puntos a los estudiantes de Uflepuf. Sin embargo, George estaba destinado a estar decepcionado, y Cedric y los otros Uflepuf se dirigieron a la cima de la torre de astronomía antes de la clase. Es realmente difícil de encontrar aquí, y casi llegué tarde Cedric y Gorg y estaba sin aliento y saludó a varias personas aquí con una sonrisa. Está bien, ven aquí, la clase está por comenzar, la profesora sinista atrajo a todos los estudiantes de primer año, un artículo cubierto por un lienzo se colocó a su lado. Sé que no estás familiarizado con la astronomía. La astronomía es para enseñarte este conocimiento, dijo y apartó el lienzo para revelar lo que estaba escondido debajo. Esto, Albert vio lo que había debajo de la lona, era un pequeño modelo del sistema solar alojado en una cubierta de vidrio redonda. Este modelo del sistema solar es muy hermoso. En el medio está el sol ardiente, rodeado por nueve planetas y sus satélites, todos suspendidos en esferas circulares de vidrio, brillando en sus respectivas posiciones. Este es el sistema solar, y vivimos aquí. El profesor sinista señaló la Tierra y continuó. Tu clase de este semestre es aprender a usar un telescopio para observar el cielo y encontrar los nueve planetas en el cielo sobre nosotros. La ubicación específica. Los estudiantes de las familias de magos obviamente no estaban familiarizados con los cuerpos celestes, y Albert dudaba si sabían que el planeta en el que vivían se llamaba Tierra. El profesor sinista tomó la varita mágica y señaló los cuerpos celestes en movimiento, como si todos presentaran brevemente el movimiento de los cuerpos celestes, el sistema solar en el que se encuentran y otros conocimientos astronómicos simples, y deje que todos le enseñen cómo dibujar un mapa de constelaciones, y en el mapa astrológico marca los nombres y posiciones de los nueve planetas. Para Albert, en realidad no es nada. Sin embargo, para otros, es difícil de recordar por un tiempo. Error, esta posición es Marte, no Júpiter Albert corrigió a regañadientes el error de Fred, y George a su lado no era mucho mejor. Después de que todos terminaron de dibujar el mapa estelar del sistema solar, el profesor sinista comenzó a enseñarles cómo encontrar la posición del planeta que necesitaban en la galaxia sobre sus cabezas. El efecto del telescopio del mago es realmente muy bueno. Puede tener algo que ver con la magia. Puede ver las cosas con más claridad que los telescopios astronómicos Mugles ordinarios. ¿Has encontrado la ubicación de Marte? Shanna entrecerró un ojo y miró a la lente de Albert. Ni siquiera saben cuál es Marte, y para un estudiante de primer año que nunca ha usado un telescopio, ajustar el enfoque lleva mucho tiempo. No lo encontré. Albert también estaba bastante indefenso. De hecho, ya había mirado en dirección al dedo del profesor sinista, pero no fue fácil encontrar la mayor cantidad de chispas en el mar de estrellas. El profesor sinista, que caminaba, ocasionalmente miraba los telescopios de los estudiantes y corrigía algunos de sus errores. Si sólo confías en la magia, ¿realmente tienes la capacidad de viajar al universo? Este extraño pensamiento apareció de repente en la mente de Albert. No debería haber manera. Después de todo, la cantidad de magos en el mundo de Harry Potter es muy pequeña, y la escasez significa que la cantidad de genios también es pequeña. Quizás, el Departamento de Misterios del Ministerio de Magia tiene investigaciones sobre este aspecto, pero después todo, es sólo investigación y, después de deshacerse de los pensamientos en su cabeza, Albert volvió a centrar su atención en el telescopio y comenzó a usarlo para admirar las estrellas en el cielo. Antes, ¿Apenas había visto la vista del cielo lleno de estrellas? Hasta el final de la salida de la clase, Albert no había encontrado los nueve planetas del Sistema Solar y no le importaba. La parte más importante a la clase es permitir que todos entiendan algo de conocimiento astronómico y se familiaricen con cómo para usar el telescopio familia del profesor sinista La tarea también es muy simple, sólo memoriza las posiciones aproximadas de los nueve planetas y sus nombres. Es casi el toque de queda, regresa rápido, recordó Lee Jordan. Tengo un poco de hambre. Voy a ir a la cocina de buscar algo de comer. Albert sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Aún quedaban veinte minutos, que era tiempo suficiente. Espera, iremos contigo, los gemelos rápidamente le entregaron sus mochilas a Lee Jordan, no te preocupes, recordaremos traerte comida. Tú, Lee Jordan observó a los tres. Vete atrás, todo su cuerpo temblaba de ira, ustedes tres, bastardos, espérenme, no me dejen solo. Capítulo 55. Cuando los cuatro salieron de la cocina, sus estómagos ya estaban llenos de pasteles de crema y té con leche, y los bolsillos debajo de las túnicas contenían galletas de crema pastelera y pasteles que les entregó el elfo doméstico. El toque de queda comenzará en diez minutos. Será mejor que nos apresuremos a regresar al salón. Tan pronto como pasaron el vestíbulo, fueron atacados por el gato del cuidador. No mucho después de que la señora Norris se escapó, Filch apareció en unos pocos minutos. Horas delante de la gente. Por alguna razón, Fred y George se sintieron inexplicablemente culpables cuando vieron a Filch acercarse. Fred incluso involuntariamente, metió la mano en el bolsillo del lado derecho de su túnica, donde estaba el mapa del merodeador que robaron de la oficina del administrador. Ustedes dos, Filch detuvo a los hermanos Weasley, sonriendo con una sonrisa maliciosa. El encierro es mañana a las siete en punto y el contenido es limpiar todos los trofeos en la galería de premios. Espero que esta vez lecciones puede darte un poco de sentido del honor en la casa, y se dice que las puntuaciones de Gryffindor cayeron al último lugar otra vez. Los cuatro no hablaron, y se quedaron en silencio escuchando a Filch terminar. Por supuesto, el hecho de que alguien tuviera un trozo de pastel en la boca parecía afectar un poco la atmósfera. Ahora, regresa a tu salón, no dejes que te vea pasando el rato en el castillo después del toque de queda, de lo contrario no será tan simple como el encierro. Filch se dio la vuelta y se fue después de decir palabras amenazantes. ¿Qué tipo tan desagradable? George hizo un gesto grosero hacia la espalda de Filch que se alejaba. Recuerdo que pareces estar preparándonos para enseñarnos el encantamiento descalcificador. Fred miró de reojo a Albert y dijo con un guiño. Es demasiado tarde, no puedes aprender el encantamiento descalcificador en un día. Albert sacó su reloj de bolsillo para revisar la hora nuevamente, y caminó hacia las escaleras móviles. No te preocupes, solo estás limpiando los trofeos en la sala de exhibición de premios, es mejor que lavar el orinal, ¿verdad? Piensa en ese desafortunado William, y eres dos, así que puedes terminarlo pronto. Lee Jordan alargó la mano y le dio unas palmaritas en los hombros a George. Sin embargo, este tono suena como una especie de Schadenfreude. Vete a la mierda, hombre de mal corazón. Fred miró enojado a Lee Jordan, volvió la cabeza hacia Albert y dijo, ¿puedes usar un hechizo descalcificador para ayudar? Club de transformación, interrumpió a Eibur de repente. ¿Qué? Fred no entendió por un momento. Quiere decir que el club de transfiguración es mañana por la noche, y son exactamente las siete en punto, Lee Jordan puso su brazo alrededor del hombro de Fred y lo consoló. Entonces, abandona tu lucha por morir. Durante la conversación, los cuatro se acercaron. El tercer lugar moviendo las escaleras punto edificio, y luego después de algunos pasajes secretos, gire hacia el este y el oeste para llegar al octavo piso del castillo. Casi chocó con el profesor Woodbroad en defensa contra las artes oscuras al pasar una esquina. Buenas noches profesor Woodbroad. Albert saludó primero a la otra parte. Buenas noches, señor Anderson. Los ojos del profesor Woodbroad recorrieron a los cuatro, y sus ojos se posaron en Albert nuevamente. Lo miró con escrutinio por un momento y luego continuó. Es casi el toque de queda, le sugiero que todos regresen al salón lo antes posible. El profesor Woodbroad realmente te conoce. Después de que el profesor de defensa contra las artes oscuras se fue, Fred miró a Albert con sorpresa. El profesor Woodbroad ya es bastante mayor y aún puede recordar a Albert en un corto periodo de tiempo, sabiendo que sólo se han visto unas pocas veces. Yo tampoco estoy seguro. Albert barrió sospechosamente hacia la ubicación de la sala de los menesteres, sólo parecía y como si hubiera visto un ligero cambio en esa pared. Además, el profesor Woodbroad se miró a sí mismo un poco extraño en este momento, como si estuviera examinando algo. Por cierto, no hay un pasaje secreto detrás de este tapiz, Lee Jordan señaló el tapiz donde el palo de Troye golpeó a Barnabas y les dijo a los tres. Al mediodía, lo revisé deliberadamente, pero no encontré nada. No es de extrañar que Lee Jordan haya engendrado este tipo de pensamiento, de ninguna manera, que hizo que la mayor parte del tapiz de Hogwarts escondiera un canal secreto. De hecho, la suposición de Lee Jordan era correcta, el tapiz ocultaba un secreto, pero no detrás del tapiz, sino en la pared opuesta al tapiz, donde estaba la sala de los menesteres. Es sólo que la mayoría de los estudiantes no saben que existe. Cuando llegaron al retrato de la mujer gorda al final del pasillo del octavo piso, se sorprendieron al encontrar a la mujer tarareando una canción en voz baja. ¡Tonterías! George dijo la orden. La señora gorda no abrió la puerta, pero siguió tarareando esto les permitirá a los cuatro escuchar gratis. ¡Tonterías! Continuó Fred. La señora gorda los miró con descontento y parecía muy infeliz de que la molestaran, abrió de mala gana la entrada al salón. Me atrevo a decir que no tiene ningún talento para el canto. Albert no pudo evitar quejarse cuando entró al salón. En el salón en este momento, todavía había algunas personas haciendo la tarea. ¿Dónde has estado? Charlie en pijama se acercó y les dijo a varias personas. Hay entrenamiento de Kidditch mañana por la tarde, pueden ir al campo de Kidditch después de las seis y media, y les dejaré media hora para hacerlo. Entrenamiento intensivo. Lo siento Charlie, me temo que no podemos ir. Dijo George impotente. ¿Por qué? Tenemos que ir a donde está encerrado Filch. Dijo Fred con una mirada de desesperanza. ¿Qué hay de ti? Charlie miró a Lee Jordan, lo pensó y suspiró levemente. Olvídalo, reúnanse la próxima vez que practiquen. Si quieres unirte oficialmente al equipo de Kidditch el próximo año, debes tomarte el tiempo para practicar. Duro, para que puedas tener la ventaja de ser un jugador sobre todos los demás. No mucho después de que Charlie se fuera, llegó Perky, y acababa de terminar su tarea. No regañes a Perky, Charlie nos lo acaba de decir, le dijo George a su hermano enojado. Vamos primero Albert saludó a Lee Jordan y caminó hacia las escaleras. No provoques a Filch, no te servirá de nada. Perky Weasley miró a Freddy George, hiciste que nuestro puntaje cayera al último lugar. Si continúas y continúas siendo travieso como este, si te atreves a deambular por el castillo durante el toque de queda, le escribiré a mi madre. George disfrazó su voz como la de Perky, y se lo contó a sus compañeros de cuarto en un tono burlón. Hasta donde yo sé, Gryffindor no ha ganado la copa de las casas en varios años, y es culpa nuestra decir que es culpa nuestra. ¿No es normal que Gryffindor no haya ganado la copa de las casas? Albert. Dijo solemnemente. Vaya, tú también lo crees de verdad. George sonrió y miró a Albert con una expresión como si realmente nos entendieras. No me mires así, es la verdad. Albert no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo, A menos que podamos ganar tres partidos de Kidditch, la copa de la academia está muy lejos. George asintió repetidamente y dijo, Perky debe saber eso, solo quería encontrar una interfaz para enseñarnos una lección. Fred resopló con desdén. Albert entrecerró los ojos ante el mensaje de búsqueda que acababa de aparecer. Gryffindor Glory. Gryffindor ha estado fuera de la copa de las casas durante cinco años, es hora de mostrar tu verdadera fuerza y ayudar a Gryffindor a ganar la copa de las casas una vez. Recompensa. Uno punto de habilidad. Después de ver la tarea, Albert no pudo evitar contraerse, sigue siendo una tarea para que la completen las personas. Bueno, parece que no hay límite de tiempo. Albert podría haber esperado hasta que apareciera el salvador poter y acostarse un rato. Es una buena idea. Capítulo 56. Originalmente, Fred y George, que querían hacer su última lucha, no lograron dominar el encantamiento de descalcificación en una noche. Por supuesto, lo que los hizo rendirse por completo fue la frase de Albert. Filch no necesariamente te permitiría usar magia. Al día siguiente, en la clase de encantamientos, el profesor Flitwick revisó la práctica de todos y, en comparación con los estudiantes de Gryffindor, pocos le puso habían dominado con éxito el encantamiento resplandeciente. El profesor Flitwick se tomó cinco minutos para repasar lo que había enseñado en la lección anterior, y luego comenzó a enseñar la anti-maldición del mantra luminoso. El encantamiento de extinción no sólo se puede usar para extinguir el hechizo luminoso de la varita, también puede extinguir la fuente de luz ordinaria. El profesor Flitwick señaló una vela sobre la mesa, tomó la varita y la golpeó suavemente. ¿No qué es? La vela se apagó, como si alguien se acercara y la apagara. Como puede ver, el hechizo de extinción es Knox, que también está adaptado para extinguir la llama ardiente. Destellos fluorescentes. Después de que el profesor Flitwick terminó el hechizo, la punta de su varita se iluminó con una luz pálida. Cox. La luz de la varita volvió a desaparecer después de que el profesor Charles recitara el hechizo de nuevo. Después de que el profesor Flitwick terminó de hablar sobre el encantamiento de extinción en clase, dejó el resto del tiempo para que todos practicaran el encantamiento. Destellos fluorescentes, Knox Albert lo logró después de varios intentos. Para verificar aún más el efecto del hechizo, también se transformó en una vela y, después de encenderla, comenzó a tratar de apagar la llama de la vela. También lo logré, Lee Jordan estaba de buen humor. Después de practicar una docena de veces, el hechizo apagó con éxito la luz de la varita y luego aprendió a Albert a extinguir el fuego de cera. Según el profesor Flitwick, apagar un fuego intenso es más difícil que apagar un hechizo que brilla intensamente. Estoy tan enojado. Fred todavía estaba trabajando duro para dominar el encanto luminoso, no sólo él, sino también algunos estudiantes en la clase. Al final, sólo tres personas lograron apagar la luz de la varita, siendo Diggory de Uflepuff una de ellas. Antes de que terminara la clase de encantamientos, el profesor Flitwick les dio a todos una nueva tarea para escribir un informe de tesis sobre encantamientos de iluminación y extinción, que debía tener al menos dos pies de largo, para entregar antes de la clase del próximo lunes. George murmuró, Dos pies de largo, el profesor Flitwick debe estar loco. Para los pequeños magos, que básicamente nunca habían escrito un artículo, y deberían decir que nunca tocaron una pluma, escribir un artículo de piel de oveja de dos pies es un desafío difícil, ni siquiera encontrar un montón de palabras para llenar un pergamino de dos pies. En realidad, este tipo de informe de tesis es muy simple, Albert miró a George con una expresión extraña, solo necesitas copiar el origen del encantamiento iluminador y el encantamiento de apagado de luces, y luego escribir algo sobre cómo aprendiste el encantamiento iluminador. Encanto. Si encuentra problemas en ese momento, vaya a la biblioteca para encontrar algo de conocimiento sobre esta área y copielo, y finalmente escriba un informe resumido o algo así. Tiene casi dos pies de largo para leer. De hecho, Albert es muy claro, Flitwick el profesor no esperaba que la primera tarea del estudiante de primer año fuera buena. Para decirlo sin rodeos, este documento es solo para que todos sepan más sobre el mantra iluminador y el mantra apagado de luces, y para profundizar la comprensión y la aplicación de todos. Del mantra. En una vida anterior, Albert estaba en cuando estaba en la universidad, escribí muchas cosas similares. Aunque ha pasado mucho tiempo, todavía entiendo algo. ¿Es así de simple? Los ojos de Lee Jordan se abrieron con incredulidad después de escuchar esto. ¿Es así de simple? Alia miró a la otra parte con fiereza y dijo con sarcasmo. Cuando empieces a escribir, descubrirás que no es tan simple. Sin embargo, gracias a Albert, ahora sé qué escribir en ese pergamino de dos pies. En el camino, una voz discordante sonó repentinamente mientras varias personas discutían la tarea de esta clase de hechizos. ¿Estás seguro de que lo que dijo es correcto? Un estudiante de Uflepuz intervino en un tono extraño. Al menos, suena más confiable, ¿no? Fred y George se miraron, caminaron hacia los estudiantes de Uflepuz y repitieron cada uno de ellos. Él estiró los brazos. Alrededor del brazo del hombre y dijo, tal vez, Albert ha recibido una pequeña pista del profesor Flituik. Suéltame. El estudiante de Uflepuz luchó con fuerza, pero no se liberó de los gemelos Weasley, y ambos lo sujetaron con firmeza. Oh, está bien, no te pongas nervioso. Fred soltó a la otra parte, extendió la mano y le dio dos palmaritas en el hombro, viendo al chico correr hacia el equipo de Uflepuz, no pudo evitar reírse con orgullo. Dejen de causar problemas, advirtió Diggory a los gemelos, mirándolos. No hicimos nada, Diggory. Solo tuvimos un breve intercambio con él. Los gemelos se abrazaron. Está bien, déjame ir. Diggory también parecía impotente. Por supuesto que sabía que los gemelos el método de comunicación amigable no era malicioso para él, pero otros no lo creían. Parece asustado por ustedes, Lee Jordan no pudo evitar murmurar. No digas tonterías, no lo asustamos, ten cuidado de demandarte por calumnias. Fred y George parecían que no hicimos nada, era su propia expresión de asustarse a sí mismo. De hecho, en realidad no hicieron nada. Albert estaba divertido, y ahora de repente quería reír. Sin embargo, sintió que no había nada de malo en lo que hicieron los gemelos, después de todo, ellos no hicieron nada, y fue el malentendido del otro. Por cierto, ¿cuándo tendremos lecciones de vuelo? Preguntó Angelina de repente. No lo sé. Se dice que el nuevo Gryffindor será notificado en el tablón de anuncios en el salón el jueves por la tarde cuando tengan lecciones de vuelo. Fred pensó por un momento y dijo, Charlie está replutando jugadores de respaldo recientemente. Si te gusta el Kidditch, puedes intentarlo, los jugadores de respaldo tienen la oportunidad de ponerse en contacto con palos de escoba, pero si quieres convertirte en un jugador oficial, debes confiar en ti mismo. ¿Cuándo? Preguntó Angelina. Con ojos brillantes. George dijo sin dudarlo. Esta tarde, puedes ir al campo de Kidditch y conversar con Charlie. Realmente no te unirás al equipo de Kidditch. Arja miró a su compañera de cuarto con sorpresa. Bueno, quiero intentarlo. Habrá otra clase de transformaciones más tarde. Shanna susurró, espero que la profesora Mkgonagall deje de darnos tarea. Sin embargo, todos están destinados a estar decepcionados. Incluso si la profesora Mkgonagall no les dejaba tarea, todavía tendrían que seguir practicando transformaciones. Sin embargo, la profesora Mkgonagall dijo que verificarán su progreso al convertir los fósforos en agujas la próxima semana. Capítulo 57 Sexto piso, Aula 21 Albert tomó el pergamino que le había dado la profesora Mkgonagall y deambuló por el corredor del sexto piso del castillo, buscando el Aula 21 utilizada por el Club de Transformaciones. En la actualidad, ha recorrido casi todos los pasillos del sexto piso del castillo de Hogwarts, pero no ha encontrado la habitación 21. No, hay que decirlo, no hay Aula 21 en absoluto. Con este fin, Albert también preguntó por el retrato en el sexto piso, pero aún no había oído hablar de este salón de clases. ¿Te engañaron? Obviamente improbable. Después de todo, la profesora Mkgonagall no haría algo tan aburrido. Entonces solo queda una posibilidad, la última frase del pergamino. El Aula 21 está escondida en un lugar secreto en el sexto piso, teniendo en cuenta que la ley básica de transformación de Gump es el truco para encontrar la entrada. Sin embargo, Albert deambuló, pero todavía no pudo encontrar una pintura, una escultura de piedra y un tapiz relacionado con la ley básica de transformación de Gump. Si hay una relación, es el retrato que tiene delante. Es imposible que un mago conjure deliciosa comida de la nada, pero el mago de la pintura lo hizo. Albert movió el retrato, pero todavía no había un pasaje secreto detrás del retrato. Ahora, solo puede esperar hasta que la profesora Mkgonagall haga que alguien lo recoja, o... Dejar de unirse al club de transformaciones, cree que el primero tiene una mejor oportunidad. ¿Eres tú, el nuevo miembro que dijo la profesora Mkgonagall? Unos minutos después, una chica pelirroja caminó hacia este lado, miró de arriba abajo a Albert y dijo las palabras esperadas. Mkgonagall, la profesora cree que te vas. Perderte, así que déjame recogerte. No puedo encontrar el aula 21, y no veo nada relacionado con recordar la ley básica de transformación de Gump. Albert se encogió de hombros con impotencia. ¿No lo encontraste? La chica pelirroja señaló el retrato detrás de Albert, la magia no puede conjurar comida deliciosa de la nada. Pensé que era comida que fue invocada por magia. Albert miró a la bruja que estaba usando una varita mágica para conjurar una gran mesa de magia sobre la mesa y dijo... De hecho, pensó de la misma manera antes. ¿Dónde está la entrada? Tienes razón, la chica pelirroja se volvió hacia la bruja y dijo... Necesitamos entrar en el salón de clases 21. Había un agujero de la mitad de la altura de un humano en la pared. Entra. Dijo la chica pelirroja. Tienes que decirle a la bruja que entre al salón de clases 21, y ella te abrirá la puerta. Pensando en ello, entró por la entrada, que era una escalera ascendente. Después de caminar un rato, llegó a una puerta de madera con un letrero de cobre que decía... Aula no. 21. Sin embargo, cuando entró, descubrió que en realidad había llegado a un salón de clases... No, no era como un salón de clases en absoluto, sino más bien como... Una oficina. Albert miró el salón de clases, que contenía doce sofás de varios estilos. Se dice que este lugar solía ser la oficina de un profesor. Después de que estuvo vacante, Mike Classroom lo usó como un lugar de actividad para el club de transfiguración, explicó casualmente la chica pelirroja que entró al salón de clases detrás de ella. En otras palabras, Albert siempre sintió que éste había visto al que estaba detrás de él. El club original solo tenía diez miembros. Once, no hay asiento para ti aquí. Necesitas hacer una silla tú mismo. Esta es la regla del club, dijo la chica pelirroja con una sonrisa. Eso no está mal, murmuró Albert, sacó el pergamino que Mkgonagall le dio de su bolsillo, sacó su varita y se la puso, ver abierto. El pergamino comenzó a crecer, y luego apareció una silla de madera ordinaria frente a Albert, puso la silla en el suelo, y después de pensarlo, sacó un caramelo de su bolsillo, después de comérselo, puso el papel de caramelo en la silla y lo transformó por segunda vez. El papel de caramelo se convirtió en un cojín y Albert extendió la mano y lo presionó, sintiéndose satisfecho. Finalmente entiendo un poco ahora que la profesora Mkgonagall te invitará a unirte al turning club. La chica pelirroja le dijo a Albert. Soy Isabel Mkdogall. Albert Anderson. Albert te también se presentó. Pensó al respecto y preguntó. Me tomo la libertad de preguntar, ¿Catrina Mkdogall es? Mi hermana, está en la misma clase que tú, dijo Isabel. Con razón creo que ustedes son, iguales. Buenas noches, Isabel un chico de último año entró al salón de clases y miró con curiosidad a Albert y su silla de madera, Hola, te escucho. Dijo que el club agregó una nueva persona, Fuiste tú, por cierto, tu silla es buena. Gracias. Me atrevo a decir que no debes haberlo hecho tan bien como él en primer grado. Sonó otra voz perezosa. Los miembros del club de transformaciones poco a poco se fueron juntando, Lo primero que hicieron al entrar fue sorprenderse de la edad de Albert, Luego miraron la silla de Albert y dijeron que tu silla es buena. Siéntete aquí. Una chica mayor saludó a Albert. ¿Perteneces a Gryffindor, verdad? Yo también soy de Gryffindor. Y los dos chicos a mi lado también están relacionados. Lugar para él. Albert tomó la silla y se sentó en el asiento vacío. Justo cuando estaba a punto de conversar con ellos, Entró la profesora Mkgonagall. Lo primero que hizo la profesora transformaciones cuando entró fue mirar la silla de Albert. También dijo que su silla es bueno. ¿Podría ser esto un reconocimiento de su transfiguración? Nuestro tema de hoy es el artículo para el premio al recién llegado más prometedor en transformaciones hoy. La profesora Mkgonagall le entregó una copia de transformaciones hoy a Albert. Le sugiero que gaste algunos galeones para encargar esta revista. Lo haré. Profesor Mkgonagall ocasionalmente ayudará con la edición del manuscrito de Transfiguration Todai, Susurró el mayor al lado de Albert. Antes que nada, nos gustaría felicitar al señor Selwyn por ganar el premio al novato más prometedor en Transfiguration Todai. La profesora Mkgonagall levantó las manos y aplaudió después de terminar de hablar. Todos se pusieron de pie y aplaudieron a los chicos delgados en las sillas a dos mesas de distancia de Isabel. En segundo lugar, tenemos un nuevo miembro, el señor Albert Anderson. Como puede ver, el talento del señor Anderson es realmente sorprendente, así que hice una excepción para permitirle unirse al club actual antes de tiempo. Los aplausos sonaron de nuevo, y la voz en una dirección era particularmente baja, no adivinen, probablemente era un estudiante de Slytherin. Después de todo, Albert también sabía que Gryffindor y Slytherin no se caían bien. Está bien, abre la revista, nuestro tema es Animagus. Albert se quedó sin habla, porque de repente se dio cuenta de que apenas podía entender el contenido. Capítulo 58 Afortunadamente, he actualizado la teoría de la deformación al nivel 2, de lo contrario no habría escuchado la expresión aturdida en mi rostro. Albert escuchó la explicación de la profesora Mkgonagall y se sintió bastante emocionado. Que Selwyn de Ravenclaw no dominó la transformación de Animagus como lo hizo la profesora Mkgonagall. Pero complementó y explicó Animagus basándose en la teoría de la transformación del cuerpo humano, lo que hizo que Selwyn ganara el premio al recién llegado más prometedor en Transfiguration Todai. Al final del artículo, en palabras de Albert, se puede resumir de la siguiente manera. Animagus es un tipo de magia de metamorfosis profunda. Para dominarla con éxito, debes tener un conocimiento profundo de porciones y habilidades de metamorfosis profundas, y también necesitas poseerse necesita suficiente coraje y suerte para completar la transformación Animagus. Albert recordó las condiciones para aprender Animagus en su mente, y no pudo evitar fruncir el ceño levemente, Animagus of Wizzards suele ser lo mismo que Patronus, y esto requiere un proceso complicado, y no es de extrañar que Animagus Goose sea escaso. Habiendo dicho eso, como el padre de Harry Potter y sus pequeños amigos dominaron a Animagus, lo que realmente hizo que Albert fuera incapaz de entender. Saber la poción necesaria para hacer Animagus es un proceso muy complicado, de mala suerte, y a veces no funciona durante varios años. ¿Será que todo esto se debe al halo del protagonista? Cuando Albert todavía estaba luchando con este problema, descubrió que aparecía un mensaje de tarea en su panel de tareas. Animago. Inadvertidamente has entrado en contacto con una forma muy avanzada de magia de cambio de forma, y dominar Animagus llevará tu magia de cambio de forma al siguiente nivel, completando el ritual para convertirte en Animagus. Recompensa. Nivel de habilidad de Animagus más uno, 10.000 de experiencia. Al ver la tarea repentina, Albert no pudo evitar tragar. La recompensa de una tarea en realidad puede reflejar la dificultad de la tarea. ¿Esta dificultad parece, no demasiado grande? ¿En qué estás pensando? Fiel de a su lado interrumpió el pensamiento de Albert. La chica de Gryffindor estaba mirando al chico a su lado con curiosidad. Parecía tener curiosidad sobre cuánto entendía Albert. Sabiendo que la otra parte era sólo un estudiante de primer año, debería estar confundida cuando se encontró con estas cosas. Pero Albert estaba pensando, ¿cuál? Significaba que todavía debería ser capaz de entender algo. Es difícil. La deformación del cuerpo humano es demasiado avanzada para mí ahora. Albert pensó por un momento y luego expresó su propia opinión. Hace un par de días, leí sobre la deformación del cuerpo humano en la biblioteca. El conocimiento de que Animagus es un tipo de magia que se transforma a uno mismo en un animal, es una excelente habilidad de transformación humana, pero ahora parece que... Animagus no es exactamente lo que imaginé. Porque después de convertirte en un animal, no puedes volver a cambiarlo por ti mismo. Fiel de explicó. Cuando entres en contacto con transfiguración avanzada lo entenderás. Solo. Se puede decir que los estudiantes de último año que pueden ser invitados por el profesor Mkgonagall en realidad no es mala en la transformación del cuerpo humano. Fiel, preguntó Albert con curiosidad, ¿alguna vez has pensado en convertirte en un animago? No, es muy difícil ser un animago. Fiel negó con la cabeza, pero, creo que con tu talento, puedes haber la oportunidad de convertirte en un animago. Tos, tos. La profesora Mkgonagall apareció junto a ellos en algún momento, por favor tosió y recordó. Tengo que recordarles a todos. Animagus no es lo que piensan, pueden tomarse el tiempo para encontrar fuera, pero, el tono de la profesora Mkgonagall hizo una pausa, miró fijamente a Albert y advirtió con severidad. Necesito advertirles a todos, nunca intenten precipitarse, especialmente cuando no hay nadie alrededor, solo los hará caer en una gran crisis. Algunos magos que intentan convertirse en animagos finalmente fallan y se vuelven mitad humanos y mitad bestias, acabando con su propia vida con dolor. Preocupado en absoluto, mientras esté dispuesto, puede convertirse en animago, porque, tiene un panel, por lo que puede hacer trampa. Fracaso de transformación. Mientras se eleve el nivel de habilidad de animagus, no existe. La explicación de la profesora Mkgonagall del artículo Transfiguration Todai no es la única actividad del club de transformaciones. En el resto del tiempo, todos practicarán o aprenderán magia de transformación juntos. Por esta razón, la profesora Mkgonagall asignó ratoncitos a todos con anticipación, que estaba preparado para que practicaran el hechizo de fuga. El hechizo del hechizo de fuga es. Desvanecerse sin dejar rastro. El hechizo en realidad no hizo desaparecer el objeto, sino que lo alejó y, hasta cierto punto, desapareció de la cara del lanzador. Tiene un efecto similar al encantamiento descalcificador, pero en opinión de Albert, el encantamiento descalcificador es más como una versión de bajo perfil del encantamiento de fuga, una versión de muy bajo nivel, por lo que puede dominar el encantamiento descalcificador. Bueno, Albert admite que su dominio del hechizo descalcificador tiene algo que ver con los paneles. La profesora Mkgonagall no le dio a Albert el ratoncito, pero le prestó una copia de Transfiguración Intermedia, que registraba el contenido de la invocación. Bueno, por cierto, la dueña del libro es Minerva Mkgonagall. Cuando Albert abrió la primera página del libro, descubrió que el nombre de la profesora Mkgonagall estaba escrito en ella. La profesora Mkgonagall le prestó el libro. Sin embargo, los libros de un profesor de Transfiguración Avanzada siguen siendo de gran valor, y el libro de Pociones Avanzadas del Príncipe Mestizo obtenido por Harry Potter es un ejemplo perfecto. Invocar es más difícil de lo que esperaba Albert. La premisa de usar la invocación es tener suficiente poder mágico para soportarlo. Es casi imposible que los nuevos estudiantes usen magia con éxito. Sin embargo, Albert no se dio por vencido. En el siguiente tiempo de práctica, estaba reflexionando sobre la técnica de invocación. Afortunadamente, la teoría de la deformación se actualizó al segundo nivel, de lo contrario, realmente no podía entender el contenido del libro. Efectivamente, Albert miró en secreto el panel de habilidades, y de hecho apareció una técnica de invocación. Albert se concentró, levantó su varita y susurró. Los crisantemos están floreciendo. Esta vez, la punta de la varita finalmente reaccionó. Eh, Albert extendió la mano y lo sacó para echar un vistazo, esto es, una rama de una flor. Su rostro se contrajo levemente, pero aún se consoló en su corazón, al menos convocó con éxito algo relacionado con los crisantemos. ¿Qué acabas de leer? Field se sintió atraído por la cosa en la mano de Albert, y la varita en su mano accidentalmente hizo clic en el pie de la mesa, y el pie de la mesa redonda desapareció en un instante. Cuidado, señorita fiel, la profesora Mkgonagall volvió a poner las patas de la mesa para ella, recordándole un poco enfadada. Si yo fuera usted, habría sido un refrigerio largo. Lo siento, profesor Mkgonagall. Field se disculpó rápidamente, pero sus ojos seguían enfocándose en la ramita en la mano de Albert. Después de que la profesora Mkgonagall se alejó, rápidamente la tomó y la miró más de cerca, realmente me sorprendiste, tal vez no tarde mucho, puedes hacerlo. Las flores son convocadas. Lo lograré. Albert asintió. Sin embargo, hasta el final del club de transformaciones, no pudo invocar con éxito un montón de crisantemos en flor. Capítulo 59. La fiesta del club de transfiguración continuó hasta las 9 de la noche, cuando Albert regresó a la sala común de Gryffindor con Fielt y Baker. En ese momento, los gemelos Weasley no habían regresado y Lee Jordan no sabía a dónde ir. El dormitorio estaba oscuro y Albert era el único. Después de encender los candelabros en el dormitorio, Albert regresó a la sala común con una tetera e iba a prepararse una taza de té con leche. Siempre hay dos teteras grandes en la sala común de Gryffindor, y en invierno los elfos domésticos proporcionan agua caliente. Si los estudiantes necesitan preparar té, pueden hervirlo en la chimenea. Por supuesto, las personas mayores pueden usar magia para hervir agua en una tetera simplemente moviendo su varita. Albert regresó al dormitorio con la tetera hervida y sacó la lata de su maleta, que contenía té con leche en polvo. El té con leche preparado con esta cosa sabía normal, pero no le importó y lo iba a preparar él mismo. Una taza. Uh, ¿qué pasa con la taza? Albert miró a su alrededor, extendió la mano y recogió la taza de té en el gabinete, vertió un poco de té con leche en polvo en la taza, agregó azúcar, vertió agua hirviendo y revolvió cómodamente. Cuando Albert lo tomó para beber, su mano se detuvo, puso la taza de té frente a él con desconfianza y miró más de cerca. La última vez, después de ver una taza de té que se muerde la nariz en la tienda de bromas de Joko, siempre sintió que debía tener cuidado al beber té. Después de todo, hay tres bromistas en el dormitorio y pueden ser engañados si no tienen cuidado. Olvídalo, cómprate una taza de té, murmuró Albert. Dejó la taza de té, tomó su varita y golpeó el dulce de chocolate sobre la mesa, convirtiéndolo en una taza de té. La magia es bastante conveniente. Albert se preparó una taza de té con leche, se llevó un sorbo a la boca y murmuró, sería incluso mejor si pudiéramos tener más galletas. Después de beber una taza de té con leche, Albert sacó pociones mágicas y pociones de su cajón y comenzó a leer, sin olvidar que Snape se iba a encontrar en problemas en clase. Fred y George no tardaron mucho en regresar al dormitorio, cubiertos de detergente. Es un desastre, George se sentó débilmente en la silla, estiró la mano, se frotó el brazo derecho y se quejó. Felch nos causó problemas deliberadamente, y todos los trofeos e insignias tuvieron que limpiarse tres veces antes de estar satisfecho. Fred no pudo evitar gemir. Los músculos de mi brazo están rígidos. Es un trabajo duro. Albert sonrió y dijo, ¿Quieres té con leche? El té con leche no me está esperando. ¿Traes? Lee Jordan distribuyó las empanadas de la cocina a todos, ¿qué tal el Transform Club? Muy bien, el nivel de transformación de todos es muy alto, y la profesora Mkgonagall en realidad está hablando de transformación humana. Estaba perdido, y ella me pidió que practicara la invocación. ¿Habéis aprendido la invocación? Los tres estaban sorprendidos. Los crisantemos están floreciendo. Susurró Albert, no había crisantemos en flor en la varita, pero un montón de pétalos cayeron al suelo. Eso es todo por ahora. Albert levantó su varita y apuntó a los pétalos en el suelo. Límpialo. Me atrevo a decir, debe ser difícil. Es difícil, esto es conocimiento de quinto grado. Quiero. Me toma un tiempo aprender. Increíble, estoy exhausto. Fred tomó un trozo de pastel, le dio un mordisco y se quejó. Felch es tan molesto. Hay otras cosas en el dormitorio. ¿Una taza de té? Iré. Albert estaba a punto de usar transformación para conjurar una taza de té, cuando de repente escuchó a George preguntar. ¿De quién es esta taza de té con leche? Espera un minuto. Eso es morderte la nariz, una taza de té. Antes de que Lee Jordan pudiera terminar de hablar, escuchó un grito de George. Cuando George estaba a punto de beber té, la taza de té de repente le mordió la nariz y el té con leche en la taza de té lo salpicó por todas partes. ¿Qué diablos es esto? George se quitó la taza de té de la nariz con fuerza, y la taza de té abrió su boca para morderle el dedo. La taza de té que se muerde la nariz de Sabo. Fred señaló la nariz de George y no pudo evitar reírse. Pero se olvidó, le dio un gran mordisco al pastel en la boca y casi se ahoga mientras muere. Cállate, Fred George puso la taza de té sobre la mesa con fiereza, su nariz estaba roja por el mordisco de la taza de té y las comisuras de su boca estaban torcidas por la ira. Tos, tos, casi me atraganto hasta la muerte. Fred tomó la taza de té con leche que Albert le entregó, tomó un gran trago en su boca y tragó el pastel en su boca. No pienses en resbalar. Lee Jordan, esto es definitivamente lo que compraste, ¿verdad? Gilipollas, no corras. ¿Quién te dijo que lo bebieras tú mismo? Claramente te dije que no usaras esa taza. Lee Jordan se rió mientras corría, no había nada que pudiera hacer, la nariz de George es tan graciosa, estaba un poco roja e hinchada, además, claramente puse la taza de té en mi gabinete, y no sé quién la usó. Acabo de beberlo. Encuentra una taza para el té y úsala. Albert miró la taza que se había calmado y sacudió la cabeza. Sin embargo, pensé que podría ser la taza de té que se muerde la nariz de Saeki, por lo que no se atrevió a usarla para beber té con leche. Mira, Albert notó que algo andaba mal con la taza de té, ¿por qué no lo descubriste tú mismo? Deja de perseguir. No importa, estás tan enojado, déjame golpearte y estarás bien. No lo quiero. Hola, ellos dos, Fred bebió el té con leche cómodamente y comió el pastel que Lee Jordan trajo, y continuó el tema justo ahora. Cuéntame sobre el club de transfiguración. Muy bien, todos son los mejores. Albert relata brevemente lo que vio en el club de transfiguración. Solo hay doce miembros. Me atrevo a decir que la profesora Mkgonagall valoraba a todos los genios talentosos, Fred no pudo evitar suspirar después de escuchar esto, especialmente cuando escuchó que alguien tiene el mayor potencial en la transformación del día. El recién llegado a otorgar. Ustedes dos, si no regresan, el té se acabará. Albert caminó hacia la puerta y les gritó a los dos que estaban peleando juntos. Déjame un poco. Lee Jordan dejó escapar un grito lastimero. Cuando él y George regresaron, sus narices estaban rojas e hinchadas. Obviamente, ambos se dieron un puñetazo amistoso. Por cierto, fui al campo de Kidditch con ese tipo llamado Anjie, o algo así, dijo Lee Jordan de repente. Angelina. Sí, Angelina, vuela muy bien. ¿No es eso bueno? Preguntó Albert sin dudarlo. Muy bien, los tres miraron a Albert con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿qué debes hacer? Escuché que habrá un perseguidor que se graduará el próximo año, Lee Jordan frunció el ceño. Tienes que entender, Albert dejó su taza de té y dijo con calma. Si todos los miembros de nuestro dormitorio se unieran al equipo de Kidditch, ¿qué pensarían los demás? Sin embargo, unirse al equipo de Kidditch no es una cuestión de fuerza. Jorge frunció el ceño. Aunque entres por la fuerza, otras personas chismearán, y lo que es peor, una vez que el Kidditch pierda poder, la olla se pondrá en la cabeza de Charlie. Albert miró a los tres y dijo, gente eso es todo, si este asunto fuera cambiado a otra persona, definitivamente estarías insatisfecho. Levantó la mano para detener a los tres y continuó, además, me temo que no tengo mucho tiempo para participar en el entrenamiento de Kidditch. Un canal para ti, un canal para todos, Cigname Audionovelas capítulo 60. El viernes fue un día crucial para Albert. La trayectoria de las escaleras móviles y algunos de los pasajes del castillo cambiarán hoy. Para evitar perderse en su camino al restaurante, decidieron ir al restaurante con los otros mayores. ¿Qué clases tenemos en la mañana? Lee Jordan puso dos terrones de azúcar en el cereal de leche y le preguntó a George a su lado. Dos clases de porciones en la mañana, dijo Albert, después de limpiar las salchichas del plato, con los estudiantes de Slytherin. Recuerdo que el profesor de porciones era Snape, dijo George de repente. Snape, oh, la que Albert quería fotografiarlo la última vez. Lee Jordan recordó algo, por cierto, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Cuál? Albert miró a Lee Jordan con recelo. No dijo Snape que quería interrogarte. Recordó Fred. Oh, dijiste eso, no debería haber problema. Albert ojeó deliberadamente el libro anoche, y puede recordar la mayor parte del contenido del libro, siempre y cuando no sea muy complicado, no te preocupes. Recuerdo a Snape como el decano de la casa Slytherin. Sí. George inclinó la cabeza y susurró. Todos decían que sólo favorecía a sus propios estudiantes y que nunca daría nada más que Slytherin. Los estudiantes universitarios obtienen puntos extra. Ten cuidado, te están mirando. Dijo Albert en voz baja. Esto sorprendió a George, se apresuró a retraer la cabeza, miró a su alrededor con cuidado, pero no encontró el cuerpo de Snape, sabía que había sido engañado y miró a Albert insatisfecho, bastardo punto punto punto. ¿Por qué puedes jugar tal broma sería? Angelina caminó con cansancio a su lado y se sentó, mirando a las personas que se reían, no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo, hoy es realmente malo, estoy perdida. Casi no puedo encontrar la ubicación del restaurante. Albert volvió la cabeza hacia Angelina y dijo, escuché que te convertiste en un jugador de respaldo de Kidditch, felicidades. Gracias. Angelina miró a Albert con sospecha, también aprendió de Lee Jordan. Charlie tenía la intención de traer a Albert al equipo de Kidditch. Sin embargo, a la otra parte no parece importarle su posición y es probable que se la lleve él mismo. No olvides traer lo que necesitas para la clase de pociones más tarde, y será mejor que no lleguemos tarde y no le des a Snape la oportunidad de molestarnos después de desayunar, Albert sacó su mochila y sacó otra copia de mil hongos y hierbas mágicas y empieza a ojearlo. El aula de pociones se encuentra en un sótano debajo del castillo. Entraron por otra puerta en el vestíbulo y bajaron las escaleras hasta el fondo del castillo, que era más lúgubre que el edificio principal del castillo de arriba. Entraron al salón de clases y encontraron que los estudiantes de Slytherin ya habían llegado. El salón de clases de pociones no es grande, pero puede albergar al menos a 20 estudiantes. Las paredes alrededor del salón de clases están revestidas con varios frascos de vidrio empapados en taxidermia, y los débiles de corazón se horrorizarán. Se siente un poco como un cadáver empapado en formalina en la clase de biología. Albert se sentó junto a Lee Jordan, miró los frascos de vidrio a su alrededor y no pudo evitar quejarse. Cuando Albert miró alrededor del aula, notó el gabinete de almacenamiento colocado en la esquina, que puede almacenar varias materias primas que los estudiantes pueden usar al hacer pociones, o el libro Fabricación avanzada de pociones perteneciente al príncipe mestizo. Desde el podio, Snape miró a los estudiantes que entraban al salón de clases, y detrás de él había una pizarra llena de ingredientes y métodos de preparación para la poción contra la sarna. Albert levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Snape, sonrió cortésmente y luego desvió la mirada, esos eran un par de ojos oscuros, vacíos e indiferentes, lo que hizo que Albert se sintiera muy incómodo. Poco después sonó el timbre de clases. Snape recogió la lista y, después de ver el nombre de Albert, se detuvo un momento, luego apartó la mirada y siguió rodando. La preparación de pociones es un proceso preciso y riguroso, y muchas personas no creerán que en realidad es magia, la voz de Snape era fría, como el viento frío que sopla en invierno, y la cara indiferente combinada con la falta de la voz de la emoción hace que los estudiantes en el salón de clases no se atrevan a ser traviesos en el salón de clases. Todos los años, me encuentro con algunos idiotas que queman calderos, dijo Snape con indiferencia, mirando a los estudiantes en el salón de clases, no espero que realmente aprecies la belleza de las pociones, solo espero que esos idiotas no lo hagan. Te entre ustedes. Después de que Snape terminó sus comentarios de apertura, la clase se quedó en silencio. Anderson. Dijo Snape de repente, ¿qué obtengo si agrego polvo de raíz de Narciso a una infusión de Ajenjo? Albert intercambió miradas con Lee Jordan, se encogió de hombros y se puso de pie, podía sentir que todo Ben se miraba a sí mismo, pero él no estaba nervioso en absoluto, y respondió a la pregunta de Snape prolijamente. Consigue una pastilla para dormir muy poderosa, se llama agua de vida y muerte. Si te pido que me consigas un bezoar, ¿dónde lo vas a encontrar? Snape se acercó al lado de Albert, ejerciendo una presión invisible sobre él. El bezoar es una especie de piedra extraída del estómago de una vaca y tiene un fuerte efecto desintoxicante, dijo Albert sin comprender. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia entre Aconitum aconitiformis y aconitum vulgaris? Aconitum aconitum aconitiformis y aconitum vulgaris son la misma planta, y también se les llama colectivamente aconitum. Fue copiado del libro tal como es, dijo Snape con desdén. Pero básicamente correcto. Albert se sentó de nuevo, y parecía que había pasado la pregunta de Snape sin problemas. Lee Jordan, a su lado, levantó el pulgar en silencio, mientras que Fred y George detrás de él intentaron no reírse. De hecho, todos adivinaron el problema de Snape y no pudieron ayudar a Albert en absoluto. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no lo escribes todo? Dijo Snape de regreso al podio, girándose hacia todos. Hubo un repentino susurro de plumas y pergaminos en el salón de clases. ¿Leíste todo el libro? Susurró Shanna, admirando a Albert por responder a la pregunta de Snape. Cualquiera con discernimiento podía ver que Snape estaba buscando problemas con Albert. Albert no respondió, solo se llevó el dedo índice a la boca e hizo un gesto silencioso, luego levantó el dedo hacia Snape. Snape miró a Shanna con tristeza y dijo con indiferencia. No hables en clase, Gryffindor tiene razón. De hecho, Shanna definitivamente no fue la única que habló, y todos los estudiantes de Gryffindor lo sabían. Llegaron, las pociones el profesor tiene como objetivo su propia academia. Justo ahora es el mejor ejemplo, la respuesta de Albert es perfecta, al menos en otras clases, otros profesores le darán a Gryffindor al menos cinco puntos, pero Snape no. Se decía que Snape solo favorecía a sus propios alumnos, y ahora parecía que eso no era mentira. No importa si son puntos extra o no, a Albert no le importa. Está mirando en secreto al profesor de pociones frente a él, emparejándolo con el Severus Snape en su memoria. Nariz delgada y aguileña, lo suficientemente sombrío, inmóvil. ¿Tienes el pelo grasiento? Pues puede que te lo hayan lavado. Para resumirlo en las palabras de Tom, Snape realmente no se veía como un buen tipo. Capítulo 61 La clase de pociones continuaba y Snape les estaba dando instrucciones a todos para que prepararan una poción que pudiera curar la sarna. Después de explicar cómo preparar la poción contra la sarna, dividió la clase en dos grupos y les pidió a todos que prepararan la poción contra la sarna. Albert y Lee Jordan fueron naturalmente asignados a un grupo que les hizo la misma mesa. Leamos los pasos varias veces primero y luego empecemos a preparar la poción contra la sarna para evitar errores en los pasos de preparación, recordó Albert. Mientras los pasos sean correctos, el producto final no será muy diferente del libro. Lo que más temo es la mezcla aleatoria de materiales medicinales. Albert abrió la poción mágica y poción, memorizando la configuración de la poción para tratar la sarna, ignorando por completo a Snape que arrastraba su capa negra detrás de él. Después de que Snape se fue, Albert tomó la medicina que necesitaba de su botiquín. Unos dientes de serpiente venenosos, una cebolla pongo, un paquete de ortigas secas, un frasco de babosas cornudas, unas pocas espinas de puerco spin. Tú estás a cargo de cocinar las babosas cornudas, y esto toma al menos de 33 a 45 minutos. Albert le entregó a Lee Jordan sus pinzas. Está bien, déjamelo a mí, Lee Jordan no tuvo objeciones. Tomó las pinzas que Albert le entregó y sacó la repugnante babosa con cuernos del frasco. Habiendo dicho eso, cuesta uno galeón vender una lata en la farmacia. Recuerda limpiarlo primero. No necesitas poner mucha agua en el crisol. Ten cuidado de que hierba y se desborde, agregó Albert. Luego comenzó a moler los colmillos de la serpiente con un mortero, y el libro requería que se molieran hasta convertirlos en un polvo fino, un trabajo laborioso. Comparado con la habilidad práctica de Albert, otros estudiantes son un poco cabrones. Por supuesto, esto puede tener algo que ver con que Albert eleve su fabricación de pociones al nivel 1. Snape todavía estaba deambulando por el salón de clases, viendo a los estudiantes pesar órtigas secas y rechinar los dientes de serpiente. Casi todos los estudiantes fueron criticados, excepto Albert y George. Después de todo, Snape no pudo encontrar nada que criticar, excepto que eran un poco más lentos que los demás. Luego, pesa las órtigas secas. Albert miró la espalda de Snape que se alejaba y le recordó en voz baja. Presta atención al peso, no lo peses mal. Está bien. Lee Jordan estaba de buen humor, Snape. No molestarlos. Albert laboriosamente cortó la cebolla pungo en rodajas finas. Media hora después, Lee Jordan recordó. La babosa cornuda está hervida. Albert inmediatamente se inclinó y apuñaló a la babosa cornuda con un tubo de vidrio. Después de confirmar que estaba completamente hervida, puso el agua vertida, dejando hervida. Babosas. Después de que los materiales estén listos, el siguiente paso es preparar la poción para el tratamiento de la sarna. Primero, agregue el polvo venenoso de dientes de serpiente al crisol, revuélvalo lentamente para que se mezcle completamente con el agua, y la poción en el crisol se disolverá gradualmente. Se vuelve azul oscuro. ¿Es azul oscuro? Lee Jordan tan inclinó la cabeza para ver el color de la poción en el caldero. Es azul oscuro. Albert Lee puso la cebolla pongo en rodajas finas en el crisol y continuó calentándola durante unos 10 segundos. Como se registra en el libro, la poción cambió gradualmente de azul oscuro a rojo. Cuando el color no cambia, el siguiente paso es rociar lentamente la ortiga seca y revolver la poción hasta que el color se vuelva rosado. Continúe agregando una cucharada pequeña de mucosidad de oruga a rober, luego continúe y revuelva, y el medicamento en el interior se vuelve verde, murmuró Albert mientras operaba. El siguiente paso es agregar una cucharada de babosas cornudas guisadas y revolver hasta que la poción se vuelva azul verdosa. Después de completar el paso anterior, Albert levantó el caldero del fuego. Si no lo quitas del fuego, agregar la espina de puerco spin directamente hará que la poción falle directamente, y Snape también se lo recordó especialmente a todos. Albert tomó las dos espinas de puerco spin que le entregó Lee Jordan, las puso lentamente en el crisol y luego comenzó a revolver en el sentido de las agujas del reloj tres veces, haciendo que la poción azul verdosa original se volviera azul gradualmente. Finalmente terminé la poción con un movimiento de la varita sobre el caldero. ¿Funcionó? Preguntó Lee Jordan nerviosamente. ¿Qué piensas? Albert quería tomar una cuchara, ponerla en la botella de cristal y dársela a Lee Jordan a su lado, para que pudiera ver claramente el color de la poción. Éxito. Lee Jordan miró con entusiasmo la poción contra la sarna en la botella de poción. El color de la poción era básicamente el mismo que la descripción en pociones mágicas y pociones. Sí, no es fácil Albert apagó el fuego. Aún así, estaba un poco escéptico sobre la eficacia de la poción contra la sarna. Cuando estaba embotellando la poción y escribiendo su nombre, Albert de repente olió un olor repugnante, giró la cabeza y vio que el caldero de Freddy George estaba burbujeando, la poción en el caldero estaba burbujeando, de un marrón muy desagradable. Espera, quita el caldero del fuego antes de agregar las espinas de puerco. Spin Albert detuvo la decisión de muerte de George que podría quemar el caldero. Aún así, eso no salvó su poción contra la sarna. Wesley, dime, ¿qué son ustedes? Snape caminó detrás de los gemelos con una expresión en blanco. Poción para la sarna, susurró George. Snape preguntó con indiferencia, ¿de qué color se ve la poción contra la sarna en el libro cuando está terminada? Azul. Barrió la poción del caldero con un movimiento de su varita. Anderson, ¿dónde está su poción? Aquí, señor. Lee Jordan rápidamente le entregó la poción azul para la sarna, y con aire de suficiencia sacudió su dedo índice hacia los gemelos donde Snape no estaba prestando atención. Pasó mal, dijo Snape mientras tomaba la botella de vidrio y miraba la poción contra la sarna adentro. ¿Qué es lo que apenas pasa? Después de la clase, Lee Jordan les dijo enojado a los gemelos. ¿Qué es esto? De hecho, las pociones preparadas por personas para tratar la sarna no están a la altura? Y. ¿Por qué tenemos que escribir un artículo después de haberlo preparado con éxito? Pociones para tratar la sarna 2 un papel de un pie de largo. Cállate, si quieres meterte en problemas, dijo Fred, señalando a Snape mientras se acercaba. Tos, tos, Albert. Se aclaró la garganta y le dijo a Lee Jordan. Tal vez, el profesor Snape cree que tenemos talento para las pociones y quiere cultivarnos bien. Verá, nadie más es tratado así, ¿verdad? Espero que su artículo sobre la poción contra la sarna no me decepcione, señor Anderson. Snape se volvió hacia Lee Jordan y dijo, en cuanto a usted, dé el papel no tiene que estar escrito. ¿Qué quiere decir? Murmuró Lee Jordan, mirando la espalda de Snape. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que no mereces una atención especial, Fred finalmente no pudo evitar reírse después de que Snape se fue, levantó la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Albert y dijo, parece que el profesor Pude Snape realmente tiene la intención de para darte un cuidado especial, quizás quiera invitarte a unirte al club de pociones. Entonces solo puedo negarme, después de todo, ya me he unido al club de transformaciones. Dijo Albert solemnemente. Al momento siguiente, los tres se rieron aún más fuerte. Por supuesto que podían adivinar que Snape estaba descontento con Albert, pero no había una buena manera de llevarlo, así que solo podían recurrir a esto y darle a Albert el llamado cuidado especial. Después de todo, a los estudiantes, no a muchos les gusta hacer la tarea, especialmente la tarea extra. Capítulo 62 Albert, ¿estás bien? Shanna se sentó junto a Albert durante el almuerzo, y todavía estaba cavilando sobre la inexplicable deducción de un punto por parte de Snape en la mañana. ¿Está bien, qué pasa? Albert hábilmente untó mucha mayonesa en su sándwich, luego agregó tomates en rodajas, dos trozos de tocino frito y finalmente una salchicha fría. Cubrir con rebanadas de pan. Por cierto, aún puedes comer. Shanna susurró, ¿ofendiste al profesor Snape en alguna parte? No. Dijo Albert sin dudarlo. De hecho, incluso si lo hay, no lo admite, la respuesta solo será no. Sé sobre esto, George, que sostenía un trozo de pastel en su boca, sonrió y le dio un mordisco, esto tiene que comenzar desde dos días antes del comienzo de la escuela, cuando estábamos vagando por el castillo, y sucedió para encontrarse con Snape, Albert fue y le preguntó a Snape si podía tomar un adioto. Hablando de esto, George quería reírse. Sí, sí, lo recuerdo, eso fue lo que pasó. Fred junto a él agregó. Después, Snape dijo que le preguntaría a Albert en la clase de pociones. Entonces, ¿qué pasó en la mañana? Dijo Shanna sorprendida. Snape no dejó que Albert se desinflara, así que cambió el método. Le Jordan continuó el tema. Es por eso que nuestro profesor de pociones le dio tarea extra a Albert después de clase. ¿Quieres decir con desinflarme? Albert tosió y dijo solemnemente, el profesor Snape cree que tengo un buen talento para las pociones y me va a dar un cuidado especial. Esto es para entrenarme en el nivel de pociones, dices. Sí, acabamos de cometer un desliz de lengua. Los gemelos rápidamente cambiaron sus bocas y así es, así es como se veían. Shanna también se divirtió con las palabras de varias personas, pero aún así preguntó con recelo. ¿Está bien tu trabajo? No es nada, escribiré uno y dos, dijo Albert a la ligera, voy a ir a la biblioteca más tarde, me daré prisa y terminaré los dos trabajos. Comerlo. ¿No tenemos mucho tiempo para terminar nuestra tarea? Fred, George y Le Jordan miraron a Albert con incredulidad, todos ellos incrédulos. Descubra por qué Albert tiene tanta prisa por hacer su tarea. No tomará mucho tiempo. Albert le dio un gran mordisco al sándwich, lo masticó lentamente y se lo tragó. Además, es mejor no amontonar toda la tarea, para que haya tiempo libre para hacer otras cosas. No te importa si te escribo más tarde. Shanna junto a ella parpadeó y dijo, será más rápido para dos personas encontrar información juntas. Tal vez, para ave de una familia Mugle. Para Ted y Shanna, es un hábito terminar la tarea lo más rápido posible. Los weasley y Le Jordan se alejaron apresuradamente de ellos, por temor a contraer una terrible enfermedad que los mataría si no hacían su tarea de inmediato. Está bien. De hecho, tenían miedo de que ellos también fueran arrastrados por Albert para hacer su tarea. Obviamente todavía hay mucho tiempo, y ahora estoy apurado para terminar lo que estoy haciendo. Ejem, eso, Fred cambió el tema rígidamente, vamos a mirar fuera del castillo más tarde, ¿quieres ir con nosotros? No podemos ir al bosque. Albert no podía ayuda levantó las cejas, no se arriesgaría fácilmente hasta que dominara el poder de protegerse a sí mismo. No dijimos. ¿Qué íbamos al bosque? George dijo con una sonrisa. Eso es lo que dijiste. Gemelos pero un visitante frecuente del bosque prohibido. Así es. Bueno, me refiero a caminar, de todos modos, todavía hay algunos lugares en el castillo en los que no he estado, Fred Chao cambió rápidamente sus palabras. No planeamos ir al bosque, así que vayamos allí y echemos un vistazo. Recuerdo que hay una cabaña de troncos en el borde del bosque prohibido, agregó George de inmediato. Albert miró hacia el techo, estaba nublado, un, está bien salir a comer. Está bien. Estuvo de acuerdo. Entonces vámonos. Los gemelos sujetaron los hombros de Albert a un lado. Espera, el sándwich está a punto de caer. No te preocupes, te lo guardaré. Lee Jordan tomó el sándwich con una sonrisa. Nos vemos a las dos. Albert y Diana saludaron, y se fueron retenidos por tres personas. Sal del castillo. De hecho, había una cabaña de troncos en el borde del bosque prohibido, y mientras caminaban hacia la cabaña, encontraron al guardabosques afuera de la casa manejando una piel de visón. A su lado, un sabueso negro ladraba abajo a su lado. El guardia del coto de caza levantó la cabeza y miró a los cuatro Alberts que caminaban y dijo. Chicos, no se queden aquí, hay hombres lobo aterradores en el bosque prohibido, y pocos de los que entran pueden venir. Salgan sanos y salvos. No quiero ayudarlos a recoger los cadáveres. Albert levantó la cabeza para mirar al sabueso negro que ladraba, sacó la salchicha mordida de su sándwich y la sacudió frente al sabueso negro. Es tan grande. Murmuró Lee Jordan, y aunque se habían visto una vez, le tenía un poco de miedo a Hagrid. Después de todo, la altura y el vestido de la persona frente a él realmente, les daba una gran sensación de opresión. ¿De verdad hay un hombre lobo en el bosque prohibido? Albert no tenía miedo en absoluto y caminó hacia el otro lado. Si no hubiera aprendido del libro que el personaje de Hagrid no era malo, nunca hubiera pensado en contactarlo después de ver su apariencia. Fred tiró del par de Albert detrás de él y se fue rápidamente. Albert los miró sin palabras, bueno, admitió que su coraje estaba en la cognición. De ninguna manera, el guardabosque se veía un poco aterrador, de al menos 15 pies de altura, con una cara feroz, brutal y barbuda y un abrigo de piel remendado que parecía el bárbaro legendario, si caminaba por la ciudad a altas horas de la noche, no lo sé. No sé cuántas personas estarían asustadas. Al escuchar esto, Hagrid se quedó atónito, pero no esperaba estar familiarizado con eso. Albert le dio un mordisco al sándwich, se agachó y sacudió la salchicha frente al sabueso negro, y el ladrido grave original se detuvo gradualmente. Caminó lentamente hacia Albert moviendo la cola, puso su nariz en la salchicha y la olió, luego tomó la salchicha en su boca y se la comió, las tres personas detrás quedaron estupefactas al ver esta escena. ¿Sigue siendo un sabueso feroz? Hagrid también estaba atónito, no esperaba que su perro fuera comprado por media salchicha. En otras palabras, este pequeño no es demasiado valiente. Capítulo 63 ¿Cómo se llama? Preguntó Albert después de meterse el sándwich en la boca y frotar la cabeza del sabueso con ambas manos. Sí, respondió Hagrid inconscientemente. ¿Ya? Se siente como si el impulso del perro grande hubiera desaparecido de repente, ¿qué tal si lo llamamos Spique? Albert casualmente le dio a Yaya un nuevo nombre. Creo que es bueno que te llamen Fang y Hagrid dejó de limpiar el bisón y sacudió la cabeza para rechazar la amabilidad de Albert. Mi nombre es Albert Anderson, ¿tú también eres profesor en Hogwarts? Preguntó Albert a sabiendas. No, soy el guardia del coto de caza Hagrid siguió negando con la cabeza. ¿El coto de caza se refiere al bosque de allí? Albert levantó el dedo y señaló en dirección al bosque prohibido. Antes de que Hagrid pudiera responder, continuó. Escuché que hay hombres lobo en el bosque, ¿es cierto? ¿Eres un estudiante de Ravenclaw? Preguntó Hagrid con incertidumbre. Albert entrecerró los ojos a los tres detrás de él y se rió por lo bajo y respondió. No, todos somos estudiantes de Gryffindor. Oh, estudiantes de Gryffindor. Ejem, Albert, ¿cómo sabes que este perro te frotará la cabeza? Solo sentí que era bastante feroz. George rápidamente desvió la atención de Hagrid. Los tres se acercaron y comenzaron a frotar la cabeza del perro de Fang Fang. La intuición, probablemente. Yo mismo tengo un gato, pero no lo traje a la escuela, Albert casualmente dio una excusa para mentir, por cierto, señor guardia del terreno de caza, no le importa dejarme tomar un foto otro día. Puedes llamarme Hagrid. Hagrid no se negó, de repente recordó algunos eventos pasados. Bueno, señor Hagrid. Bueno, Hagrid, Albert tranquilamente acercó la relación. ¿Para qué estás tomando fotos? Preguntó Hagrid. Quiero que mi familia sepa sobre mi vida en Hogwarts, son nubles y no saben nada sobre Hogwarts, explicó Albert. Es mejor no revelar demasiado sobre el mundo mágico a los mugles, podrías meterte en problemas, recordó Hagrid con el ceño fruncido. Oh, ya veo. Albert miró a Hagrid, lo pensó, pero luego dijo al revés. ¿Por la ley de secreto? ¿Sabes esto? Hagrid estaba un poco sorprendido de que Albert supiera sobre la ley de secreto. Sí, un mago Mugle que acaba de ingresar a Hogwarts debe tener un conocimiento muy limitado del mundo mágico. Albert le contó brevemente a Hagrid sobre la desgracia de Truman. El guardia del coto de caza quedó atónito después de escuchar esto y dijo en voz baja, no sé mucho sobre la ley del secreto. Solo sé que los magos menores de edad serán advertidos si usan magia frente a los miembros de la familia Mugle. Usar magia frente a Mugles es un acto criminal y será expulsado directamente. ¿Ha habido algún caso de expulsión de Hogwarts? Carta de advertencia. Hasta donde yo sé, no debería haberlo. Hagrid tampoco fue muy claro. Tu incidente es un caso especial, explicó Fred, aclarándose la garganta, solo se puede decir que el desafortunado Truman chocó accidentalmente contigo. Los jóvenes magos Mugles deberían tener algunos, pero generalmente se sienten intimidados por la carta, no se atreven a usar magia a riesgo de ser expulsados. Por cierto, Hagrid, hay criaturas peligrosas en el bosque prohibido. ¿Por qué Dumbledore no permite que los nuevos estudiantes entren en el bosque prohibido? Albert retiró el tema y habló sobre los temas que a todos les interesaban ahora. Hay muchos animales peligrosos y mágicos en el bosque prohibido. Hagrid asintió. ¿Como un hombre lobo? Preguntó Albert con una ceja levantada. Sí, hombre lobo. ¿No se dice que si te muerde un hombre lobo, te convertirás en un hombre lobo? ¿Dumbledore en realidad permite que los estudiantes sean vecinos de los hombres lobo? Albert planteó sus dudas. Los hombres lobo están en las profundidades del bosque prohibido, por lo que no aparecerán se esquivaban un poco, obviamente con una conciencia culpable. Hagrid, ¿alguna vez has visto un unicornio? ¿Y cuál es la primera pregunta? Susurraron los tres a su lado. ¿Diezio doce? Sin embargo, los tres todavía admiraban a Albert, y todos habían notado que Albert había arruinado la situación en el bosque prohibido casi con solo preguntar. También descubrieron que Hagrid tenía debilidad por los dragones de fuego, Hagrid estaba particularmente emocionado de presentarlos. En cuanto al bosque fuera del bosque prohibido, en realidad no hay peligro. Los estudiantes ocasionalmente toman clases allí, pero si continúan adentrándose en el bosque prohibido, pueden encontrar centauros, hombres lobo, unicornios y otras criaturas mágicas en el bosque prohibido. Al ver que Albert tenía debilidad por los unicornios, Hagrid le dio un pequeño manojo de pelos de cola de unicornio y, antes de irse, advirtió a los cuatro que no intentaran entrar en el bosque prohibido. Albert se detuvo, de repente giró la cabeza y preguntó, Hagrid, ¿hay un árbol guardián en el bosque? ¿El árbol guardián? ¿Te refieres al árbol Yamanashi? Preguntó Hagrid confundido. Si Albert asintió y dijo, este tipo de árbol ha sido mencionado en la a los espíritus malignos, me refiero a ahuyentar a las criaturas mágicas oscuras. Es realmente útil. Hagrid asintió. Camino. Eso y me puedes ayudar y quiero decir que quiero una pequeña sección de ñame muerto. ¿Para qué quieres esa cosa? Preguntó Hagrid con desconfianza. Voy a hacerle un regalo a mi hermana. Escuché que el árbol protector tiene el efecto de refugio. Puedo pagar algunos tengo tiempo de ir al bosque para ayudarte a echar un vistazo, pero no esperes demasiado, la maceta protectora de árboles generalmente no permitirá que la gente toque el peral de montaña de voluntad. Hagrid entendió las palabras de Albert. Sentido. Yamanashi, ¿proteges a tu familia? Eso es genial. Gracias, Hagrid, dijo Albert agradecido, y comenzó a pensar en qué regalo de Navidad darle. De nada Hagrid se rascó la cabeza, avergonzado. Al igual que Pam, Hagrid claramente no es tan feroz como parece. Eres increíble. En el camino de regreso al castillo, los tres elogiaron a Albert con un pulgar hacia arriba. ¿Lo quieres? Preguntó Albert, sacando el pequeño manojo de pelos de cola de unicornio de su bolsillo. Olvídalo, ¿para qué quieres esto? Dárselo a mi hermana por su cumpleaños, nunca debe haber visto un pelo de cola de unicornio. Albert ya lo ha pensado, si no hay madera del peral de montaña, hizo un brazalete con pelo de cola de unicornio y se lo dio a Nia como regalo de cumpleaños. ¿Regalo de cumpleaños? Varias personas se miraron entre sí. Por cierto, ¿qué regalo de cumpleaños le dimos sajín y este año? Fred le preguntó de repente a su hermano gemelo. Varita de regaliz. ¿Y qué hay de rom? Preguntó Fred de nuevo. Fudge moscas y pinchos de cucarachas, dijo George sin dudarlo. Albert de repente sintió que no era fácil para rom apoyar a un hermano así. Capítulo 64 Después de regresar a la sala común de Gryffindor, Albert se preparó una taza de té con leche y le preguntó a su compañero de cuarto si quería ir a la biblioteca para hacer la tarea de encantamientos, los tres se despidieron y bajaron a la biblioteca. Durante las horas de clase, no hay mucha gente en la biblioteca. Albert entró en la biblioteca y vio a Shanna, que estaba ojeando el libro en busca de información de un vistazo. Caminó hacia la niña, acercó la silla con cuidado y se sentó y dijo en voz baja espero no estar tarde. Ver llegó a tiempo, eran exactamente las dos en punto. No, la tarea en la clase de encantamientos es un poco difícil y no encontré mucha información útil. Hay varios libros al lado de Shanna. Llegó media hora antes, pero sacudió la cabeza y saludó directamente a Shanna para que fuera a la sección C a buscar los libros que necesitaba en la quinta fila de estanterías. En otras palabras, la maldición seleccionada del siglo 19 que tomé prestada la última vez aún no ha sido de vuelta. Sin embargo, la maldición seleccionada del siglo 19 está casi terminada, y como era de esperar, debe leerse pronto, es mejor traerlo, después de todo, se acerca el momento de tomar prestado el libro. Albert sacó el logro de la conjuración que encontró de la estantería y se lo entregó a Shanna a su lado. La joven bruja miró el libro que Albert le entregó con asombro. Pronto, Albert sacó la selección de maldiciones del siglo 18 que estaba buscando y regresó al escritorio con Shanna. ¿Cómo sabes que este libro tiene lo que estamos buscando? Shanna se sorprendió al descubrir que los dos libros que escogió Albert tenían la información que estaban buscando y luego se sintió deprimida nuevamente en qué estaba trabajando tan difícil encontrar la información justo ahora realización de hechizos es realmente muy útil al menos cuando se trata de la prueba escrita explicó Albert el hechizo brillante se inventó en el siglo 18 por lo que debería poder encontrar información relevante bien por qué no fuiste a Ravenclaw preguntó Shanna con desconfianza quién sabe Albert se encogió de hombros y susurró tal vez el sombrero seleccionador piensa que estaré mejor en Gryffindor oración por ejemplo el encantamiento luminoso fue inventado en el siglo bruja llamada Levina Monk Stanley que era muda en el departamento de misterios del ministerio de magia descubrimiento del encantamiento de encender la varita un día mientras buscaba una pluma perdida en un rincón polvoriento Levina encendió el extremo de su varita para sorpresa de sus colegas quienes pensaron que el hechizo era muy útil y lo grabaron un párrafo del texto de bravara es un extracto de todos modos por alguna razón albert de repente se perdió la función de copiar y pegar en la computadora y no sabía si la magia podría hacerlo si puedes será mucho más fácil escribir una disertación en el futuro ay albert suspiró levemente y cuando recuperó sus sentidos descubrió que estaba distraído escribió la palabra incorrecta y no pudo evitar sentirse un poco enredado tachó la palabra mal escrita mojó la pluma en el tintero y siguió copiando de hecho el contenido de la tesis es muy simple es simplemente copiar el logro mágico y la selección de la maldición del siglo 18 y luego escribir algunos de los problemas que encontré mientras practicaba el mantra luminoso y luego anótelo maneras de resolver acertijos albert descubrió que después de escribir este contenido habían tomado un gran trozo de pergamino y shana que todavía estaba ojeando el libro a su lado se quedó atónita qué te pasa preguntó albert confundido tú shana señaló el pergamino quieres verlo a albert no le importó y le entregó el pergamino directamente a shana mientras ojeaba el contenido de la maldición de extinción la maldición de extinción no estaba en la selección de maldiciones del siglo 18 sin embargo albert aún encontró los registros relevantes en el logro de conjuración y luego encontró los libros relevantes de la estantería y continuó copiando una ola shana miró su ensayo mal escrito y luego el ensayo cuidadosamente planeado de albert y de repente sintió una fuerte sensación de frustración resulta que la tesis se del libro pero y que albert dijo que esto se llama referencia se llama cita si aprieta solo se estima que no podrá apretar un papel de tres pulgadas albert tardó una hora y media en escribir este tratado sobre los encantamientos de iluminación y extinción de la varita aunque la mitad de la tesis está copiada todavía hay muchas de ellas basadas en los diversos problemas y soluciones que albert encontró cuando aprendió hechizos el resumen final es la exploración en profundidad de albert de los hechizos por ejemplo puede hacer que la luz de un extremo de la varita deja la varita y almacena la luz del hechizo brillante o la idea peculiar de controlar las luces a tu alrededor con un hechizo de extinción entonces combine los dos para hacer un extintor de luz va es el concepto de la lámpara mágica si la lámpara mágica con el efecto de las lámparas eléctricas mugles se puede crear usando el hechizo de apagar la lámpara y el hechizo brillante los magos ya no necesitarán usar lámparas de aceite en el futuro estas son las últimas ideas que quedan y son solo algunas ideas albert las escribió en la tesis de hecho quería usar las manos del profesor flitwick para ayudarlo a completarla después de todo el profesor flitwick era un experto en hechizos y tal vez su ingenio hubiera captado su interés la tarea de la lámpara mágica aún no ha terminado ¿por qué no? albert esperó a que la tinta del pergamino se secara luego usó el hechizo de copia para copiar una copia y entregársela a Shanna y señaló algunos lugares diciéndole a la otra parte que escribiera de acuerdo con su propia experiencia como para todos la información encontrada se inserta naturalmente en el papel a modo de introducción y de pulido según el propio significado pensé que me llevaría mucho tiempo escribirlo dijo Shanna con emoción profundizar su comprensión del hechizo iluminador y el hechizo extintor este es de hecho el caso desde encontrar información hasta transcribir oraciones en libros y escribir documentos al menos ella sabe cuándo se inventó el hechizo quién fue el inventor qué impacto tuvo después de que se inventó quién hizo mejoras e innovaciones en el hechizo y qué problemas encontró mientras practicaba el hechizo cómo resolverlo el prospecto y prospecto de la maldición de todos modos después de escribir este montón de cosas debe tener más de tres pulgadas y no me preocupa no poder escribir tantos números y al final si no entiendes el hechizo de iluminación y el hechizo de extinción realmente no podrás escribir este montón de cosas capítulo 65 bueno en realidad había un conocido aquí cuando encontró a la señorita fiel a quien conocía en el club de transformaciones sentada no muy lejos la otra parte notó su mirada y miró hacia este lado vio por casualidad la acción de albert de pelar el papel de caramelo y le guiñó un ojo como si quisiera reírse pero como todavía estaban en la biblioteca los dos tampoco hablaron albert se llevó el caramelo duro a la boca se acercó con su periódico se sentó junto a fiel y saludó al otro lado en voz baja ten cuidado de que la señora pince te eche dijo fiel con la boca abierta es bueno que no lo vean albert le entregó al otro algunos caramelos duros y dijo con indiferencia además este es un caramelo duro nadie se enterará si lo mantienes en la boca así que ven si quieres 1 dime qué me pasa fiel vio fácilmente a albert y si este tipo estaba bien probablemente no acudiría a él eso es albert señaló la parte de la reforma agraria en su pergaminó y luego habló sobre la idea de copiar y pegar el texto después de hablar albert descubrió que fiel que estaba pelando el azúcar lo miraba de forma extraña murmuró en voz baja cuán perezosa tiene que ser esta persona para inventar este tipo de magia la pereza hace que las personas sean más creativas no es así albert le guiñó un ojo a fiel y continuó dijo la invención del hechizo es no para evitar problemas eres increíble fiel miró a albert por un momento preguntándose por qué la otra parte todavía podía decir algo tan desvergonzado para defenderse sin embargo no puedo ayudarte con tu conjunto de ideas sin embargo por el bien de esta cosa fiel sacudió el papel de caramelo y dijo puedo decirte cómo modificar el texto de hecho el el método es muy simple maldición sabes que hechizo de transformación albert recordó cuidadosamente el conocimiento sobre el hechizo de transformación en su cerebro y de repente descubrió que los tipos frente a él pretendían ser más poderosos que él el hechizo de transformación es el conocimiento de la transfiguración avanzada la dificultad de éxtasis aunque no es tan difícil como la transformación del cuerpo humano no es fácil aprender el hechizo de transformación pero en la boca de este mayor se ha vuelto muy simple simple mierda al menos en el nivel actual de albert es imposible aprender a actualizar directamente sin usar el panel aunque conserva su propia experiencia en realidad tiene la intención de lidiar con este aspecto pero en algunos aspectos albert todavía está listo para tratar de aprender por sí mismo en lugar de depender directamente del panel desarrollar para confiar en el panel qué debo hacer si el grupo de experiencias se agota en el futuro aunque es cierto que soy un pescado salado pero hay un pescado salado ideal incluso si el ideal es un poco ridículo si quieres vivir cómodamente en el futuro tienes que organizar bien tu vida así fiel golpeó los lugares equivocados en el pergamino con la punta de su varita convirtiéndolos en otras palabras es un simple uso del encantamiento de transformación un pequeño truco enseñado por la profesora Mkgonagall el trimestre pasado practicaré esto cuando aprenda invocación Mkgon también debería enseñar este semestre y tendrás la oportunidad de aprenderlo fiel descaneó brevemente el hechizo mágico de Albert en otras palabras ¿es este realmente el nivel de un estudiante de primer año? al recordar la escena cuando escribió la tesis por primera vez en comparación de repente tuvo la necesidad de romper el pergamino en pedazos pero ¿qué fue lo último que se escribió? ¿no quieres unirte también al espejo club? fiel levantó la cabeza y preguntó con una expresión extraña ¿hay un club de maldiciones? preguntó Albert retóricamente por supuesto que lo hay por alguna razón fiel desonrió un poco maliciosamente sin embargo tenga cuidado de superponerse con el club de transfiguración ¿cuál es tu expresión? no es nada hablando de eso el profesor Flitwick definitivamente estará decepcionado ¿por qué no te asignaron a Ravenclaw? fiel dijo de repente ¿dónde estás asignado no estudian todos lo mismo? preguntó Albert sin dudarlo así es fiel señaló el pergamino y dijo un día realmente inventaste esto recuerda darme uno si es demasiado caro no puedo pagarlo ser inventado algún día ahora te daré uno la boca de Albert se torció y susurró puedes inventarlo de antemano fiel pensó por un momento y dijo lámpara mágica tengo un poco de anticipación alquimia murmuró Albert cuando mencionó la alquimia pensó en Nicole Mailer la alquimia antigua debería referirse a la química ¿no? ¿qué tipo de alquimia es la alquimia del mago? ¿también es química? ¿o de otras maneras? ¿como las pociones es un tipo de magia? después de conversar unas cuantas veces más con fiel Albert empacó sus cosas y se fue iba a descansar en el dormitorio por un rato y luego organizar las cosas para su familia en cuanto a la alquimia espere hasta que haya terminado de leer maldiciones seleccionadas del siglo XIX la comida debe comerse de un bocado o tener cuidado de morir ahogado ¿cuál fue hace un momento? Shanna siguió a Albert y preguntó con curiosidad y también escuchó algunas conversaciones entre los dos fiel estamos en el mismo club ella es muy buena en transformaciones Albert simplemente organizó sus palabras y continuó solo le pregunté cómo corregir el error tipográfico en el pergamino ¿te refieres al hechizo de transformación? Shanna levantó las cejas y dijo pero esa es la dificultad de éxtasis ¿sabes lo que es éxtasis? Shanna también se sorprendió ¿sí? ¿qué tan difícil es éxtasis? ella realmente no lo sabe se necesita un pequeño sueño para ser una persona si no piensas en ello nunca podrás hacerlo solo quiero saber qué tan difícil es éxtasis Albert suspiró levemente el séptimo examen de mago final de grado la expresión de Shanna era un poco aburrida y luego suspiró débilmente y dijo ya sea el examen de mago definitivo o el hechizo de transformación está demasiado lejos de mí sí está demasiado lejos ni siquiera aprendiste un arte de transfiguración todavía ¿sigues deseando aprender el hechizo de transformación? es mejor despertarse y aprender transformaciones primero eso es lo más importante en este momento Albert también se dio cuenta de la pregunta de Shanna y estaba un poco avergonzado cambió de tema y preguntó ¿voy a volver al salón juntos? cuando estás libre ¿puedes enseñarme transformaciones? Shanna encontró un problema aunque las clases en la escuela de Hogwarts son fáciles si quieres completar tu tarea tal vez aprender magia todavía tienes que confiar en tu propia conciencia si solo holgazaneas hasta la graduación probablemente no aprenderás ninguna habilidad útil capítulo 66 al regresar al salón de Gryffindor desde la biblioteca Albert descubrió que los tres compañeros de cuarto se habían ido a alguna parte empujando la puerta del dormitorio para abrirla efectivamente no había nadie adentro no importa si él no está aquí nadie lo molestará para escribir cartas Albert tomó su varita hizo clic en el gabinete abrió la cerradura sacó la caja y continuó escribiendo la carta a su familia después de escribir la carta Albert usó el encantamiento de duplicación para hacer una nueva copia del pergamino así como de las fotos originales uno era para sus padres y el otro era para su abuelo Luke aunque ha estado lejos del mundo mágico Albert sabe que el anciano también debe querer ver el legendario colegio awards de magia y hechicería después de todo era un sueño de la infancia y una lástima en cuanto al principio y al final de las dos letras Albert naturalmente necesita escribirlas por separado después de escribir Albert puso las cartas en las cajas de cartón transformadas por transfiguración y puso los regalos comprados en Oxmeade por separado en ellas por supuesto el jugo de calabaza y la cerveza de mantequilla las bebidas especiales del mundo mágico son absolutamente indispensables después de terminar el empaque Albert descubrió que el paquete enviado a su casa era un poco grande no puedo dejar de preocuparme por si el pequeño cuerpo de mi lechuza puede soportar el peso del paquete y si puede entregar el paquete de manera segura al objetivo parece que solo puedo tomar prestada la lechuza de la escuela murmuró Albert tomó la pluma a su lado y escribió su nombre el nombre del remitente y la dirección en el paquete luego dobló los dos paquetes los sostuvo en sus brazos con ambas manos y cuando salió del dormitorio no se olvidó de cerrar la puerta por cierto después de pasar por la sala común Albert que sostenía un paquete también llamó la atención de los demás sin embargo no le importaron las miradas curiosas que otros lanzaban ocasionalmente caminó hacia el castillo y finalmente llegó a la torre oeste donde la cabaña de las lechuzas estaba en la parte superior de la torre oeste afortunadamente he practicado karate y también hago ejercicio entre semana mi estado físico no es tan malo como en mi vida anterior de lo contrario sería agotador subir y bajar con un paquete cuando Albert estaba subiendo las escaleras exteriores escuchó pasos apresurados detrás de él e inmediatamente se inclinó hacia las escaleras vio a un hombre grande subiendo apresuradamente y probablemente tenía que enviar algo casi golpea a Albert ¿de verdad hay tanta prisa? Albert miró hacia la espalda del hombre y murmuró después de un tiempo Albert volvió a ver a la otra parte y no sabía qué estaba pasando con el hombre parecía haberse caído y un poco de paja y griega excrementos de lechuza estaban pegados a su túnica cuando el hombre pasó junto a Albert con el rostro sombrío pudo oler el hedor de los excrementos de pájaros de su cuerpo la cabaña de los budos es una habitación redonda de piedra con ventanas vacías y el aire interior es relativamente suave debido a la gran altura Albert no planeó entrar porque el piso de la cabaña de los budos estaba lleno es paja excrementos de gudo y huesos de ratón y no es divertido pisar excrementos de pájaros y resbalar en el suelo aquí el desafortunado desafortunado de ahora es la mejor lección del pasado Albert se paró en la puerta miró hacia arriba y descubrió que había cientos de lechuzas viviendo en la cabaña de las lechuzas todo tipo de lechuzas y no pudo encontrar a Shara entre la gran cantidad de lechuzas Shara Albert llamó suavemente en su interior su llamada hizo que algunas lechuzas se sintieran infelices pero este método era obviamente efectivo Shara notó la llegada de Albert y voló hacia él este es un paquete para el abuelo Luke si tienes una respuesta recuerda traerla de vuelta Albert le entregó el paquete del abuelo Luke a Shara Shara lo llamó en voz baja como para tranquilizarlo entonces el buro agarró la cuerda del paquete con sus garras extendió sus alas y desapareció en el cielo con un paquete un poco más pequeño que su cuerpo después de que Shara se fue volando Albert volvió a mirar la choza de las lechuzas necesitaba una o dos lechuzas más fuertes para que le entregaran otro paquete las lechuzas escolares están disponibles para que los estudiantes las tomen prestadas sin embargo Albert no pudo juzgar que la lechuza pertenecía a la escuela por lo que su método fue muy directo todavía tengo un paquete grande para enviar aquí no sé quién está dispuesto a ayudarme la gran lechuza gris cayó frente a Albert obviamente dispuesto a hacerse cargo del trabajo gracias este es mi regalo de felicitación espero que les guste Albert sacó algunas nueces de lechuza de su bolsillo y las puso en la palma de su mano frente a la gran lechuza gris que parecía estar satisfecha con la recompensa de Albert y puso la lechuza después de que las nueces fueran barridas agarró el paquete más grande restante extendió sus alas y se fue volando qué criatura mágica humana Albert miró a la lechuza que se perdió de vista no pudo evitar suspirar suavemente dio media vuelta y salió de la choza de las lechuzas no tenía intención de quedarse en un lugar lleno de paja y heces de lechuza cuando Albert estaba a punto de ir al salón del castillo accidentalmente vio a Fred George y Lee Jordán quienes habían sido expulsados del bosque por agrid y las comisuras de su boca se torcieron Lindley y agrid lo atrapó Albert caminó en dirección a los tres y escuchó a agrid dándoles una conferencia allí y dijo que si querían colarse en el bosque nuevamente se lo contarían a la profesora Mkgonagall y los encerrarían a los tres buenas tardes agrid Albert sonrió y saludó a agrid luego miró a los tres de Fred y preguntó casualmente qué les pasó se atrevió a colarse en el bosque en secreto y no tenía miedo de ser llevado por una bestia peligrosa agrid arrastró una rama muerta y miró a los tres de Fred sé que no puedo controlarlos pero profesor Mkgonagall agrid qué clase de criatura es esa en tu cabello Albert interrumpió sutilmente agrid y señaló una especie de animal en la cabeza y los hombros de agrid extrañas criaturas que parecen cortezas y ramitas qué oh dijiste esto se llaman usulu o bao estos dos están heridos en dar sus heridas agrid se distrajo con éxito agrid te encargarás de estas criaturas mágicas dijo Albert con admiración en su rostro escuché de otros que el curso para proteger criaturas mágicas sólo se puede tomar en tercer grado de hecho la mirada de admiración en el rostro de Albert es verdad después de todo los gruesos dedos de agrid pudieron vendar estas pequeñas cosas aprendí del profesor virne es un profesor de protección de criaturas mágicas sin embargo ahora que es muy viejo de vez en cuando voy a ayudarlo a arreglar esos animales mágicos dijo agrid con orgullo puedo ver cómo vendas el usuluoguo preguntó Albert levantando la mano y agitándola hacia los tres dándose cuenta de que se apresuraron a disculparse y admitir sus errores agrid sabemos que está mal fred dijo rápidamente también queremos ver cómo vendas estas cositas george y le jordan asintieron una y otra vez con una expresión que sabíamos que estaba mal ni un ejemplo ven conmigo agrid no se negó e invitó a los cuatro de Albert a entrar a su cabaña capítulo 67 tan pronto como se acercó a la cabaña de agrid fang ya corrió y rodeó a algunas personas albert se agachó extendió la mano y frotó la cabeza del perro y le rascó la barbilla lo que hizo que fang ya se callara agrid había abierto la puerta de madera de la habitación e invitó a todos a entrar sólo había una habitación en la cabaña con jamones y faisanes colgando del techo y una olla de cobre en la chimenea que se había apagado hacía mucho tiempo en la esquina había una cama grande con una colcha hecha de trapos agrid tomó un paraguas rosa en la esquina y encendió el fuego y colgó la olla de cobre con agua para hervir como si se preparara para prepararte para ellos mientras hacía estas cosas no se olvidó de girar la cabeza y decirles a los tres la próxima vez la próxima vez que los vea escabullirse en el bosque los entregaré a la profesora mcgonagall ella definitivamente los dejará atrévete a ir al bosque otra vez sólo tenemos curiosidad que hay en el bosque george murmuró en voz baja bueno dungledore prohíbe a los estudiantes entrar en el bosque peligrosas criaturas mágicas agrid les explicó con impaciencia dungledore les prohíbe entrar en el bosque no sin razón es demasiado peligroso para ustedes ahora parece tener miedo al fuego albert cambió de tema oh egra abrió la silla y se sentó y de paso puso el guacamole sobre la mesa sacó la medicina herbal del gabinete a su lado se la metió en la boca y la masticó la puso en herida del guacamole y también usa unas tablitas de madera para ayudar al protector del árbol a arreglar la olla y atala con el pelo de la cola del unicornio sin embargo era un trabajo delicado para agrid pero aún así se lo tomó en serio es solo que la maceta de protección de árboles vendada no parece apreciarlo mucho y está un poco molesto por la pequeña tabla de madera en su cuerpo no soy no soy bueno en este tipo de trabajo delicado dijo agrid a la multitud después de manipular el usulwoguo las manos y los pies del usulwoguo son muy delgados y se lesionan y se rompen con facilidad la tetera sonó y agrid vertió agua hirviendo en la tetera grande sirviendo a todos una taza de té ámbar junto a un plato de galletas ásperas de forma irregular este es baixian preguntó albert recogiendo la planta que agrid estaba masticando bueno baixian es la planta más simple y efectiva que puedo encontrar específicamente le pedí a la profesora sprout que pidiera un poco es muy adecuada para el tratamiento de la mayoría de las heridas de los animales agrid tomó un sorbo de té caliente y agregó algunas galletas pequeñas comencé a presentar la crianza de la olla usulwoguo con gran interés agrid sacó una caja de madera que contenía algo similar al arroz integral y les dijo a varias personas denle esto a la olla usulwoguo para que se sientan mejor agrid ¿qué es esto? hable te tomó un pequeño puñado y se lo entregó a las dos cáscaras de árboles que estaban tratando de deshacerse de las vendas inmediatamente dejaron de forcejear y saltaron para comer tortuga agrid dijo una especie de insecto que les gusta comer cáscaras por supuesto los huevos de hadas también su comida favorita fred y le jordan están tratando de alimentar al protector de árboles y george está compitiendo con una galleta pequeña albert vio a george tomar una pequeña galleta y llevársela a la boca después de darle algunos mordiscos descubrió que no podía morder no galletas sino piedras al ver esta escena albert quiso reírse un poco no quería tocar las galletas para nada este tipo de galletas puede ser perfecta para los dientes de agrid pero para albert y los demás es bastante difícil agrid de qué sirven preguntó fred señalando el protector del árbol de qué sirve respondió agrid después de pensar un rato los guardianes de los árboles son los mejores guardabosques los árboles que viven con ellos crecerán especialmente frondosos y la madera de estos árboles suele ser adecuada para hacer varitas mágicas si algún día quieres quitarle hojas o madera al árbol custodiado por el guarda árboles lo mejor es darles algunas tortugas o huevos de hadas como consuelo de lo contrario ten cuidado con sus afiladas garras que han sido espinas por el guarda antes un caso de ceguera ¿no vas a comer un poco? preguntó agrid con desconfianza notando que varias personas apenas tocaban las galletas no es la hora de la cena dijo albert sacó su reloj de bolsillo para ver la hora y dijo creo que deberíamos volver al castillo para no perder la hora de la cena agrid de repente recordó que le dijo a albert el tronco seco afuera es de un peral de montaña gracias agrid albert inmediatamente agradeció a la otra parte tomaré una pequeña sección y la devolveré más tarde necesitas mi ayuda a agrid le gustaba el chico educado frente a él debido a su apariencia muchos estudiantes le tenían miedo y pocos estaban dispuestos a conversar con él no es necesario albert sacó su varita apuntó al árbol muerto y dijo está destrozado es eso suficiente no puedo tomar más albert usó un hechizo de corte para cortarse un poco pieza un pequeño trozo de tronco de árbol puede que use algo en el futuro entonces lo pondré detrás de la casa tienes que conseguirlo tú mismo agrid asintió adiós agrid albert recogió un pequeño trozo de tronco de árbol y saludó a los otros tres compañeros de cuarto para caminar juntos hacia el castillo para qué quieres esto preguntó li jordan confundido lo sabrás más tarde albert sonrió y les preguntó a los tres cómo está el bosque es similar al bosque cerca de mi casa fred le guiñó un ojo a albert y dijo entramos por el otro lado del bosque no esperábamos encontrarnos con agrid que estaba arrastrando un tronco de árbol muerto probablemente fue al bosque para ayudarte a conseguir un peral de montaña entonces agrid te atrapó albert reír sintió que la suerte de los tres era muy mala me atrevo a decir que deben estar mintiéndonos no hay criaturas peligrosas en el bosque en absoluto se quejó george albert dijo en su corazón si te encuentras se estima que ya te han llevado y comido por lo que no hay intención de chismear aquí albert preguntó retóricamente dijiste porque engañaron a los estudiantes fred hizo un puchero perky dijo que hay muchas bestias peligrosas en el bosque pero no mucha gente ha visto a esas bestias cambiar de opinión albert recordó porque dumbledore no permitió que los estudiantes entrarán al bosque crees que secretos se esconden en el bosque lee jordan escuchó las palabras ojos iluminados es posible por supuesto hay otras posibilidades albert continuó analizando a los tres debería haber muchas criaturas mágicas viviendo en las profundidades del bosque prohibido no dijo agrid que hay unicornios en el bosque prohibido estas criaturas mágicas son peligrosas para nosotros y adentrarse demasiado en el bosque prohibido puede hacer que los estudiantes se pierdan capítulo 68 abuelo luke abuela sansa estamos aquí para verlos tan pronto como se abrió la puerta del auto nia salió corriendo del auto como el viento y arrojó sus manos a los brazos de luke cuánto tiempo sin ver a nia cómo te va después de que comience la escuela no la escuela es muy aburrida nia hizo un puchero y se quejó quiero ir a Hogwarts tengo que esperar dos años luke dijo palabras de consuelo miró a las hierbas entra en la habitación y habla sansa miró a su nieta y preguntó nia me extrañaste qué abuela sansa te extraño mucho nia se arrojó a los brazos del anciano causando que sansa se riera albert le pidió a la lechuza que le enviara algo creo luke interrumpió a herva antes de que pudiera terminar sus palabras luke levantó la vista y miró a su alrededor volvió a mirar las hierbas y recordó si tienes algo entremos albert también le pidió a la lechuza que nos enviara algo sigues mirándolo después de entrar en la habitación sansa sonrió y le dijo a los hervs no esperaba que la bebida del mago tuviera un sabor tan extraño no dejes a tu gato en el auto luke se giró para recordárselo a herv me lo llevo de ahí se llevó la jaula del gato a la casa y cerró la puerta de entrada con el revés en la sala shayla descansaba sobre la mesa comiendo las nueces de lechuza que albert puso en la caja tan pronto como tom fue liberado de la jaula saltó sobre la mesa y miró fijamente a la lechuza los dos lados estaban listos para pelear como si se prepararan para pelear no crees problemas tom dice extendió la mano y levantó a tom y lo puso en su regazo estas son las cosas que albert envió herv puso la caja grande sobre la mesa y sus ojos se posaron en la caja abierta a su lado aún no conoces a tu hijo dice miró a herv incluso si lo olvidas él no lo olvidará albert siempre ha sido el orgullo de dice que los hijos de otras personas son buenos tonterías quien dijo eso como pueden los hijos de otras personas tener sus propios hijos sin embargo donde compró albert estas cosas no fue a esa escuela de hogwarts ansa estaba desconcertada la escuela definitivamente no vendía estas cosas debería haber usado el pedido por correo de lechuza herv sabía muy bien lo capaz que era albert y no era la primera vez que compraba en el callejón diagón en londres a través de lechuza puedes desempacarlo preguntó ni a con impaciencia por supuesto dijo herv con una sonrisa el paquete fue entregado recién esta mañana sin embargo después de hablar con su familia herv todavía planeaba compartir esta felicidad con sus padres por lo que su familia se apresuró a llegar en automóvil dentro del paquete había un pergamino enrollado todavía atado con una cinta roja junto a una bolsa de papel con una foto escrita también hay algunas botellas de bebidas y algunos bocadillos a continuación Nia recogió la bolsa de papel y la abrió para encontrar que las fotos de Albert estaban adentro y había números de clasificación después de las fotos la primera foto es del tren expreso rojo de Hogwarts el pergamino y las fotos también están aquí Sansa le entregó la pila de fotos a Daisy recogió el pergamino y presentó Albert dijo que este era el expreso de Hogwarts que se usaba para llevar a los niños a Hogwarts Hogwarts va a la escuela no esperaba que los magos fueran a la escuela en una locomotora de vapor Daisy tomó la foto y la miró con atención al mismo tiempo Daisy le entregó la foto a su esposo y sacó una botella de calabaza jugó de la caja parece que debería ser una bebida abrió la tapa con forma de calabaza de la botella de vidrio vertió un poco en el vaso y bebió un sorbo ¿cómo? preguntó Herb sabe un poco raro Daisy vertió el jugo de calabaza restante de la botella en otros vasos y lo distribuyó al resto de la familia en la sala de estar Mia tomó la taza y tomó un sorbo su rostro se arrugó levemente este jugo sabe tan extraño no creo que sepa tan bien como el jugo que se vende afuera después de que Herb terminó de beber parpadeó y dijo no es malo para beber pero el olor es realmente raro casi se me olvida este olor los ojos de Luke mostraban nostalgia y no pudo evitar suspirar suavemente Mia bebió el jugo de calabaza del vaso señaló la cerveza de mantequilla en la caja y dijo quiero beber esto pero esto parece ser cerveza Daisy miró la cerveza de mantequilla en la etiqueta que era un poco pequeña enredada no quería que su hija bebiera alcohol a esta era está bien solo bebimos esto no es como la cerveza no es alcohol es más como una bebida de lo contrario Albert no lo habría devuelto Luke lo consoló suavemente sabe un poco menos a eso mantequilla grasosa dulces Luke sirvió un poco de cerveza de mantequilla recién abierta para Herbida y si y les dejó probarla primero antes de decidir si se la daría a Nia tiene un fuerte aroma a mantequilla olió Daisy y tomó un sorbo suave dijo que la cerveza de mantequilla es muy popular en el mundo mágico al igual que el refresco aquí aunque no está mal para beber tiene un sabor un poco extraño ¿por qué a los magos les gusta beber este tipo de cosas? Nia hizo un puchero y tomó otro sorbo bebe menos todavía hay una pequeña cantidad de alcohol recordó Daisy al menos déjame terminar la cerveza de mantequilla en el vaso después de que Nia bebió la cerveza de mantequilla restante su interés en las bebidas del mundo mágico se redujo considerablemente solo contiene alcohol suave mientras no bebas demasiado está bien que los menores lo beban lo consoló Herb pero después de que su esposa lo mirara con enojo se cayó obedientemente sabía que Daisy la trataba los niños la educación está muy preocupada los otros artículos en la caja también fueron sacados y colocados sobre la mesa y el resto eran bocadillos comprados para Nia Nia abrió la rana de chocolate y le dio un mordisco sin saber lo que estaba pensando Daisy desató la cinta y le entregó el pergamino enrollado a Herb para que leyera la carta esta carta presenta el castillo de Hogwarts con gran detalle desde los estudiantes de primer año que cruzan el lago hasta las puertas de roble del castillo de Hogwarts y el paso al gran comedor para la ceremonia de selección esta carta revela el colegio Hogwarts de magia y hechicería poco a poco techo encantado la entrada de la cocina debajo del pasillo es en realidad una pintura de frutas a través de las escaleras móviles habla con el retrato parlante en el pasillo también hay varios pasadizos secretos mágicos en el castillo travesuras en las escaleras fantasmas que viven en el castillo armaduras de caballero que se mueven aulas que incluyen clases lagos pasillos y el portero del salón de griffindor mujer gorda ingrese a la sala común de griffindor use las escaleras para llegar a su dormitorio y a sus tres compañeros de cuarto esta carta de seis pies de largo presenta a la familia Anderson en el colegio Hogwarts de magia y hechicería en detalle junto con el mapa y las fotos tomadas hace que las personas se sientan como si hubieran visitado el castillo de Hogwarts en persona Nia se apoyó en el hombro de Daisy y murmuró yo también quiero ir capítulo 69 Nia no tiene la edad suficiente la consoló Herb suavemente antes de tu duodécimo cumpleaños Hogwarts permitirá que la lechuza le envíe Nia un aviso de admisión y podrás ir a la escuela de magia ¿crees que soy un idiota? Nia hizo un puchero de insatisfacción sé que no tengo talento para la magia y Albert ya lo sabía ¿cómo podría ser? susurró Herb ¿por qué no? Nia habló sobre lo que sucedió durante las vacaciones de verano el ministerio de magia escribió en la carta de Truman el motivo de la expulsión el uso de un encantamiento de levitación en presencia de un Mugle en la comunidad Mugle en ese momento sólo estábamos nosotros tres en el parque Truman era un mago y Albert también era un mago el Mugle en la carta naturalmente se refería a mí tan pronto como las palabras cayeron Nia comenzó a llorar desafortunadamente Daisy suspiró suavemente en realidad sabía sobre esto Albert le contó sobre esta posibilidad antes de ir a Hogwarts pero no esperaba que Nia se enterara por sí misma Daisy puso a su hija en sus brazos le acarició la espalda suavemente y la consoló suavemente está bien Nia llora si quieres Nia debes saber que los magos se divierten con los magos pero los Mugles se divierten también diversión Mugle como que no hay televisión en el mundo mágico no hay anime películas que te gustan y ni siquiera tienes amigos antes de ir a la escuela Luke dijo con calma en realidad es bueno no quedarse en el mundo mágico al menos eso es lo que piensa el abuelo pero Nia se atragantó un poco pero quiero ir a Hogwarts Tom pareció sentir que Nia estaba de mal humor y saltó a los brazos de Nia frotó su cabeza contra su ropa aunque lamento no poder ir a Hogwarts no lamento ser Mugle y el mundo Mugle es igual de maravilloso Luke acarició el cabello de Nia y dijo está bien no llores come un pedazo de chocolate y llorarás como un gato atigrado Nia no quieres ver qué regalo te compró Albert Herb tomó el caramelo que cambiaba la voz del animal y lo agitó en su oído no puede Nia también experimentar la diversión del mundo mágico ahora la consoló Daisy ¿te gustaría probarlo? Albert mencionó en la carta que comer este dulce puede hacer otros sonidos de animales entonces me lo comeré Herb abrió la caja tiró el caramelo a su boca y después de masticarlo abrió la boca y dejó escapar un rugido Miau Tom estaba asustado saltó del cuerpo de Nia se metió debajo del sofá y no salió después de un momento de silencio sepulcral todos en la sala se giraron para mirar a Herb quien soltó otro rugido Herb rápidamente estiró su mano para cubrirse la boca y levantó su dedo avergonzado hacia la caja de dulces que cambiaban la voz de los animales yo también quiero comerlo la niña se distrajo inmediatamente con el dulce que cambiaba la voz del animal y se acercó a Herb Nia dijo Albert estas cosas no se pueden sacar para que otros sepan de ahí si no se olvidó de advertir parece que el mundo mágico necesita guardar estrictamente secretos para que la gente común no sepa la existencia del mundo mágico lo sé se acabó Mia sacó un pañuelo y se secó las lágrimas de las mejillas comió un dulce que cambiaba la voz de un animal su cara se sonrojó y sus oídos estaban calientes ¿no lo sabemos? preguntó Herb con desconfianza Daisy dijo a las familias Mugles nacidas de magos Mugles se les permite conocer el mundo mágico pero deben mantenerlo estrictamente en secreto ¿cómo lo sabes? ¿lo dijo la carta de Albert? ese no sí este Daisy le entregó a su esposo otra carta doblada esta para ellos y Nia Herb levantó la vista y le dijo a Luke papá búscate a ti también Albert debería haberte escrito una carta aquí está la carta Sansa sacó un trozo de pergamino del fondo de la caja lo abrió antes de entregárselo a Luke ¿qué hay en la carta de Albert? preguntó Nia te pidió que cuidaras bien a Tom comieras la cantidad correcta de comida todos los días y no dejaras que el gato comiera demasiada grasa además haz más amigos cuando vayas a la escuela así que no dejes que la gente te intimide Herb y la papelería al levantar la vista para ver a Luke era extraño y le preguntó en voz baja papá ¿qué te pasa? nada Luke suspiró suavemente Sansa había leído el contenido de la carta y al final de la carta se mencionaba a un hombre llamado Filch que era un skip que era cuidador en Hogwarts no fue difícil para Luke ver en la carta que el señor Filch no estaba teniendo una vida feliz en Hogwarts ¿cómo puede ser feliz una persona a la que le gusta pelear contra los estudiantes todo el día que le gusta causar problemas con los estudiantes y que a menudo se enoja con los estudiantes que son traviesos y traviesos de la única compañía de Filch con su propio gato solo trapeadores para limpiar manchas viviendo en el ambiente de un grupo de pequeños magos traviesos todo el día viendo a otros usar magia pero él mismo no puede usarla Luke realmente no podía pensar en una razón para que Filch estuviera feliz para una academia mágica como Hogwarts Filch es una persona prescindible y cualquier mago que entienda de magia debe ser capaz de hacer lo mejor que él Luke no simpatizaba con Filch porque era la elección de la otra parte y Filch sin duda tuvo suerte porque el director de Hogwarts lo acogió de lo contrario el skip que fue ignorado por el mundo mágico difícilmente podría encontrar trabajo ningún mago contrata a un inútil hasta el día de hoy Luke todavía cree que dado que es un skip no tiene nada de malo vivir en el mundo mugle aprender algunas habilidades mugles y ser un mugle calificado ¿por qué permanecer en el mundo mágico y ser un skip repugnante? aunque Luke sabía que esas personas podrían tener razón nunca los perdonó estaba completamente separado de ellos en comparación con Filch Luke se considera más afortunado tiene su propia familia su propia nuera y dos adorables nietos vivir una vida feliz mirando a las seis personas más un gato en la foto una leve sonrisa apareció en el rostro de Luke abuelo Luke ¿de qué te ríes? preguntó Nia con curiosidad ¿el abuelo se siente afortunado? Luke dobló la carta y dijo con una sonrisa vamos te haré burbujas en la caja Albert también puso una caja de buble super buble para el anciano Albert no lo preparó para mí esto es en realidad para Nia Luke sonrió de hecho entendía por qué Albert se envió buble super buble gum a sí mismo Luke le entregó el buble super buble gum a Nia y tomó uno para él lo masticó lentamente y luego sopló un montón de burbujas de color azul de su boca como si fueran burbujas las burbujas flotaban en el pasillo incluso si tocaban objetos no estallarían Nia también aprendió a hacer pompas y su cara estaba llena de sonrisas parecía haber olvidado que estaba triste por no poder ir a Hogwarts un canal de la historia para ti un canal para todos signame audionovelas capítulo 70 el domingo por la mañana hacía buen tiempo Albert se sentó a comer en el auditorio tarareando una canción desconocida y se metió la morcilla cortada en la boca con un tenedor Sheila agitó las alas cayó entre la ensalada y el azucarero y colocó una carta gruesa al alcance de Albert es un trabajo duro Albert movió varios platos de comida extendió la mano y acarició la espalda de Sheila sacó la nuez de bur de su bolsillo y la colocó frente a Sheila luego tomó el sobre y lo abrió que contenía el de Luca carta la carta de Herbie y una carta de Nia con una foto en el sobre de Nia haciendo burbujas con buble super buble ¿qué estás mirando? Arja se acercó se sentó en frente y preguntó con curiosidad una carta de casa Albert dobló la carta y se la metió en el bolsillo y después de que Sheila hubo comido las nueces voló de regreso a la choza de las lechuzas para descansar por cierto Albert ¿vas a practicar en la cancha esta mañana? Angelina también se acercó se sentó junto a Arja y continuó Charlie dijo que había entrenamiento de Kidich esta mañana bueno me pidió que te lo dijera que no importa si no puedes convertirte en un jugador oficial temporalmente el equipo también necesita jugadores suplentes oh parece que no tengo ninguna razón para negarme Albert asintió y dijo espera para comer más tarde cuando hayas terminado ve y despierta a Fred y a los demás no ya estamos despiertos Fred estiró la mano para cubrir un largo bostezo y saludó a todos buenos días a todos buenos días buenos días Albert Charlie siguió a George y lo saludó con una sonrisa no sabes Charlie está poseído por el diablo como puede comenzar a entrenar temprano en la mañana George le hizo una mueca secreta a Albert Charlie se sentó a su lado y preguntó iremos juntos Charlie son solo las siete en punto un joven robusto no pudo evitar quejarse estás seguro de que comenzaremos a entrenar ahora el pájaro madrugador atrapa al gusano es malo comer carne le jordan se sentó al otro lado de Albert puso dos trozos de carne frita en su plato le dio un mordisco y murmuró que tienen de bueno los insectos fuera de tu boca qué pasa dije algo malo le preguntó le jordan a Albert con un guiño desconcertado no es nada tos este es word nuestro portero Charlie le dio unas palmaritas a un joven a su lado y presentó Freddy George mi hermano este es Albert vamos no lo he visto volar en un avión escoba por primera vez es un genio nunca creerás que Albert está volando en una escoba por primera vez por alguna razón siempre se sentía avergonzado especialmente cuando todos a su alrededor estaban mirando angelina estaba sonriendo abriendo la boca y dijo en silencio no esperaba que fueras tan poderoso tos tos Albert interrumpió a Charlie con una tos ligera y preguntó qué pasa si no tenemos escobas le he explicado al profesor que tomaré prestadas algunas escobas viejas de la escuela para que las uses Charlie aún recordaba por supuesto no esperas que la escoba sea muy buena útil después del desayuno todos abandonaron el castillo en grupos caminaron sobre la hierba cubierta de rocío y caminaron por la pendiente de hierba hasta el campo en el camino Charlie estaba presentando a los viejos jugadores de Kidditch de Gryffindor a varios recién llegados a Albert el equipo de Kidditch de Gryffindor consta de seis hombres y una mujer todos se llevan bien y se dice que los dos bateadores son amantes Charlie señaló a la única chica entre los jugadores habituales y dijo este es Erin la bateadora violenta Erin una chica encantadora que no parecía tener la violencia de las palabras de Charlie sonrió a todos y presentó Mark y yo somos los bateadores del equipo y este año estamos en Hogwarts es el último año y ustedes los chicos no escuchan las tonterías de Charlie no soy violento en absoluto jaja no he olvidado quien tiró a tal y tal de la escoba la última vez con un bate profesor Rocky y nos hizo perder el juego el semestre pasado no fue solo un accidente solo intenté un poco más fuerte no esperaba golpear su pierna accidentalmente casi alguien rompe un hueso Charlie se quejó débilmente de lo contrario ¿cómo podría el profesor Roach suspenderte directamente? la diferencia entre un hueso roto y un hueso casi roto sigue siendo muy grande para tirarme de la escoba primero hum Charlie se burló de esto pero no olvidó la contradicción entre los dos y continuó el que está al lado de Erin es su novio el siniestro Mark oye Charlie cuando estoy siendo insidioso Mark tosió levemente y extendió la mano para estrechar la mano de Albert no lo escuches por cierto el algo rígido Wod a su lado pertenece al equipo portero no soy estúpido protestó Wod en el segundo juego el trimestre pasado te quedaste estupefacto y perdiste varias bolas fantasma como malera y dijiste que no eras tonto tos en ese momento Wod tosió levemente en ese momento solo estaba viendo como golpeabas la mejilla de alguien con el codo de acuerdo si bueno fue solo un accidente incluso el profesor Roach eso cree accidente varios otros se burlaron está bien quien hizo que ese tipo culase tirara un pedo tan apestoso con una mirada de aprobación dijo Mark con una cara disgustada además a esa altura solo se rompió un poco recuerdo que la última vez que el bateador de slittering fue aún más agresivo le hizo sangrar la nariz al buscador de uflepuz y ese bastardo fue solo me lo advirtieron una vez ni demasiado a la ligera ni demasiado en serio Albert era un poco tonto sigue siendo el kidich que conozco esto es en realidad kidich violento charlie alguien ha muerto en kidich preguntó Albert con cautela básicamente ninguno la mayoría de las lesiones graves y por lo general reciben tratamiento oportuno charlie se dio cuenta de que sus palabras estaban equivocadas y rápidamente cambió de tema entonces aquí están nuestros tres cazadores Mario Danley y Jack es un trío acrobático agregó erin no nos llames trío acrobático se quejaron los tres al unísono y no creas que no podemos escuchar lo que dices si no causas problemas nuestras probabilidades de ganar el semestre pasado aumentará en al menos dos hecho charlie se sentía un poco cansado acaba de asumir el puesto de capitán de kidich y estaba ansioso por lograr algunos logros capítulo 71 el mayor deseo de los tres es formar su propio circo y luego ir a un desfile alrededor del mundo Mark sonrió y presentó a Mario Dandy y Jack a Albert y a los demás ¿por qué se llama un grupo de acrobacias tres? de razones este es un muy buen ideal Albert miró a los tres con curiosidad luego levantó su mano hacia ellos e hizo un movimiento de lanzamiento es fácil mira Mario no sabía dónde conseguir unas pelotas con tiras de tela las lanzaba mientras caminaba las pelotas movían arriba y abajo como peces nadando para formar un círculo tirar la pelota es más placentero para el ojo es increíble varias personas se detuvieron para ver la actuación de Mario y no pudieron evitar aplaudir dije suficiente de ustedes les gritó Charlie vayan a la cancha primero Mario se burló de Charlie lanzando todas las pelotas al cielo luego abrió el bolsillo de su bata y dejó que todas las pelotas cayeran en el bolsillo este movimiento una vez más marcó el comienzo de una ronda de aplausos para él bajo la severa insistencia de Charlie todos trotaron hacia la cancha de Kidditch primero fueron al vestuario junto a la cancha y se pusieron el equipo de protección que usarían en el juego el entrenamiento de Charlie para Albert es volar acostumbrarse a volar en una escoba después de todo Albert acababa de entrar en contacto con escobas y necesitaba familiarizarse con volar en el cielo con una escoba la mayoría de los magos de sangre pura son introducidos a las escobas cuando son jóvenes George y Fred son los mejores ejemplos ambos vuelan bien en sus escobas de hecho no sólo Albert todos los recién llegados deben aprender a volar acostumbrarse a volar primero y entrenar la velocidad de reacción de volar en una escoba Albert miró la escoba que le dieron estaba desgastada y vieja y algunas ramas de la cola asomaban al azar obviamente no estaban bien mantenidas levantó el pie y pisó la escoba esperando la orden de Charlie volamos alrededor del campo despegamos Charlie lideró al equipo y comenzó a volar por el campo después de que Albert despegó descubrió que su escoba se parecía un poco a una bicicleta vieja volaban muy lentamente y no era muy controlable sin embargo Charlie no volaba ni rápido ni lento por lo que no tuvo problemas para mantenerse al día con el equipo el único detrás era Lee Jordan al fin y al cabo ha estado en contacto con escobas unas cuantas veces es todo un novato aunque el nivel de escoba es bastante bueno entre los novatos el problema es que Albert está haciendo comparaciones sin comparación no hay daño esto hace que Lee Jordan sea aún menos capaz de seguir el ritmo de vuelo del equipo volando bien después de volar cinco vueltas alrededor de la cancha y calentar los demás no dudaron en elogiarse a sí mismos debes saber que Albert es sólo un estudiante de primer año en el primer año si puede seguir su ritmo se nota que su volar tiene cierto fundamento además todos han notado que Albert vuela de manera muy constante y gira con destreza realmente no parece que no haya montado una escoba varias veces después de este vuelo en círculos no es difícil para todos comprender por qué Charlie es optimista con respecto a Albert después de volar alrededor de la cancha los jugadores regulares comenzaron a entrenar y los nuevos jugadores deben continuar entrenando su habilidad de vuelo sin embargo esta vez la dificultad ha aumentado ligeramente y Charlie sacará las dos Bloodhers de la caja la tarea de los gemelos Weasley es sostener un bate y permanecer al lado del equipo de Albert mientras vuelan con el equipo mientras evitan que las Bloodhers ataquen a Albert y otros por supuesto este es en realidad un simple entrenamiento para bateadores cuya tarea es proteger a sus compañeros de equipo con el bate en la mano por supuesto después de soltar las Bloodhers todos deben estar atentos para evitar que las Bloodhers los golpeen la presión de repente aumenta mucho pero como jugador calificado de Kidditch adaptarse a estas presiones es un proceso que debe experimentarse afortunadamente las Bloodhers no les llegaban con demasiada frecuencia y tanto George como Fred pudieron golpear bien las Bloodhers entrantes ¿qué sucede contigo? a la mitad del vuelo Lee Jordan descendió repentinamente y Albert quien tomó la delantera en volar en círculos también lo notó bajó su cuerpo y rápidamente aterrizó junto a Lee Jordan no es nada de repente descubrí que no podía seguir el progreso de todos y me iba a rendir Lee Jordan pudo ver claramente que Fred y George habían estado en contacto con las escobas desde muy temprano y volaron mejor que la mayoría de las personas hable al mismo tiempo que él estaba en contacto con las escobas pero no es sin razón que Charlie puede llamar a este tipo un genio y ha dominado el vuelo de manera competente en solo unas pocas veces Angelina no vuela tan bien como ellos tres pero vuela muy bien y ella misma está practicando mucho ¿qué hay de ti? Lee Jordan no cree que esté volando mal pero sabe que no puede seguir el ritmo de los cuatro no olvidó las palabras de Albert un dormitorio no puede estar lleno de jugadores de Kidditch eso sería odiado voy a renunciar dijo Lee Jordan en realidad Albert extendió la mano y palmeó a Lee Jordan en el hombro nunca esperé ser un jugador oficial ¿sabes por qué me quedo aquí? ¿por qué? preguntó Lee Jordan estúpidamente debido a que el juego requiere que todos jueguen juntos eso es interesante Albert levantó la cabeza y sonrió a los tres que descendieron detrás de él es como entrenar con ellos y en realidad me gusta la sensación de volar sí no tiene nada que ver con el Kidditch o no a ti también te debería gustar este sentimiento Albert sonrió a Lee Jordan y dijo está bien sigamos ¿se siente como volar? murmuró Lee Jordan no se puede negar que Albert tiene razón le gusta mucho la sensación de volar en una escoba que es uno de los encantos del Kidditch la práctica de vuelo aún continuaba y Albert no sabía cuánto tiempo había estado volando de todos modos cuando volaba alrededor de la vuelta 15 comenzó a dejarse llevar intenta hacer que la escoba vuele más rápido y desafíate a ti mismo con algunos movimientos más difíciles desafortunadamente esta escoba rota comienza a temblar tan pronto como vuela demasiado rápido como si pudiera desmembrarse en cualquier momento parece rota Albert descubrió que incluso si disminuía la velocidad la vieja escoba seguía temblando jugó con ella no dudó y aterrizó en el suelo rápidamente si la escoba se rompía se caía desde arriba no es divertido y aún no he aprendido el hechizo amortiguador ¿qué pasa? George preguntó confundido mi escoba está temblando parece que se va a romper dijo Albert impotente tal vez es porque la escoba es demasiado vieja mi escoba se estremece cuando vuela demasiado alto Fred miró a George con impotencia la mía estará un poco a la izquierda dijo George también sobre la escoba no volaré por ahora dijo Albert voy a ver eso primero señaló el libro orígenes de Kidditch en el vestuario que Charlie había pedido prestado especialmente para que lo leyeran algunas personas las palabras de Charlie como amante del Kidditch ¿cómo no puedes leer este libro? capítulo 72 entonces si puedes echar un vistazo aquí salgamos a volar un rato Fred miró la escoba que Albert puso a su lado y se giró para salir del vestidor con los demás Albert tomó el libro y la escoba para ir al auditorio encontró un lugar abrió orígenes del Kidditch y lo leyó con atención el nombre de Kidditch proviene del lugar de nacimiento de Kidditch Marsh el conocimiento de Albert sobre Kidditch se basa únicamente en el más simple sentido común en cuanto al origen del nombre parece inesperado pero razonable en el siglo XI había una descripción relacionada en el diario de la bruja Herti que vivía cerca del pantano de Kidditch un día un grupo de personas estaban montados en escobas para jugar una pelota sobre el pantano de Kidditch y la pelota cayó en el agua el plato de la bruja Herti el suelo fue confiscado por ella al día siguiente los jugadores no se dieron por vencidos hicieron una nueva pelota y comenzaron a tirarla al bosque al final del pantano para anotar al tercer día los jugadores hicieron volar dos piedras por el cielo tratando de derribarlas de sus escobas esta es la bola fantasma original el anillo de puntuación y la brujer Albert extendió la mano y pasó la otra página suavemente un juego de Kidditch en 1269 cuando Barber Obrecht el presidente del consejo mágico vino a mirar y les dijo a los jugadores en el campo quien podía atrapar el juego en el juego vive en Golden Flea puedes conseguir 150 galeones en ese momento la búsqueda del hombre volador estaba de moda y cualquier mago que atrapara al hombre volador podía ganar fama desde entonces Golden Flying Man y Kidditch han estado vinculados posteriormente el Kidditch tuvo un cazador que se encargó de atrapar al hombre volador dorado si algún cazador puede atrapar y matar al Golden Flying Man su equipo puede ganar 150 puntos para simbolizar los 150 galeones prometidos por Breno 150 galeones en 1269 el presidente del consejo de este mago es realmente rico murmuró Albert en voz baja no es de extrañar 150 puntos por atrapar la Snitch más tarde sin embargo no fue difícil para Albert adivinar el destino de la Snitch efectivamente a mediados del siglo XIV el Golden Flying Man estaba en fuerte declive debido a los partidos de Kidditch y el consejo mágico dirigido por Elida Crack lo consideraba una especie protegida más tarde Bowman Urig un orcebre de Godric Solow inventó la Snitch finalmente la Snitch se convirtió en el reemplazo de la Snitch y el juego de Kidditch continuó Albert había visto la Snitch antes y era difícil imaginar que un mago a fines del siglo XV pudiera hacer una Snitch tan exquisita por supuesto dado que el hechizo amortiguador no se inventó hasta el siglo XIX Albert no pudo evitar adivinar maliciosamente como los jugadores de Kidditch antes de ese momento habían superado su dolor y jugado en escobas en la segunda mitad de Kidditch Origins también hay una introducción a las reglas del juego de Kidditch la que más llamó la atención de Albert fueron las reglas sobre la Snitch es una falta para cualquier atleta que no sea el buscador tocar o atrapar la Snitch es decir no existe tal cosa como una operación coqueta para que los miembros del equipo atrapen la Snitch dorada y se la entreguen a sus propios buscadores el juego no terminará hasta que se atrape a la Snitch por supuesto también hay una situación es decir con el consentimiento de los capitanes de los dos equipos el juego también puede terminar puede entenderse simplemente como que un lado admite la derrota en cualquier tipo de juego siempre se permite admitir la derrota Albert continuó desplazándose hacia abajo y encontró varias reglas interesantes en un partido de Kidditch si el equipo está deshabilitado no se permite que otros jugadores los reemplacen pero los jugadores lesionados pueden recibir tratamiento si los jugadores abandonan el campo el equipo continuará el juego después de que los jugadores lesionados se hayan ido bueno eso significa que no hay sustituto Albert encontró otro problema es decir cuando los jugadores no podían ser reemplazados Charlie les pidió que fueran una copia de seguridad ¿es ese el caso? ¿la copia de seguridad real? Albert no pudo evitar sonreír con amargura probablemente hay varias personas en el equipo que se graduarán el próximo año por lo que Charlie está ocupado buscando jugadores que puedan ocupar sus puestos después de todo si la selección se realiza el próximo año ¿cómo puede ser más rápido cultivar excelentes jugadores este año? mientras esté en forma no se preocupará por los chismes de los demás en las últimas etapas de Kidditch Origins Albert realmente descubrió que los jugadores realmente podían ser reemplazados durante los partidos de Kidditch ahí es cuando el juego continúa durante unos días y los equipos pueden enviar sustitutos al campo y reemplazar a los jugadores para que duerman esta es la única situación en la que se permiten jugadores alternativos habiendo dicho eso la audiencia no está loca ¿cómo puede ser posible ver el juego durante varios días sin dormir? de hecho Albert siente que una vez que un partido de Kidditch excede un día pierde el significado de continuar el juego continuó volteando hacia abajo y más adelante en las reglas algunas tácticas sucias como encender la cola de escoba del oponente usa el palo para golpear la escoba del oponente Albert está bastante seguro de que tanto Erin como Mark han hecho esto también hay embestidas o cogazos deliberados contra los oponentes mientras vuela básicamente todos los jugadores de Kidditch excepto el portero han hecho esto agarra el palo de escoba de tu oponente para ralentizar o impedir su progreso Malfoy usó este truco con porter por supuesto violar las reglas anteriores solo dará como resultado tiros libres en la mayoría de los casos y una suspensión en casos graves de hecho Mark es el mejor ejemplo y golpeó mucho deliberadamente a su oponente si usaba el codo para sacar del campo al buscador contrario Albert sentía que haría lo mismo y en cierto modo tenía una gran ventaja Albert pensó con malicia ese juego que duró tres meses no debería ser así ambos bandos sacaron al buscador del otro del campo nadie atrapó la snitch y ninguno de los bandos pretendía admitir la derrota por lo que naturalmente el juego debía continuar cuando notó que alguien cayó a su lado Albert giró la cabeza y vio que Charlie y su grupo habían terminado de entrenar Charlie preguntó ¿por qué no fuiste a practicar vuelo? parece que algo anda mal con la escoba está temblando mucho o menos algo anda mal Charlie suspiró suavemente y saludó a las pocas personas que seguían volando en el cielo George Freddy todos ustedes bajen y escuchen el análisis táctico ¿ha terminado el entrenamiento? Freddy los demás también aterrizaron y se acercaron a Charlie para preguntar aún no les contaré sobre las tácticas de Kidditch más tarde y pueden venir y escuchar juntos pero ya lo hemos escuchado te he escuchado durante todas las vacaciones de verano los gemelos se miraron otros y se dijeron unos a otros cállate Angelina estaba muy feliz Charlie podía enseñar tácticas a algunas personas pero no las trataba como extraños después de poner las pelotas fantasma y las bludgers en la caja Charlie llevó a algunas personas al vestuario se paró frente a la pizarra y comenzó a explicar las tácticas de Kidditch que se le habían ocurrido durante las vacaciones de verano capítulo 73 cuando Charlie les contaba a todos sobre las tácticas de Kidditch siempre usaba términos comunes como la formación de ataque de cabeza de águila y la técnica de señuelo de Pocoff Albert sabía muy poco al respecto y tenía la ilusión de que estaba escuchando una clase de inglés en una vida anterior sin embargo la táctica que más interesó a Albert fue la finta de Transilvania el término también se aprendió de Charlie porque prohibió a Mark usar fintas de Transilvania durante el juego al preguntarle a Wood a su lado Albert obtuvo la respuesta según Wood las fintas de Transilvania en realidad pretenden lastimar a un oponente como fingir golpear a alguien ya sea golpeando a alguien en la nariz dándole un cogazo en el pecho a alguien o incluso apuñalando a alguien en el ojo con un dedo como no tocar a la otra persona y la mejor táctica de Mark es la finta de Transilvania a veces mueve un bate para pretender golpear a alguien o golpea el pecho de su oponente con el codo o incluso choca amenazadoramente con el oponente en una escoba nadie sabe si la próxima finta de Transilvania de Mark es real o falsa después de todo nadie quiere ser golpeado de frente lo cual es más molesto que ser el blanco de una blucher después de todo siendo el objetivo de blucher con la ayuda de sus propios bateadores y siendo el objetivo de Mark solo puede pedir sus propias bendiciones esto ejerce presión sobre los oponentes a los que apunta Mark en cuanto a ¿realmente golpeó a alguien? por supuesto sería condenado por romper las reglas las excusas de Mark siempre estaban justificadas su finta de Transilvania falló de todos modos está condenado a violar las reglas esta situación no es grave a lo sumo es dar la bola fantasma al oponente el golfista que toma un codazo o un palo puede considerarse desafortunado ¿verdadero o falso? murmuró Albert jaja mira Charlie Albert también conoce los trucos de las fintas de Transilvania ¿por qué tú no? las falsificaciones tienen que ser reales y falsas de lo contrario ¿cómo puedes asustar a la otra parte? Mark lo hizo con sus propias manos un swing exagerado ahora todos deben mantenerse alejados cuando me vean levantar el bate no discutas ya sabes lo que sucedió el semestre pasado Charlie advirtió con severidad de todos modos estás en Transilvania las falsificaciones no están permitidas en el juego escuchas eso está bien dijo Mark con un guiño ¿qué pasó el año pasado? preguntó Albert con curiosidad varios otros recién llegados levantaron sus oídos para escuchar a escondidas el año pasado antes del partido con Slytherin las dos partes tuvieron un pequeño conflicto fuera del campo así que el oponente impidió que Jack participara por lo que Mark estaba en el campo Dan resistió la risa levantó la mano e hizo un golpe y explicó en voz baja bueno Mark usó la cinta de Transilvania para sacar al buscador de Slytherin del campo con un palo aunque él mismo seguía diciendo que fue solo un error táctico en el Transilvania falso pero el irritado profesor Roach excluyó a Mark del juego durante un semestre sin embargo Slytherin perdió el juego debido a la falta de un buscador más tarde los estudiantes de Slytherin le pusieron una etiqueta siniestra a Mark a Gryffindor obviamente no le importa esto están felices de ver a Slytherin perder el juego incluso si los medios son un poco vergonzosos pero después de todo este tipo de cosas era el oponente quien dio el primer paso después de media hora de explicación táctica los jugadores regulares regresaron a la cancha para practicar las tácticas de Charlie mientras que Albert y los recién llegados continuaron volando en escobas en el camino hubo un pequeño accidente Fred que había intercambiado escobas con Albert se vio obligado a bajarse de la escoba poco después de volar esta vez Fred tuvo que admitir que algo andaba mal con esa escoba el entrenamiento de Kidditch continuó hasta las 10 30 no había manera solo había 3 oportunidades de entrenamiento por semana si no podías apurarte y entrenar bien no sería fácil ganar el campeonato de Kidditch por supuesto el entrenamiento estricto es solo para jugadores regulares el entrenamiento de Charlie para los recién llegados es libre y suelto principalmente para cultivar sus habilidades de vuelo y entusiasmo por el Kidditch sin esa pasión sería difícil superar un duro entrenamiento de Kidditch después de todo ya sea que esté lloviendo nevando o tronando el entrenamiento de Kidditch continúa después del entrenamiento todos se reunieron en el vestuario Charlie comentó sobre los problemas que ocurrieron durante el entrenamiento y registró los problemas en el próximo entrenamiento de Kidditch entrenaría específicamente para las deficiencias Albert vuela bien dijo Ward mirando a Charlie mientras se quitaba el equipo de protección es un buen buscador Charlie va a renunciar a buscador el próximo año ya que exageró por supuesto que sabía que eso era imposible después de todo Charlie era el capitán y no había capitán que no jugara varias personas también estuvieron de acuerdo con el talento de Albert de lo contrario Ward no habría dicho eso tu hermano menor también es bueno Erin dijo de repente si no podemos encontrar uno más adecuado el próximo año podemos dejar que ocupe nuestro lugar ¿qué tal si nombramos a Albert un chaser? sugirió Dandy creo que él también debería ser adecuado creo que Angelina es buena esa chica es más adecuada para reemplazarte Mario agregó si ella puede destacarse en la selección el próximo año ya dijo mientras esté entrenando con nosotros no hay nada de malo en eso ejem Charlie interrumpió la discusión con una tos por alguna razón Albert no se concentró en el kidditch se unió al bueno al club de transformaciones de la profesora Mkgonagall club de transformaciones preguntó Wod con cara de perplejidad ¿qué es eso? ¿ves transformación hoy? preguntó Erin no respondió Wod con sinceridad Erin se quedó sin palabras por un momento luego pensó por un momento y explicó puedes entenderlo como un club donde se concentra un grupo de genios que son buenos en la transfiguración ¿no acaba de entrar a la escuela? todos los demás estaban un poco sorprendidos bueno ahora todos pueden adivinar las buenas intenciones de Charlie esto dejará al equipo con un buscador de respaldo aunque Charlie es un buscador está a punto de graduarse después de graduarse si el equipo no puede encontrar un buscador adecuado no habría un sustituto listo para usar aunque Albert está ocupado con el club de transformación si Wod realmente no puede encontrar un buen pretendiente creo que la profesora Mkgonagall definitivamente ayudará a convencer a Albert para que se una al equipo de Kidditch después de todo todos sabían que el amor de la profesora Mkgonagall por el Kidditch no era peor que el de los demás si Albert se entera definitivamente negará con la cabeza y calumniará no te preocupes cuando Charlie se gradúe habrá un pie de cerdo llamado Harry Potter para ocupar el puesto de buscador capítulo 74 deberes antes de la clase la profesora Mkgonagall se subió al podio y les dijo a los estudiantes en el salón de clases lean la ley básica de transformación de Gamp escriban un resumen y entreguenlo la próxima semana el truco de convertir fósforos en agujas todavía es algo que solo unas pocas personas pueden hacer y la mayoría de los estudiantes solo pueden hacer algunos cambios en sus fósforos tienes que darte prisa el próximo lunes practicaremos convertir piedras en tazas de té el tono de la profesora Mkgonagall se volvió severo si en ese momento cualquiera que no haya dominado por completo la transformación de fósforos en agujas será encerrado espero que puedes comer bocadillos en esta área el tiempo de entrenamiento en la clase por si solo no es suficiente para que domines transformaciones espero que nadie necesite ir a mi para encerrarte la profesora Mkgonagall acaba de irse el salón de clases está lleno de tristeza y dolor la transfiguración es más difícil de lo que todos piensan y requiere más esfuerzo que otras clases de hecho todos han descubierto que no hay muchas clases en awards pero hay muchas tareas y la magia requiere mucho tiempo para practicar la mayoría de las personas están un poco arrepentidas ¿por qué no dedicaron más tiempo a esto la semana pasada? nadie puede realmente vivir fácilmente no realmente hay una persona los tres de Fred giraron sus cabezas juntos si miraron al chico que estaba empacando los libros Albert definitivamente era el más relajado en todo el año escolar tenía que preocuparse de que lo cerraran todavía hay tiempo libre todos los días para pasear por el castillo y tomar fotografías ¿qué debo hacer? Lee Jordan extendió la mano y se rascó el pelo corto luciendo un poco ansioso ¿qué hacer? Albert puso la mochila sobre sus hombros y salió del aula de transformación con todos tarea Fred también descubrió que tenía demasiada tarea que hacer entonces trabaja duro y déjame ver qué tipo de tarea hay Albert deliberadamente sacó un trozo de pergamino de su mochila listo para leerlo frente a los tres sin embargo George rápidamente arrebató el pergamino de la mano de Albert lo miró y dejó escapar un gemido punto había varias filas en el pergamino todas las cuales eran su tarea el número era tan grande que incluso hizo que George sintiera que estaba a punto de quedarse atrapado en un atolladero llamado tarea y no podía salir de él Fred y Lee Jordán también se inclinaron para mirar y sus rostros se derrumbaron repentinamente el pergamino de Albert estaba escrito con mucho cuidado con tanto cuidado que no se perdió la tarea de astronomía mirando las expresiones en los rostros de los tres Albert sintió un poco de ganas de reírse y sugirió ver a la biblioteca más tarde eso Fred dijo avergonzado ¿puedes prestarnos tu tarea? copia para referencia George tapó la boca de Fred y Lee Jordán a su lado terminó de hablar por él ¿referencia? sí referencia en realidad la tarea es muy simple después de que llegue a la biblioteca les presentaré algunos libros Albert guardó el pergamino y les dijo a los tres cómo caminó en ese momento aprenderás algo del libro y podrás resolver la tarea muy bien por supuesto que es falso bromeó Albert voy a ir a casa de Agrid a tomar el té de la tarde ¿vas? no cambies de tema sí 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 de lo contrario sólo danos tu tarea como referencia Fred puso su mano sobre el hombro de Albert y dijo lastimosamente además estás demasiado avergonzado para dejarnos e ir tú mismo con Agrid ¿tomar el té de la tarde? ven con nosotros a la biblioteca más tarde tienes que hacer tu tarea de todos modos ¿no? George también puso su brazo sobre el hombro de Albert vamos te ayudaré a conseguir tu mochila Le Jordan caminó al frente del equipo con una sonrisa en la mochila de Albert y los tres lo llevaron a la biblioteca así en cuanto a la tarea no tengo a Albert aquí así que no puedo hacer preguntas en el acto la eficiencia de la tarea sin duda será mayor después de que algunas personas ingresaron a la biblioteca descubrieron que ya había muchos estudiantes en ella encontraron un espacio y comenzaron a hacer la tarea la tarea de hoy en la clase de transformaciones no es demasiado difícil excepto escribir una sinopsis de las leyes básicas de transfiguración de Gamp de hecho esto se puede hacer fácilmente simplemente leyendo la ley de transformación básica de Gamp extrayendo las cosas importantes y organizando las palabras de acuerdo con sus propias palabras ¿está terminado? los tres estaban estupefactos ¿te tomó menos de media hora terminar la tarea de transfiguración? además puedo ver que has estado copiando cosas así que está bien ¿de lo contrario? preguntó Albert retóricamente la profesora Mkgonagall nos pidió que escribiéramos un resumen de la ley de deformación básica de Gamp de hecho fue para encontrar los puntos clave de la ley de deformación básica de Gamp extraer el contenido principal y pulirlo usted mismo los tres de repente no pueden hablar ¿suena razonable? memoriza rápidamente estas palabras en tu corazón y aprenderé a Albert a copiar un resumen de la ley de transformación básica de Gamp más tarde Freddy los tres continuaron enterrándose en la escritura de la tesis para la clase de encantamientos gracias a la ayuda de Albert no tuvieron tiempo de encontrar información pudieron leer directamente varios libros útiles como el logro de los encantamientos y encantos seleccionados del siglo XVIII en el libro encuentre el contenido apropiado y cópielo un papel de tres pies no es tan difícil como podrías imaginar en cuanto al hechizo de iluminación y el hechizo de extinción los tres ya lo habían dominado de lo contrario tendrían una tarea más que completar el profesor Flitwick también les pidió a los estudiantes que dominaran el encantamiento iluminador y el encantamiento extintor para la próxima semana después de que la tinta se secó Albert guardó el pergamino miró el progreso de los tres y comenzó a memorizar una serie de horarios de la historia de la magia afortunadamente la memoria instantánea de Albert es buena después de verlo más y repetirlo un pocas veces lo recuerdo después de pasar por esos tiempos lugares personajes y hechos en su cabeza y después de confirmar que no había ningún problema Albert también marcó la columna de la historia de la magia el progreso de los tres de Fred en realidad no es lento y la mayor parte del hechizo brillante de tres pies se ha escrito Albert miró la sugerencia y dijo será mejor que escribas tus propias cosas tus propias cosas es decir cuando estás aprendiendo hechizos a qué problemas debes prestar atención qué problemas encuentras y cómo solucionarlos son cosas que he vivido personalmente así que no tengo que preocuparme por no tener nada sobre lo que escribir es sólo cuestión de la cantidad de contenido antes de que los tres terminaran de escribir el artículo sobre el encantamiento luminoso Albert había regresado de agrid y no se negó a prestarle su artículo para compararlo perdóname no quiero cambiarlo Fred miró fijamente el pergaminó de Albert y descubrió que lo que había escrito estaba realmente desordenado y finalmente abandonó la idea de revisarlo no es fácil llenar tres pies de pergamino con texto además es la primera vez que los estudiantes de primer año escriben una tesis y el contenido es un poco desordenado creo que al profesor Flitwick no le importará demasiado en este sentido capítulo 75 a medida que avanzaba la noche la gente en la sala común de Gryffindor disminuía y la mayoría de los estudiantes que quedaban estaban ocupados con sus deberes finalmente terminado Lee Jordan se levantó del sofá estiró la cintura perezosamente y guardó el pergaminó en el que estaba escrita la ley básica de transformación de Gump habiendo tenido la experiencia anterior los tres ya no le pedían a Albert que les prestara la tarea para comparar para no preocuparse por eso ¿cómo va la transformación? no sólo se puede hacer hasta este punto en este momento Fred suspirió levemente y le mostró al otro lado su práctica exitosa esa aguja es un poco bueno es muy gruesa y simplemente cambia la forma de la cerilla a la forma de una aguja si no puedes convertir las cerillas en agujas finas la profesora Mkgonagall definitivamente no pasará la prueba vamos no está mal si puedes aprender transformaciones fácilmente ¿cuál es el esfuerzo de los demás? dijo Albert enojado estaba leyendo un libro y sólo quedaban unas pocas páginas en la maldición seleccionada del siglo XIX de todos modos me echaste un vistazo e hiciste una evaluación Fred sacudió la aguja frente a Albert y dijo enojado por cierto aún no has terminado ese libro aún quedan algunas páginas Albert levantó la cabeza y miró los resultados de la práctica de Fred toda la noche la aguja en realidad no era tan gruesa ¿cómo resolver esta situación? Fred le entregó la aguja a Albert practica durante unos días más y definitivamente tendrás éxito dijo Albert sin dudarlo ¿no estás diciendo tonterías? George no pudo evitar poner los ojos en blanco su aguja era más delgada que la de Fred al menos era apenas una aguja en lugar de una pequeña varilla de hierro con una punta no es una exageración decir que lo que Fred hizo con fósforos fue un clavo también me he encontrado con tu situación Albert tomó la varita hizo un alfiler primero necesitas cambiar la aguja y luego considerar cómo hacer cambios más detallados en la aguja ¿qué estás haciendo por nosotros? preguntó George confundido después de tomar el alfiler como referencia por supuesto necesitas conjurar una aguja pero no necesitas lo mismo solo una aguja común Albert miró a los tres y dijo inténtalo de nuevo ¿una aguja? murmuró George Dao levantó su varita y encendió un punto en el fósforo después de cantar el encantamiento un pino muy hermoso apareció frente a varias personas ¿éxito? Fred recogió el alfiler y lo miró sintiéndose increíble fracasó demasiadas veces y le faltó confianza en sí mismo Albert explicó deberías tener un poco de confianza en ti mismo y pensar que tendrás éxito entonces ¿por qué me diste esta aguja? George estaba aún más perplejo distrae tu atención deja que dejes de pensar en tus fracasos y por cierto te daré una comparación balbuceó Albert casualmente por cierto ¿cómo está tu hechizo de cuerpo fantasma? preguntó George de repente la semana que viene debería ser casi igual preguntó Albert después de quitarse el caramelo y llevárselo a la boca si preguntas para qué es esto no deberías pensar en eso sus dedos hicieron un movimiento resbaladizo si esta noche vas a ir Fred le dio la noticia escuché que Fitch tiene un resfriado esta es una buena oportunidad que no te atrapen Albert cerró el libro y barbió la tarea lista efectivamente el progreso del maníaco de la lectura se ha convertido en un centésimo ¿no vas a ir? preguntó George no te vayas te malinterpretamos Fred y George no esperaban que fueras tan Albert giraron la cabeza para mirar a Lee Jordan y la otra parte los planeó antes de hablar no me mires Lee Jordan se encogió de hombros obviamente sin querer ir tú está bien los gemelos weasley se miraron entre sí y se encogieron de hombros impotentes parece que somos los únicos que vamos a hacer un recorrido nocturno si quieres viajar de noche elige el viernes después de todo no tienes que ir a clase al día siguiente Albert amablemente le recordó que si no descansaba por la noche como iría a clase el día siguiente día siguiente dormido en clase no quieres mezclarte tiene sentido así que elegí el viernes Fred asintió que eliges hacer el viernes gritó una voz con frialdad Fred sintió una sombra oscura frente a él cuando levantó la vista encontró a Perky parado frente a él que vas a hacer el viernes preguntó Perky bruscamente practica la transformación dijo George sin dudarlo no creas que no lo escuché Perky miró a los hermanos gemelos insatisfecho y dijo con frialdad Gio sabes cuántos puntos se deducirán si te atrapan George miró inocentemente a Perky parpadeó y dijo escuché que Gryffindor no ha ganado la copa de las casas en años los he estado mirando a ustedes dos no me causen problemas Perky estaba tan enojado que naturalmente escuchó entiende la implicación de George mira a todos no les importan los puntos o no de lo contrario cómo podrían no trabajar duro para ganar puntos y ganar la copa de la casa para Gryffindor a los estudiantes de Gryffindor no les importa la gloria no por supuesto sin embargo en realidad nadie se tomaría en serio ganar puntos para la academia y naturalmente se perdería la copa de la academia después de todo las partituras no salen de la nada y el partido de Kidditch se ha perdido muchas veces lo que naturalmente empeora las cosas Perky es tan molesto yo también lo creo te digo la próxima vez que discutamos cosas importantes necesitamos encontrar un lugar donde no haya nadie Albert negó con la cabeza y recordó tú eres aquí oye no se enteraron todos de que quieres hacer un recorrido nocturno me parece escuchar que alguien planea ir a nadar de noche Mark caminó hacia este lado puso su mano sobre el hombro de Freddy dijo significativamente este es un buen hábito nunca he nadado de noche como puedo estar tan avergonzado de llamarme que hay de los estudiantes de Gryffindor al escuchar que Mark estaba hablando de sus gloriosas hazañas los músculos en las comisuras de la boca de Albert no pudieron evitar contraerse levemente y no pudo evitar interponer atrapado por Filch no no paso del castillo de lo contrario sería difícil escapar de él o le lanzaste un hechizo a Filch bueno el encantamiento de confusión funciona dijo Mark casualmente no escuchen las tonterías de Mark Erin se acercó apartó a Mark y les dijo antes de irse hay entrenamiento de Kidich el miércoles por la tarde Filch lo entendió de vuelta en el dormitorio Jordan Lee volvió a hablar sobre eso de verdad no vas a ir con nosotros preguntó Fred de nuevo incluso si queremos hacer un recorrido nocturno no es ahora dijo Lee Jordan enojado habían estado en Hogwarts por muy poco tiempo y su comprensión del castillo era limitada y realmente no entendían a Fred y el comportamiento asesino de George un canal para ti un canal para todos signame audionovelas capítulo 76 signame audionovelas los estudiantes de Gryffindor son un grupo de maestros intrépidos y hay muchos estudiantes que deambulan por el castillo a altas horas de la noche todos los años ¿y tú? preguntó Jorge ¿qué piensas? Albert arrojó con enojo la toalla que usaba para secarse el cabello a George por cierto ¿por qué tienes que ducharte por la noche? George tomó la toalla y se la arrojó a Albert me siento bien cuando me lavo por la mañana y duermo bien por la noche dijo Albert como algo natural los tres lo miraron sin palabras y no querían discutir sobre eso todos sabían que Albert siempre podía encontrar un montón de razones apropiadas para ti cuando hablaba de eso ¿de verdad puedes dormir bien? preguntó le Jordán con frialdad y luego fue a darse una ducha Albert se recostó en la cama y escuchó a los gemelos charlar sobre el pasadizo secreto del castillo recogió la varita de la almohada y golpeó la toalla tirada a su lado el encantamiento de desilusión hizo efecto y la toalla pareció desaparecer de la cama Albert recogió la toalla invisible la puso frente a él y se la puso en la mano la parte cubierta desapareció pero aún había una inexplicable sensación de incongruencia Albert enrolló la toalla en una bola y observó el efecto de la ilusión ¿tu mano y cómo lo hiciste hace un momento? Fred miró la mano izquierda de Albert debajo de la toalla abriendo mucho los ojos con sorpresa ¿dijiste esto? Albert le entregó a Fred la toalla que había liberado el encantamiento de desilusión usé un encantamiento de desilusión en la toalla sin embargo todavía hay algunas fallas solo se puede hacer hasta este punto por el momento el encantamiento ilusorio de Albert ha sido actualizado al nivel 1 pero el efecto de la invisibilidad sigue siendo insatisfactorio siempre y cuando sea un mago inteligente es difícil ver las fallas algunos magos usarán esta magia para crear capas de invisibilidad inferiores ¿capa de invisibilidad? preguntó Fred desconcertado he oído hablar de esto pero ¿por qué es malo? explicó Albert el efecto de invisibilidad de la capa desaparece con el tiempo mira mi mano está rota Fred cubrió su mano con una toalla invisible le guiñó un ojo a George y dijo si no miras de cerca realmente no puedes verla envuélvela alrededor de tu cabeza recordó Albert Fred y George se miraron y parecieron darse cuenta de algo y una sonrisa maliciosa apareció en las comisuras de sus labios la puerta se cerró de nuevo y la lámpara de aceite de la habitación se apagó de repente ¿qué diablos estás haciendo? ¿por qué no se encienden las luces del dormitorio? ¿están todos dormidos? Lee Jordan que acababa de ducharse abrió la puerta de madera del dormitorio y descubrió que estaba echada oscuro por dentro por lo que no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente y se quejó de repente una luz se encendió en la oscuridad y Lee Jordan miró en dirección a la fuente de luz solo para ver a uno de los gemelos de pie junto a la mesa se dio la vuelta y se olvidó de venir aquí la pálida luz de la punta de la varita subió por su cuerpo finalmente descansó sobre su hombro Lee Jordan ya lo ha visto claramente esta persona en realidad no tiene cabeza esto la expresión en el rostro de Lee Jordan se congeló y se quedó allí sin comprender honestamente esta escena todavía se ve bastante espeluznante especialmente en la oscuridad tos deja de causar problemas todos lo aturdieron Albert reprimió su risa extendió la mano y tiró de la toalla invisible de la cabeza de Fred exponiendo su cabeza él está bien George encendió las luces nuevamente miró a Lee Jordan que estaba aturdido en su lugar y le lanzó una mirada de reproche a su hermano gemelo como si todo fuera culpa de Fred no sé no estaría asustado estúpido Fred extendió la mano para tocar a Lee Jordan pero Albert lo detuvo no sé cuánto tiempo tomó y Lee Jordan no se ha recuperado del aturdimiento un ambiente inquieto se extiende en silencio en la habitación jajaja Lee Jordan de repente se echó a reír sorprendiendo a las tres personas en la habitación ¿estás bien? Fred preguntó tentativamente está bien Lee Jordan les dio a los tres una mirada fantasmal y la reacción de ahora obviamente fue fingida a propósito sin embargo realmente me desconcertó George dijo enojado nos desconcertó hablando de eso la escena de ahora fue realmente aterradora Lee Jordan la tomó Albert miró la toalla invisible en su interior frente a sus ojos y pareció pensar en algo y preguntó dijiste si asustas a Phil Chassie lo harás desmayarse probablemente no después de todo hay fantasmas en el castillo Albert negó esto directamente posibilidad las personas en el mundo mágico tienen una capacidad mucho más fuerte para aceptar y aceptar cosas desconocidas que la gente común si dejas que tu cabeza desaparezca y caminas por las calles llenas de gente a altas horas de la noche se estima que puedes asustar a un montón de gente e incluso aparecer en los titulares mañana sin embargo da miedo ver la cabeza de alguien desaparecer de repente dijo Fred ¿por qué no hay tal cosa en la tienda de bromas de Joko? la edad aunque tiene la capacidad de convertir ideas en accesorios de broma su inspiración se estima que se secó Albert explicó casualmente si no tuviera esta inspiración naturalmente no sería capaz de hacer un sombrero sin cabeza sombrero sin cabeza los ojos de Fred se iluminaron ese es un buen nombre escríbelo escribe esto George buscó apresuradamente una pluma y un pergaminó algún día podríamos hacer el nuestro sombrero sin cabeza antes de eso me temo que tienes que aprender la magia hechizo Albert recordó ¿qué está pasando? Lee Jordan notó que la toalla invisible ya no era invisible el amuleto fantasma está a punto de desaparecer Albert revisó el amuleto fantasma en la toalla invisible después de todo este tipo de cosas no pueden permanecer invisibles para siempre como la capa de invisibilidad de Harry Potter por cierto esto es un poco como camuflaje óptico ¿desapareció tan rápido? murmuró Fred Albert tomó el reloj de bolsillo que estaba sobre la almohada miró la hora y dijo duró aproximadamente media hora duró poco tiempo George estaba un poco decepcionado aún no lo he entendido del todo ¿cuánto esperas que dure? Albert no pudo evitar poner los ojos en blanco la duración de la magia estaba relacionada con el mago que lanzaba el hechizo en cuanto a la maldición de la ilusión Albert sólo está en la etapa inicial de dominar la punto si es el profesor Flitwick debería haber una manera de crear una capa de invisibilidad que dure mucho tiempo por supuesto no hay necesidad de usar capas de invisibilidad para los maestros verdaderamente sabios de los hechizos mágicos siempre pueden usar hechizos mágicos para hacerse invisibles los magos comunes no pueden encontrar su existencia en absoluto capítulo 77 es una pena si el efecto del encantamiento del cuerpo ilusorio puede durar más si lo usas en una capa se convertirá en una capa de invisibilidad lee jordan miró fijamente la toalla que perdió su magia con pesar si pudiera tener una capa de invisibilidad todo el castillo de owarts estaría completamente abierto para él no es que lee jordan no quiera hacer una gira nocturna es solo que primero considerará las consecuencias de hacerlo punto la valentía de griffindor nunca se refiere a la imprudencia y la insensatez cuando te devuelva el libro puedes tomarlo prestado para enseñarte a ti mismo el encantamiento del cuerpo ilusorio albert notó la expresión en el rostro del otro y dijo con una sonrisa el encantamiento del cuerpo ilusorio se puede usar directamente en las personas lo quieres probarlo no lo has usado tú mismo preguntó lee jordan con cautela no respondió alberto olvidémoslo dijo lee jordan enojado cuando lo uses por ti mismo déjame intentarlo ustedes dos quieren probarlo albert miró hacia los hermanos weasley preguntó con una sonrisa los dos se estremecieron involuntariamente y negaron con la cabeza al unísono no no es realmente una lástima no hay nada que lamentar dijeron los tres al unísono capa de invisibilidad en realidad no es demasiado difícil ser un producto de baja calidad albert sacó una capa de su maleta tomó su varita y lanzó un hechizo sobre ella la capa inmediatamente se mezcló con el entorno circundante como si desapareciendo albert recogió la capa de invisibilidad se la puso en el cuerpo y preguntó como vaya desapareció es realmente la capa de invisibilidad los tres optaron por olvidar temporalmente la duración del hechizo de ilusión indulge de emoción de ver la capa de invisibilidad por primera vez albert bajó la cabeza solo su cabeza colgaba en el aire y su cuerpo era completamente invisible déjame probar instó george albert se quitó la capa y se la entregó a george quien no podía esperar para ponérsela envolviéndose bien por cierto al momento siguiente george desapareció de la habitación el amuleto del cuerpo ilusorio de albert tiene fallas pero si no miras con cuidado realmente no puedes encontrarlo por un tiempo está bien déjame intentarlo lee jordan extendió la mano y buscó a tientas en el aire como si buscara algo con los ojos cerrados adivina dónde estoy tos apresúrate a manifestarte albert levantó su varita y usó el hechizo manifiesto en la dirección de la voz george que originalmente estaba envuelto en una capa de invisibilidad apareció de inmediato frente a los tres bajo la maldición reveladora todos miraban en silencio a george que avanzaba lentamente a su ritmo sin permitirse hacer ruido y finalmente freck no pudo evitar reírse cómo es que desapareció el efecto de invisibilidad george se sorprendió cuando escuchó la risa de freck y recordó el hechizo que albert acababa de decir no pudo evitar sacar la cabeza de la capa e inmediatamente notó que la capa de invisibilidad no era efectiva es un hechizo de manifestación una capa de invisibilidad hecha con un hechizo puede ser restringida fácilmente por alguien que usa un hechizo albert extendió la mano y palmeó el hombro de george las capas de invisibilidad más preciosas están tejidas con el pelo de bestias invisibles sí pero esta capa de invisibilidad eventualmente perderá su invisibilidad con el tiempo en la memoria de albert la única que puede llamarse una capa de invisibilidad real es la capa de invisibilidad de harry potter en cuanto a la capa de invisibilidad hecha usando el encanto del cuerpo ilusorio para decirlo sin rodeos es posible que ni siquiera cuente como un elemento de alquimia como deberían ser las herramientas de alquimia en memoria de albert el desiluminador el espejo de oeset el pensadero la snitch el cáliz de fuego estos pueden ser considerados herramientas de alquimia al igual que las pociones la alquimia también debería ser un tipo de magia por otra parte owarts no enseñaba alquimia la tarea de ser el inventor de la lámpara mágica aún no se ha cumplido albert albert mientras pensaba albert escuchó que alguien lo llamaba y preguntó qué pasa por qué de repente estás en trance los tres se quedaron sin palabras claramente estaba teniendo una buena conversación pero de repente dejó de hablar no es nada solo estoy pensando en una cosa ya que el encantamiento de desilusión se puede usar en objetos qué pasa con otros hechizos albert tomó la varita y trató de encender el proceta que estaba arrugado en papel pero qué pasó tampoco pasó qué estás haciendo george preguntó confundido estoy tratando de hacer que la bola de papel brille el resultado no lo viste tú también dijo albert enojado pero por supuesto que no podía o su nivel de hechizo no era suficiente qué estás tratando de hacer preguntó fred confundido no encontraste que todos los accesorios de broma que compraste en la tienda joko usan hechizos mágicos tiene sentido los tres inmediatamente pensaron en la capa de invisibilidad justo ahora armadura y protección del cuerpo albert comenzó a tratar de proteger la bola de papel de nuevo para ver si podía tener el efecto del hechizo de la armadura de hierro como resultado todavía no hay respuesta qué estás haciendo preguntó le jordan pon un hechizo de armadura de hierro en la bola de papel pon un hechizo de armadura de hierro en el papel los tres todavía estaban confundidos y no entendían lo que estaba haciendo albert entonces si funcionó no sé tómalo tú lo intentaré albert le pasó la bola de papel a fred y le pidió que se la acercara oye espera no vas a lanzarme un hechizo gritó fred rápidamente no voy a usar esta prueba albert agarró la almohada y la arrojó golpeándola en la cara de fred parece que tu encantamiento armadura de hierro no funciona fred miró a albert con una expresión de resentimiento como era de esperar albert no se sorprende su poder mágico actual no es lo suficientemente fuerte queda por estudiar si puede usar la magia para transformar objetos así que lo hiciste a propósito fred golpeó la cara de albert con una almohada y se rió con orgullo pero le jordan se untó la cara con una almohada y george se levantó la almohada se une al campo de batalla los cuatro se rieron y bromearon por un rato antes de detenerse está bien estoy un poco cansado primero descansemos albert cubrió un bostezo y se acostó en la cama listo para dormir buenas noches buenas noches si puedes hacer algunos accesorios de protección deberían poder venderse bien especialmente cuando voldemort está desenfrenado todos están inseguros la mente de albert repentinamente dejó esta idea no es recomendable cambiar moneda mugle por galeones y los duendes de gringos también han dicho que en teoría la gente no usará libras esterlinas para cambiar una gran cantidad de galeones no es difícil de entender hay muy pocas ocasiones en que los magos realmente necesitan usar libras y básicamente no hay comunicación entre los dos lados a excepción de los magos que a menudo necesitan contactar a los mugles bueno por cierto el ministerio de magia parece tener un departamento similar albert levantó la mano y se palmeó la frente inconscientemente pensando de nuevo en el dinero siente que no es una persona codiciosa pero es innegable que a veces es realmente difícil prescindir del dinero el mundo mágico no es una excepción cuando albert estaba a punto de quedarse dormido escuchó un movimiento en la habitación y los gemelos se deslizaron para escabullirse vas a hacer un tour nocturno esta noche ten cuidado no dejes que la mujer gorda se quede fuera del salón advirtió albert pero no planeaba detenerlo de todos modos los dos tenían un mapa de supervivencia en sus manos a menos que mataran ellos mismos no tenían miedo de ser atrapados por filch capítulo 78 a medianoche todos en el dormitorio se fueron a la cama fred apartó la sábana en silencio se levantó de la cama caminó hacia la cama de george estiró la mano y la empujó dos veces haciendo un silencio george se levantó lentamente se puso la bata de nuevo recogió su varita y salió de puntillas de la habitación mientras fred detrás de él cerraba suavemente la puerta los dos subieron la escalera de caracol y entraron en la sala común de griffindor no había nadie en el salón y el fuego de la chimenea se había apagado los dos no abandonaron el salón de inmediato sino que buscaron un sillón y se sentaron fred sacó el viejo pergamino del bolsillo de su túnica y lo golpeó con su varita juro solemnemente que no he hecho nada bueno yo también la varita se inclinó e iluminó el mapa del merodeador para fred después de que se construyó el mapa del castillo fred extendió el mapa del merodeador sobre la mesa y los dos comenzaron a buscar el nombre de filch el detestable señor guardián en un dormitorio junto a la oficina del guardián en el primer piso mientras su gata la señora norris está patrullando el quinto piso el bromista peves estaba en el aula de historia de la magia en el segundo piso y dumbledore caminaba de un lado a otro en la habitación del director ¿dónde está perky? susurró george fred levantó el dedo hacia el dormitorio de perky y dijo durmiendo ok el recorrido nocturno comienza fred y george se chocan los cinco guardan el mapa del merodeador y se preparan para irse sin embargo tan pronto como los dos subieron por el pasillo del retrato la mujer gorda los miró fijamente ¿a dónde van a esta hora? recorrido nocturno señora fred sonrió la gorda también se quedó atónita por un momento nunca pensó que alguien hablaría y ello con tanta confianza vamos george que estaba detrás de él extendió la mano y empujó a fred y los dos desaparecieron rápidamente en la esquina del corredor de pie en el pasillo oscuro y silencioso los gemelos weasley se emocionaron y con el mapa del merodeador en la mano todo el castillo de owarts estaría completamente abierto para ellos en cuanto a filch nunca intentes atraparlos albert definitivamente se arrepentirá de no haber hecho el turn nocturno con nosotros fred le dijo felizmente a george después de confirmar la ubicación de filch nuevamente creo que albert puede no estar dispuesto a hacer un recorrido nocturno con nosotros hasta que aprenda el hechizo de desilusión el tono de george estaba lleno de emoción sin embargo esta es la primera vez que usamos el mapa del merodeador está bien para usarlo solo de hecho los gemelos también son reacios a compartir los secretos del mapa del merodeador con demasiada gente cuando descubramos todos los pasadizos secretos en el castillo definitivamente los asustará ambos dijo fred felizmente durante el día hay algunos pasajes secretos y no pueden probarlo abiertamente pero no hay nadie en el castillo por la noche por lo que no hay necesidad de preocuparse demasiado esta es una buena oportunidad fred llevó el mapa del merodeador al frente el pasillo estaba oscuro y espeluznante cada vez que giraba sentía su pequeño corazón latir con fuerza es una sensación emocionante detente fred rápidamente apagó su varita hizo un gesto de silencio hacia george detrás de él qué pasa es nick quien estaba casi sin cabeza después de esperar unos 30 segundos fred bajo la protección de george volvió a encender su varita y comprobó la posición de nick que estaba casi sin cabeza se ha ido dijo fred los dos bajaron las escaleras y se detuvieron frente a una estatua de la armadura de un caballero en el séptimo piso en el mapa del merodeador un punto de tinta marcado como fred golpeaba el casco del caballero con una varita y junto a él apareció un hechizo convierte la boca en una puerta intentaré convertir mi boca en una puerta después de apagar las luces george tomó su varita y golpeó la máscara del casco de la armadura del caballero de piedra la estatua del casco del caballero se inclinó repentinamente y la máscara que abrió se abrió repentinamente y continuó expandiéndose como una persona que se inclina y abre la boca y la entrada era lo suficientemente grande como para que entrara una persona un poco más delgada fred miró el mapa del merodeador se aseguró de que no hubiera nadie allí y entró rápidamente seguido de george este es un camino estrecho y secreto el suelo está lleno de polvo y telarañas me atrevo a decir que nadie ha caminado por este camino durante mucho tiempo fred usó su varita para quitar las telarañas frente a él y avanzó con dificultad bajando hay una puerta a la salida una puerta de piedra cuando fred y george pasaron se encontraron bloqueados por una puerta de madera ¿dónde está este lugar? preguntó george cuarto piso recuerdo dónde está esto después de que se abren algunas puertas hay una puerta de piedra adentro que no se puede abrir me atrevo a decir que este es un pasaje de un solo sentido empujó la puerta de piedra algunas de las puertas de Hogwarts no eran realmente puertas solo paredes sólidas que parecían puertas y ahora parece que en realidad son puertas y son puertas secretas es solo que solo pueden pasar por el otro lado de la puerta no directamente desde este lado george con cuidado no cerró la puerta de madera solo levantó su varita y hubo un gruñido del retrato que llevaba un gorro de dormir a su lado cuidado chico nos vamos a la cama oh lo siento george inmediatamente bajó su varita y le dijo a fred vete de aquí primero ve por aquí sé que hay un pasaje secreto aquí fred rápidamente a la cabeza se detuvieron junto a un jarrón en la esquina del tercer piso george dio un paso adelante y golpeó el jarrón dos veces con su varita gira a la izquierda y a la derecha el jarrón hizo un ligero sonido de fricción y de repente apareció una mancha negra en una pintura de paisaje que colgaba en la pared junto a él la mancha negra se agarantó gradualmente y pronto vio una puerta george dio un paso adelante extendió la mano y agarró la manija de la puerta y ligeramente empujado el marco de fotos original se abrió revelando la entrada escondida detrás después de que los dos entraron se dieron cuenta de que este era en realidad un camino secreto que conducía al exterior del castillo y la salida estaba en el camino de la montaña que conducía al muelle hay malas hierbas que cubren la entrada y lo que es más importante nadie puede ver claramente que hay pasadizos secretos después de que salieron los gemelos la pared de la montaña en la entrada volvió gradualmente a su estado original quien hubiera sabido que en realidad hay una entrada aquí fred extendió la mano y golpeó la roca en la pared de la montaña como entramos no me digas que el viento sopla aquí toda la noche george lo rodeó con sus brazos temblando por el viento de la noche déjame ver fred miró el mapa del merodeador y todavía había una forma de enseñarles cómo abrir la entrada golpea la piedra levantada tres veces murmuró para sí mismo buscando la piedra descrita en el mapa abre rápidamente el agujero el muro de piedra cambió repentinamente y apareció un muro de piedra oculto frente a los dos el muro de piedra se abrió lentamente los dos entraron rápidamente el viento de la noche era un poco frío y george casi se resfría y estornudó varias veces en el camino de regreso estás bien preguntó fred parece que hace un poco de frío george se frotó la nariz vamos a estar aquí hoy y tener clase mañana fred cubrió su bostezo george estuvo de acuerdo capítulo 79 los dos regresaron al castillo de la misma manera tan pronto como regresaron al tercer piso george y fred estaban a punto de tomar un atajo y regresar a la sala común de griffindor antes de salir del pasaje secreto los dos ya habían determinado la siguiente ruta y confirmaron repetidamente que el enemigo número uno del viaje nocturno todavía descansaba en su habitación ah ah al ver que george quería estornudar fred rápidamente extendió la mano y tapó la boca de george para evitar hacer demasiado ruido está bien es sólo un poco de picazón en la nariz george extendió la mano y se frotó la nariz cubriendo su bostezo nuevamente empezó a extrañar su suave cama tal vez sea un resfriado fred miró a sus gemelos con simpatía hermano regresen los dos caminaron por las escaleras hasta el quinto piso preparándose para ir directamente al octavo piso a través de un pasaje secreto aquí miau mauló un gato desconocido los movimientos de fred se congelaron en el lugar levantó su varita y miró hacia adelante una figura oscura salió de la esquina y los dos la miraron y era la señora Norris de Filch el gato se dio la vuelta y salió corriendo después de verlos a los dos después de que fred y george se miraran de repente se rieron felices ambos sabían lo que estaba haciendo el gato y Filch pronto llenaría el castillo buscando su paradero sin embargo a fred y george no les importó porque ya habían regresado al salón para entonces fred y george se sintieron muy felices cuando pensaron en Filch quien estaba resfriado y se despertó en medio de la noche vamos quiero volver a la cama temprano george hostezaba con frecuencia los dos llegaron al octavo piso a través del pasaje secreto del quinto piso atravesaron el oscuro y silencioso paseo de griffindor y llegaron al retrato de la dama gorda sin embargo la pintura frente a los dos estaba vacía lo que provocó que su estado de ánimo originalmente feliz se desplomara la señora gorda salió a pasar tarde en la noche en ese momento tanto fred como george se dieron cuenta de que no podían entrar al salón de griffindor que debo hacer la cara de frec no era muy bonita no sabían cuando volvería la gorda y philch ya se había despertado y él y su gato iban camino al quinto piso el tipo tomó un atajo a través del pasaje secreto y la velocidad fue más rápida de lo que ambos esperaban albert es realmente una boca de cuervo dijo george con impotencia no quiero pasar la noche aquí en absoluto definitivamente me resfriaré o debería encontrar un lugar para descansar primero descansar el riesgo de chocar con philch siguió viajando de noche encontrando un lugar donde quedarse y esperando a que regresara la gorda lo que sin duda era más apropiado ¿dónde está el lugar adecuado para quedarse? la respuesta es el camino secreto hay varios pasajes secretos en el octavo piso pero fred no está seguro de cuáles conoce philch a través del mapa del merodeador ambos vieron que philch había llegado al quinto piso a través del pasaje secreto y comenzaron a buscar al estudiante del recorrido nocturno deja que philch lo encuentre george frunció los labios ten cuidado para no volcar recordó fred no quería que philch lo atrapara en absoluto y si lo atrapaba definitivamente no terminaría bien no sólo tuvo que enfrentar la desagradable cara de philch sino que también la profesora mcgonagall perky y los estudiantes de griffindor no los miraron bien después de que les quitaron muchos puntos ahora sólo puedo esperar que philch abandone la búsqueda antes y que la dama gorda regrese antes en el quinto piso en el corredor de retractos philch estaba patrullando con una lámpara de aceite está de un humor terrible en este momento accidentalmente se resfrió y su cabeza todavía está un poco mareada no no todavía no philch recorrió el aula abandonada con una lámpara de aceite y aguzó el oído para distinguir cuidadosamente los sonidos a su alrededor su mascota la señora norris también estaba ayudando a buscar el objetivo pero aún así no atrapó al estudiante que caminaba de noche y ni siquiera escuchó nada más weir murmuró philch no eso es imposible no le tomó unos minutos a la señora norris hacer sonar la alarma y no le tomó unos minutos llegar aquí esos pequeños bastardos desagradables no podría haber corrido tan rápido no pueden ir muy lejos los atraparé philch admitió que nadie conocía todos los pasajes secretos del castillo de owarts mejor que él y nadie podía escapar de sus manos sin embargo philch no sabía que sus acciones caían completamente en los ojos de los gemelos se quedaron mirando el punto en el mapa del merodeador que simbolizaba a philch mientras movía por los pisos del castillo a través de pasadizos secretos y mientras lady norris y philch se separaban buscando su paradero philch está realmente familiarizado con los pasadizos secretos del castillo y es difícil que los estudiantes que viajan de noche no sean atrapados por él suspiró george ahora no es el momento de suspirar de emoción no podemos seguir quedándonos aquí philch puede saber sobre este pasadizo secreto debemos encontrar un lugar para escondernos que philch no conozca freire inmediatamente se dio cuenta de su mala situación por qué no va a saber si la señora gorda ha vuelto sugirió george si pudiera entrar al salón no tendría que preocuparse por el problema de philch ve a ver estuvo de acuerdo fred volvieron a salir del pasadizo secreto y llegaron al retrato de la dama gorda al final del paseo de griffindor pero el resultado fue decepcionante y la dama gorda aún no había regresado tenemos que irnos si philch busca en el octavo piso definitivamente no podremos escapar ve al pasaje de la armadura del caballero en el séptimo piso no creo que philch conozca ese pasaje equ definitivamente no será pudo encontrarnos sin embargo la señora norris estaba patrullando en el séptimo piso y podría ser atrapada si no tenía cuidado los dos planearon ir a otros pisos a través del camino secreto excavado por el grifo en el octavo piso pero descubrieron que philch en realidad estaba caminando por este camino secreto hacia el octavo piso corran gritó fred en voz baja y rápidamente dio un paso adelante para correr cuando los dos bajaron las escaleras hasta el séptimo piso philch ya había salido de la escultura del grifo e inmediatamente escuchó el sonido de correr te encontré no trates de escabullirte murmuró philch cargó la lámpara de aceite y caminó hacia el séptimo piso la señora norris inmediatamente corrió a su encuentro y abrió el camino delante de él llevándolo a encontrar un lugar en la noche el chico deambulando por el castillo no philch viene hacia aquí fred no trató de abrir la estatua de la armadura del caballero porque philch también se movía muy rápido si el pasadizo secreto no se cierra a tiempo es probable que philch lo descubra esta definitivamente no es una escena que los gemelos quieran ver y tienen un mapa del merodeador en sus manos así que pueden dar vueltas alrededor del castillo con philch atrapado puedes ver claramente los movimientos del oponente a través del mapa del merodeador y puede ser atrapado no existe en ese momento george estornudó de repente y el sonido resonó en el pasillo lo que inmediatamente llamó la atención de philch vamos philch viene hacia aquí fred miró a george sin palabras e instó rápidamente y ahora que george lo siguió rápidamente que más puedo hacer fred se encogió de hombros con impotencia y dijo él persiguió nosotros corrimos comenzó oficialmente un juego del gato y el ratón un canal para ti un canal para todos cígname audionovelas capítulo 80 por aquí por aquí fred estaba corriendo sintió que su corazón latía más rápido su sangre hervía y el juego de las escondidas con philch era más interesante de lo que pensaba philch acababa de pasar el pasadizo secreto y fue al frente para interceptarlos pero fred no estaba preocupado antes de que philch se precipitara por el pasadizo secreto para interceptarlos los dos tomaron la delantera y se alejaron de él philch nunca intentará bloquearlos por adelantado y la fuerza física de la otra parte no es tan buena como la de ellos dos el único problema es la señora norris el gato es más difícil que philch es rápido e inteligente y no es fácil deshacerse de él el gato de philch alertaría a sus dueños y seguiría mirándolos ya fred le encantaría darle una patada pero sabían que se les acababa el tiempo y patear a la señora norris solo haría que philch fuera más violento oigo pasos de nuevo philch es más rápido que nosotros se quejó george jadeando no te preocupes no puede alcanzarte de esta manera fred estaba mucho menos familiarizado con el castillo que philch y necesitaba confiar en el mapa del merodeador para poder dejarlo atrás está fuera del camino secreto fred de repente se rió gire a la derecha baje las escaleras e iremos al cuarto piso me atrevo a decir y debe estar enojado dijo george felizmente philch conoce muchos pasajes secretos en el castillo y está más familiarizado con el entorno del castillo que los hermanos weasley pero y que tienen un mapa del merodeador de su lado incluso si philch da la vuelta con anticipación para interceptar mientras iban allí el desvío de philch los habría ahuyentado fred aminoró el paso tomó aliento apartó la mirada del mapa del merodeador y dijo alegremente philch se detuvo supongo que todavía está confundido en realidad es interesante dar vueltas en círculos con philch persecución con philch y un poco emocionado ahora esto nos mantendrá fanfarroneando durante meses tsk tsk desagradable estudiante de primer año deambulando en medio de la noche philch saltó repentinamente de la sala de exhibición de premios se detuvo frente a los dos y gritó feliz buenas noches george levantó la mano para saludar a philch el gato de philch nos está persiguiendo quieres causarle algún problema preferiría que philch te atrapara había un brillo travieso en los ojos de peder no lo haremos philch todavía nos está persiguiendo fred se encogió de hombros tomó su varita y usó el hechizo de desbloqueo para abrir la puerta de madera que conducía al otro pasillo oh tal vez debería decírselo a philch dijo philch solemnemente es por tu propio bien díselo entonces dijo george con desaprobación cerrando la puerta detrás de él philch de buen humor philch saludó a philch y dijo yo también tengo mis reservas sobre esto los estudiantes no duermen siendo molestado por los dos philch repentinamente rugió paseando por la sala de exposición de premios philch es tan molesto los párpados de george saltaron y murmuró si no llama no llamará philch philch inmediatamente miró el mapa del merodeador y philch corría hacia este lado a gran velocidad silencio philch philch y george regresaron por el mismo camino philch todavía estaba en el pasillo y no se fue inmediatamente no debería saber como quieras hecho que philch gritara más fuerte murmuró philch griti fuerte antes de irse philch hizo un gesto grosero hacia philch y desapareció con george punto esquina del pasillo philch después de un rato philch se acercó jadeando y dijo dígame rápidamente adónde van debería decir por favor gato esta noche estaba tan enojado que esos tipos se atrevieron a jugar al escondite con él nunca ha habido philch nunca había estado tan humillado como para atrapar a esos estudiantes y castigarlos severamente ¿qué pasa? snappy apareció en el pasillo con un vestido de dormir profesor hay gente caminando por la noche y estoy tratando de atraparlos dijo philch con los dientes apretados philch sabe quién es pero no lo dice preguntó snappy mirando a philch philch ¿quién es? dos desagradables estudiantes de primer año de griffindor philch miró a philch dijo yin y yang esos dos diablillos dijeron que no podías atraparlos philch miró la cara de philch contorsionada por la ira y voló felizmente sin revelar los nombres de fred y george profesor los dos estudiantes de griffindor deben estar listos para regresar al salón luego de que philch los molestara debemos interceptarlos en el octavo piso sé que hay un atajo al octavo piso philch tenía mucha experiencia así que rápidamente descubrió una manera de atrapar a los estudiantes que caminaban de noche y rápidamente siguió las palabras de snape snape estuvo de acuerdo y no le importó atrapar a los dos estudiantes de primer año en griffindor y quitarles un duro punto en ese momento philch y george que fueron al octavo piso también descubrieron que snape se había unido a su búsqueda fruncieron el ceño levemente y dijeron debemos regresar rápidamente al salón nada preocupado por ser bloqueado y ahora que hay un snape más la situación no es fácil de decir nadie quería caer en manos de este profesor de pociones y eso definitivamente no sería fructífero y todos sabían que snape odiaba a los estudiantes de griffindor los dos dieron la vuelta al exterior y después de regresar al octavo piso la señora gorda aún no había llegado tanto fred como george estaban decepcionados lo que significaba que tenían que vagar por el castillo evadiendo la captura de snape y philch no philch está pasando por el pasaje secreto al octavo piso debemos encontrar un lugar para escondernos lo antes posible dijo de repente fred que estaba observando el mapa del merodeador inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal rápidamente tomó la iniciativa para prepararse para huir ten cuidado de no ser bloqueado por snape le recordó george rápidamente lo sé fred se sintió muy preocupado y se apresuró a regresar al pasillo yendo al séptimo piso ahora podría encontrarse con katie snape este equipo es más peligroso que philch hay una habitación al lado tal vez podamos escondernos allí george señaló una habitación abandonada en el lado derecho del octavo piso no eso definitivamente se encontrará el gato de philch es más sensible de lo que pensábamos necesitamos ser pacientes rodear a philch y dejar el pasaje secreto de la escultura del grifo freide hizo una pausa para recuperar el aliento al darse cuenta de que estaban podría ser atrapado y su estado de ánimo de repente se volvió muy malo capítulo 81 philch que se apresuró hacia el retrato de la dama gorda con la lámpara de aceite en la mano de repente se echó a reír y el portero de la entrada de la sala común de grifindor desapareció la falta de acceso a la sala común de grifindor significaba que los estudiantes que viajaban de noche sólo podían quedarse afuera nadie puede escaparse de sus manos nadie puede hacerlo ah estornuda george estornudó de nuevo fred se detuvo frente a él y miró a george sin palabras ¿a dónde ir? george se frotó la nariz y se inclinó para preguntar fred movió su varita en el mapa del merodeador observó las posiciones de slape y philch y no pudo evitar acelerar el paso punto el gato de birch sin embargo en lugar de perseguir en la dirección de la voz philch se dio la vuelta y bloqueó una esquina de un corredor esperando a que apareciera snape donde planeaba evitar que salieran del pasaje secreto cercano cuando se volvió más inteligente ese tipo fred se detuvo rápidamente y caminó hacia atrás cuando vio que philch en realidad iba a bloquear el corredor su corazón de repente se enfrió snape estaba casi en el octavo piso y cuando llegara al octavo piso estarían atrapados aquí profesor todavía deberían estar en el octavo piso escuché el sonido hace un momento el tono de philch estaba lleno de emoción que no podía ocultarse y dijo usted vaya aquí yo voy por el otro lado ellos están ahí no hay escapatoria se acabó está bloqueado fred parecía desesperado ahora no hay suficiente margen de maniobra para que los dos eviten la persecución de philch sin embargo cuando fred y george pasaron corriendo junto al tapiz de barnabas por tercera vez tropezaron con una puerta en la pared opuesta al tapiz cómo apareció preguntó george mirando sorprendido la puerta en la pared no sabían que existía tal puerta y no estaba marcada en el mapa del merodeador fred apretó los dientes y dijo no importa escóndete primero los dos abrieron la puerta y se escondieron adentro sólo para descubrir que detrás de la puerta sólo había un gabinete de escobas polvoriento con varias escobas viejas la entrada a la sala de los menesteres había desaparecido hacía mucho tiempo cuando filch y snappy fueron rodeados por ellos hubo un momento de asombro en el rostro de filch escuchó una voz desde aquí hace un momento pero pero ¿por qué no vio a nadie ocultarse o escapar no no pueden ir muy lejos yo sólo también escuché a alguien estornudar los músculos de las mejillas de filch estaban contraídos por la ira pensó que podía bloquear a los estudiantes de griffindor que estaban jugando con él y darles una dura lección pero la otra parte aún se negaba sus dedos se deslizaron esta enorme sensación de caída hizo filch se siente extremadamente agraviado en el armario de las escobas fred y george estiraron sus manos para cubrirse la boca por miedo a hacer un poco de ruido llamar la atención de las dos personas afuera de ninguna manera filch y snappy están parados afuera el armario de las escobas donde se esconden si abren la puerta algo terrible sucederá como si alguien estuviera cuidando a la afortunada pareja snappy y filch finalmente se fueron y buscaron a los gemelos en otra parte del octavo piso por supuesto no encontraron nada la próxima vez que alguien deambule por la noche venga e infórmeme de inmediato snappy le dijo a filch antes de irse fred y george se sintieron aliviados al escuchar los pasos alejarse gradualmente pero no tenían idea de salir de inmediato no sé cuánto tiempo me quedé en el armario de las escobas hasta que vi en el mapa del merodeador que tanto snappy como filch habían renunciado a buscarlos y luego abrí la puerta con cautela y salí por temor a hacer otro ruidoso ruido que podría causar daño punto la atención de archie es muy peligroso filch casi me atrapa pero qué pasa con este armario de escobas george levantó su varita y estaba a punto de revisar el armario de escobas donde los dos se habían estado escondiendo pero encontró la puerta en la pared en realidad se ha ido qué está pasando fred también estaba confundido extendió la mano y golpeó la pared dos veces luego miró el mapa del merodeador que tenía a mano no hay pistas sobre esto todavía hay muchos secretos escondidos en el castillo de Hogwarts incluso la cara de luna la cola de gusano los pies grandes y las puntas no saben todos estos secretos george no pudo evitar suspirar mirando a sus gemelos el hermano preguntó por cierto cómo apareció la puerta en este momento no lo sé después de que la investigación de fred fue infructuosa se rindió temporalmente olvídalo regresa primero espero que la señora gorda haya regresado fred y george dieron un suspiro de alivio antes de volver al retrato de la dama gorda la señora gorda en pijama los miró a los dos y les preguntó dónde han estado a caminar george inmediatamente dio la orden buen canto el retrato se abrió e inmediatamente subieron a la sala común se desplomaron en el sillón se miraron y no pudieron evitar reírse esta noche es realmente emocionante la emoción de george no ha disminuido por completo creo que philge debe estar enojado fred se rió alegremente para ser honesto realmente no le gustaba ese señor gerente cuando regresamos al dormitorio eran casi las 5 aunque se sentían muy cansados los dos no pudieron dormir en absoluto hasta que se despertaron vagamente por la mañana ah fred bostezó tanto que ni siquiera se molestó en abrir los ojos cuando volviste albert echó a correr y abrió la ventana para dejar que la brisa fresca de la mañana entrara en la habitación probablemente en la mañana alrededor de las 5 en punto fred cubrió su bostezo de nuevo y preguntó somnoliento qué hora es las 7 y media de la mañana mirando al hermano gemelo dormido hable te negó con la cabeza les dije a todos no vayan al tour de la noche a esta hora hay dos clases de medicina herbal en la mañana allá en el invernadero no lleguen tarde george recogió su la almohada se estrelló contra fred y el tipo cayó de espaldas en la cama luciendo cansado dijiste que la señora fat estuvo ausente por la noche y filch casi te atrapa y finalmente escapaste escondiéndote en un armario de escobas en el octavo piso tiene curiosidad por saber qué método usaron fred y george para escapar de snape y filch george estaba mintiendo y luego mientras mirabas el gabinete de la escoba no estaba albert al escuchar a george hablar sobre la ubicación del gabinete inmediatamente supe de qué estaban hablando sala de los menesteres los dos tipos se escaparon escondiéndose en la sala de los menesteres después de que fred y george abandonaron el armario de las escobas descubrieron que había desaparecido sin previo aviso ese día fred y george abandonaron la clase de hierbas de la mañana y duemieron hasta la tarde para despertarse naturalmente capítulo 82 las consecuencias de la gira nocturna de los hermanos Weasley comienzan a notarse filch parecía reconocer que los estudiantes de la gira nocturna eran de griffindor cada vez que un estudiante de griffindor pasaba frente a él filch siempre miraba a los transeúntes estudiantes de griffindor como si tratara de descubrir al tipo que jugaba con ellos esa noche el extraño comportamiento de filch hizo que todos los estudiantes de griffindor se sintieran desconcertados comparado con filch que no tenía ni idea snapé claramente había encontrado al culpable de la caminata de esa noche en la clase de porciones del viernes albert se atrevió a darse palmaritas en el pecho para asegurarle que escuchó a snapé hablar con los hermanos Weasley sobre los recorridos nocturnos y el encierro obviamente snapé había confirmado que los estudiantes que habían jugado con filch esa noche eran los hermanos gemelos frente a él por esta razón snapé hizo una excusa al azar dedujo cinco puntos de frey y george y borró sus puntajes de porciones hoy de ninguna manera ninguno de los dos podía resistir la mirada de snapé que venía detrás de ellos la poción hervida para tratar la sarna estaba llena de errores un sorbo probablemente envenenaba a una persona hasta la muerte antes de salir de clase además de la tarea normal snapé les pidió a frey y george que escribieran un informe adicional sobre la preparación de la poción contra la sarna de no menos de cinco pulgadas sobre la base de que frey y george habían preparado la poción contra la sarna los estudiantes en el salón de clases lanzan miradas de simpatía a los gemelos weasley porque los gemelos weasley no son los únicos que se mezclan mal como lo supo snapé george estaba muy desconcertado y estaban seguros de que snapé ya había determinado que eran los estudiantes que caminaron en el castillo esa noche se estima que no hay pruebas y nadie puede ser atrapado por lo que snapé adoptó este método deliberadamente repugnante para castigar a los hermanos weasley por sus paseos nocturnos tal vez puede leer la mente albert dijo sin dudarlo debe haber magia que pueda ver a través de la mente de otras personas y snapé puede usarla ¿no crees que puede ver si otros están mintiendo? por supuesto albert sabía exactamente cómo snapé leía los pensamientos en sus mentes pero no se lo diría directamente a frey y george de lo contrario no podría explicárselo en absoluto ¿se puede hacer realmente este tipo de cosas? cuestionó lee jordan no lo sé pero creo que debería ser posible recordó albert en los últimos días cálmense todos escuché que filch está patrullando el castillo todo el día y la noche no puede esperar para atrapar a los estudiantes que están nadando en la noche y colgarlos en el techo para enfriarlos y secarlos pescado salado cambiarás pescado salado seco fred puso los ojos en blanco con enojo pero aún así estuvo de acuerdo con el amable recordatorio de albert de que no iría a giras nocturnas por el momento y cometer crímenes contra el viento es obviamente su propia muerte especialmente provocar directamente a filch nunca es algo bueno sin embargo los dos están convencidos de que la próxima vez que viajen de noche filch no intentará obligarlos a estar tan avergonzados como la última vez por cierto cuando descubriste este pasaje secreto preguntó sorprendido lee jordan siguiendo a los gemelos weasley a través del pasaje secreto por supuesto que fue descubierto esa noche fred atribuyó el descubrimiento del pasadizo secreto al recorrido de la noche anterior albert naturalmente sabía la razón pero no lo diría y sólo recordó en silencio la ubicación del pasadizo secreto en el camino de regreso a la sala común fred de repente pensó de algo le dijo a albert con semblante serio préstanos tu último trabajo sobre la poción para tratar la sarna recuerdo que snape te dio una e bien lee jordan no olvidó que snape se llevó el papel de la poción contra la sarna antes de la clase lo leyó y se lo dio a albert antes de la clase sólo le puso una e además en el pergamino no había nada escrito sin embargo cuando snape le devolvió el papel de la poción contra la sarna a albert le advirtió que no lo probara en la clase de pociones ni lo amenazara con encarcelarlo o algo así por supuesto albert ignoró por completo las amenazas de snape prometiéndole verbalmente que no haría nada escuché que snape nunca le dio a los estudiantes de griffindor una o excelente es normal snape es un maestro de las pociones y las pociones que hacemos deben ser muy malas a sus ojos a albert no le importó nada y antes de darle el pergamino a george le recordó no copies directamente de lo contrario incluso yo tendré mala suerte juntos fred tomó el pergamino que le entregó albert y dijo con una sonrisa prestaremos atención por cierto están todos los grados preguntó li jordan de repente si el resultado es calificado generalmente será o e a que corresponden a excelente bueno y aprobado respectivamente albert lo pensó y le dio a li jordan una breve explicación si falla será p d t punto 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 si sacas una t en tu tarea ten cuidado de que te abandonen la escuela fred interrumpió a albert y dijo misteriosamente ¿por qué? li jordan estaba aún más desconcertado t es muy malo no t es para trolls lo que significa que tu cerebro es similar al de los trolls george dijo solemnemente ¿sabes? owarts no admite estudiantes trolls everte no pudo evitar puso los ojos en blanco y dijo por cierto cuando hagas una gira nocturna ese fin de semana recuerda llamarme ¿también vas a hacer una gira nocturna? le jordan pareció escuchar algo increíble si yo también voy a ir de compras ¿sabes? el área prohibida prohíbe la entrada a los estudiantes dijo albert misteriosamente si quieres tomar prestados libros del área prohibida debes usar medios especiales ¿quieres pedir prestado? ¿libros? preguntó fred con curiosidad el libro de los hechizos por miranda gosak ¿por qué? siempre me resulta familiar el título murmuró fred idiota el libro que usamos en nuestra clase de hechizos es hechizos estándar elemental es escrito por miranda gosak dijo lee jordan con enojo fred es realmente un idiota george tenía la expresión que esperaba entonces tú también debes ser un idiota ¿quién nos hizo hermanos gemelos? ambos son idiotas murmuró lee jordan no es este conjunto de libros de texto que usamos ¿por qué está en el área prohibida? la serie estandar de speys actualmente en uso es en realidad una versión de castración hay siete libros en este conjunto y habrá uno por semestre de hecho el nombre original de este libro es de book of spells punto albert explicó ahora estamos al libro usado se le han quitado algunos hechizos una vez le escribí una carta al propietario de la librería lean pero me dijo que este libro ya no está disponible porque se suspendió hace décadas y ahora se está vendiendo sólo el conjunto de revisiones que estamos usando ahora capítulo 82 los tres han escuchado el nombre de Miranda Gosauk cabe decir que mientras sean de una familia de magos la mayoría de ellos han oído hablar de Miranda Gosauk la famosa bruja ella escribió el libro de los hechizos que fue traducido a 72 idiomas más tarde el contenido de algunas maldiciones contenidas en el libro de hechizos causó controversia punto con la intervención del ministerio de magia Miranda Gorsauk revisó el libro de hechizos y había estudiantes de Hogwarts en libros de magia de la serie hechizos estándar utilizados en clases de hechizos sin embargo se dice que Miranda Gosauk no está muy contenta con esto no el editor de la serie de libros hechizos estándar sino la negación total de la maldición del mundo mágico en el libro original Miranda Gosauk ha señalado que la inclusión de hechizos moderadamente agresivos en los libros de texto ayuda a evitar que los estudiantes usen hechizos más peligrosos para resolver disputas de hecho Albert apoya este punto de vista algunas personas caminaron y charlaron y sin saberlo llegaron al tapiz del palo de Troy en el octavo piso para golpear al tonto de Barnabas ¿sigues buscando ese gabinete de escobas desaparecido? Albert notó el tapiz a su lado e inmediatamente supo lo que los gemelos estaban haciendo aquí hemos estado aquí varias veces George levantó la vista y se aseguró de que no hubiera nadie alrededor y le susurró a Albert siento que puedes ayudarnos a encontrar ese gabinete de escobas ¿te importa ese gabinete de escobas? hay la expresión en el rostro de Bertela extraña bueno George acertó sabía cómo entrar a la sala de los menesteres pero Albert no planeaba contarles el secreto de la sala de los menesteres en este momento bueno estoy un poco preocupado Fred asintió Albert caminó hacia la pared alargó la mano pretenciosamente y golpeó la pared opuesta al tapiz luego giró la cabeza para mirarlos a los dos y preguntó ahí es donde encontraste la puerta del armario de las escobas ¿verdad? está aquí Fred asintió una y otra vez en ese momento no había nada aquí y luego cuando pasabas apareció la puerta Albert continuó preguntando ¿estás seguro de que era una puerta no la puerta del gabinete de la escoba? sí en ese momento Filch casi nos atrapa y nos escondimos en ella en ese momento querías evitar la tarifa ¿Archie? Albert preguntó de nuevo sí queremos encontrar un lugar para escondernos entonces te enfrentas a esta pared ahora pensando en encontrar un lugar para esconderte e intentarlo Albert comenzó a guiar el pensamiento de varias personas Fred y George se miraron e intentaron lo que dijo Albert por supuesto sin éxito parece no murmuró Albert tal vez es sólo un armario de escobas que puede moverse por el castillo o sólo aparece cuando realmente se necesita dijo Albert las palabras son verdaderas y falsas y la gente no puede notar la diferencia y es perfectamente adecuado para engañar a otros una mirada de decepción brilló en los ojos de Fred lo intentaron varias veces pero aún no pudieron encontrar el misterioso gabinete de escobas traer a Albert aquí es sin duda la esperanza de que Albert pueda ayudarlos a encontrar el gabinete de la escoba punto después de todo ambos saben que la cabeza del otro es fácil de usar de hecho el análisis de Albert tiene cierto sentido un armario de escobas que puede moverse en un castillo un armario de escobas que sólo aparece cuando realmente lo necesitas un armario de escobas que sólo aparece en un momento determinado de hecho no importa lo que sea a Fred y George no les importa mucho después de todo es sólo un gabinete de escobas los dos sólo quieren descubrir el secreto del misterioso gabinete de escobas y satisfacer su curiosidad eso es todo ahora parece que no es fácil descifrar este secreto en realidad no te detengas en el gabinete de las escobas Albert dijo de repente el gabinete de las escobas en movimiento no creo que los secretos de la escuela sean de tan bajo nivel qué significa eso los tres centraron su atención en Albert no lo dijiste tú también recordó Albert la puerta no es la puerta del armario de las escobas sino el armario de las escobas por dentro sí entonces qué la puerta puede ser una habitación una habitación misteriosa Albert extendió la mano y rozó la pared y dijo en voz baja en ese momento necesitabas un lugar para esconderte así que la habitación te proporcionó un lugar para esconderte los tres preguntaron con los ojos iluminados ¿quieres decir que la habitación cambiará de acuerdo con las necesidades del usuario? Albert asintió y dio una sugerencia desagradable un día cuando tu vejiga esté muy llena ven corriendo vamos vamos a ver si hay un baño o algo así Lee Jordan se cubrió el estómago y se rió creo que la propuesta de Albert es buena esta gran tarea te queda a ti Frederick se centró en George ¿por qué no tú? George no pudo evitar poner los ojos en blanco al otro lado ¿qué estás haciendo aquí? Perky apareció sin previo aviso mirando a Freddy George escuché que hace unos días había varios estudiantes de Gryffindor tres vagaban por el castillo en medio de la noche y casi los atrapa Fitch oh esos tipos son asombrosos elogió Fred eres tú dijo Perky de repente cuando escuchó que los estudiantes que deambulaban por el castillo a medianoche eran de Gryffindor el estado de ánimo de Perky y Weasley decayó repentinamente porque lo primero en lo que pensó fue en Freddy George Perky si calumnias a otros debes mostrar pruebas ten cuidado de demandarte por calumnias dijo George de inmediato esto es lo que aprendió de Albert y todas las pruebas se mencionan de antemano ¿evidencia? escuché que te perdiste dos clases de hierbas el martes los ojos de Perky se volvieron muy agudos y advirtió severamente no me importa si lo hiciste o no no intente ser estúpido otra vez dos Albert tosió ligeramente atrayendo la atención de varias personas y dijo escuché que Filch conoce la mayoría de los pasadizos secretos en el castillo y ningún estudiante de caminata nocturna puede escapar de él aunque Freddy George dijeron que quería salir por la noche es poco probable que pudieran escapar de las manos de Filch Albert señaló con crueldad la escapatoria después de todo acabamos de llegar a Oak Buds no se perderá en el castillo lo suficientemente pronto bueno si eso suena muy razonable e incluso Perky tiene que admitirlo es imposible que los estudiantes de primer año escapen de la cacería humana de Filch solo los estudiantes de último año que han estado en Hogwarts durante varios años pueden hacer esto Albert fijó el objetivo sospechoso en los estudiantes de último año después de escuchar el análisis de Albert Freddy George asintieron una y otra vez y le dijeron a Perky no dudes de tu hermano por casualidad Lee Jordan a su lado abrió un poco la boca y miró a Albert y se alejó de forma poco natural mira debes saber que Albert es consciente del hecho de que George y Fred salen de noche sin embargo ¿por qué este tipo es capaz de decir tonterías con los ojos abiertos? además esto sonaba incluso él se sentía tan razonable si Fred y George lo hicieran sería algo extraño pero sucedió Capítulo 84 Recientemente el recorrido nocturno por el castillo de Hogwarts ha desaparecido temporalmente debido a los incansables esfuerzos del administrador Filch Fred y George ni siquiera se molestaron en probar la paciencia de Filch por supuesto la razón principal fue que los dos estaban demasiado ocupados para reunir la energía suficiente para levantarse en medio de la noche para una gira nocturna es casi un mes después de ingresar a la escuela y los cursos para los estudiantes de primer año están gradualmente en el camino correcto aunque no hay muchas clases todas las semanas en realidad hay mucha tarea en cada materia además los dos también necesitan tomar es hora de participar en Kidditch de Gryffindor punto extraño entrenamiento de ninguna manera que hizo que Fred y George hicieran su tarea a una velocidad mucho más lenta que Albert y además de la tarea de varias materias ocasionalmente necesitan tomarse un tiempo para recitar conocimientos teóricos importantes y practicar magia la transfiguración es particularmente difícil de aprender los tres compañeros de cuarto de Albert tardaron una semana en dominar por completo el truco de convertir fósforos en agujas y aprobar con éxito el cuestionario de la profesora Mkgonagall en comparación con las vidas ocupadas y satisfactorias de los hermanos Weasley la pequeña vida de Albert fue sin duda muy enriquecedora Albert siempre puede completar la tarea semanal a tiempo y es aún más difícil para él recitar de memoria en cuanto a la práctica de la magia no hay ningún problema en este aspecto incluso la transfiguración más difícil de dominar para los estudiantes de primer año problemas para Albert desde que Albert se unió al club de transformaciones el uso de la transformación se ha vuelto cada vez más hábil la última vez la profesora Mkgonagall acababa de terminar de enseñar cómo convertir una piedra en una taza de té Albert solo lo intentó unas pocas veces antes de dominarlo por completo por supuesto Albert siempre declaraba al público que lo aprendió después de practicar durante varios días en cuanto al entrenamiento de Kidditch Albert también está involucrado en el entrenamiento sin embargo solo voy una vez a la semana y no es para entrenar sino para jugar Kidditch con fanáticos de la misma academia mientras disfruto del juego y vuelo afiance mi conocimiento de las reglas del juego de Kidditch el tiempo pasaba tranquilamente entre sus dedos y poco a poco Albert se enamoró de la vida del campus de Hogwarts este sentimiento es muy similar al de la vida universitaria de su vida anterior haciendo lo que le gusta y planeando su vida futura poco a poco de forma pausada vida excepto sin electricidad sin internet sin teléfono móvil sin música sin películas sin juegos de computadora otros lugares son bastante interesantes en particular después de dominar los conocimientos básicos relacionados con la magia me he vuelto más hábil en el uso de hechizos mágicos por cierto justo ahora Albert inicialmente había dominado la técnica de invocación aunque solo invocó un crisantemo en flor logró que el crisantemo floreciera en la punta de la varita finalmente exitoso Fred extendió la mano y tomó el crisantemo lo puso frente a su nariz y olió ¿puedes hacer otras flores? por supuesto las orquídeas están floreciendo Albert rápidamente puso algunas orquídeas sobre la mesa se susurró a sí mismo practica más y deberías poder hacer un gran ramo de flores increíble Lee Jordan realmente lo admiraba sabía que la invocación era una magia muy difícil mira tu paquete dijo George de repente Albert levantó la cabeza y vio una lechuza que volaba hacia él Fred y Lee Jordan inmediatamente ayudaron a quitar la comida de la mesa para dejar espacio para que la lechuza aterrizara ha sido un trabajo duro Albert tocó la espalda de Sheila abrió el paquete y encontró dos gruesos libros dentro otro regalo fue pegado firmemente al paquete ambos son libros sobre economía el abuelo Luke probablemente supo por Herb que su nieto estaba interesado en las finanzas así que compró un libro llamado principios de economía como regalo de cumpleaños en cuanto al otro que por supuesto fue comprado por Herb el libro se llama la esencia de las finanzas Albert no prestó atención a los libros y movió sus ojos a otro paquete cuadrado después de romper el paquete había una caja delicadamente empaquetada con pequeños pasteles wow quien te envió un pastel una miniatura angelina miró fijamente la caja en la mano de Albert sus ojos se iluminaron fue enviado desde casa Albert recogió la tarjeta y sonrió feliz de hecho incluso si no miras los saludos en la tarjeta de cumpleaños puedes adivinar lo que está escrito en ella la tarjeta de cumpleaños fue escrita por Mia además de las bendiciones habituales también enfatiza que ella también es responsable para hacer el pastel feliz cumpleaños Shanna inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dio una bendición a Albert gracias Albert tomó un cuchillo y un tenedor nuevos cortó el pastel de chocolate en la caja en seis pedazos y los distribuyó entre algunos conocidos los deseos de feliz cumpleaños resonaron en mis oídos solos mejor juntos de todos modos tengo que ir a clase más tarde por lo que obviamente es un inconveniente llevar esta cosa si lo pones en la mochila se aplastará pero desperdiciará el corazón de la familia y lo más importante Albert acaba de comer wow eres un año mayor genial George se rió y bromeó mientras comía el pastel de chocolate si naciste 20 días antes podrías haber ingresado a la escuela un año antes sí dijo Albert con indiferencia sin embargo no está mal ingresar a la escuela un año después hombre nadie escuchó el significado de esto frase por cierto no deberían ser estos dos libros tu regalo de cumpleaños Angelina miró el paquete desempaquetado y descubrió que había dos libros gruesos dentro el de arriba era el principio de economía pasa algo Albert le preguntó a Angelina con desconfianza Angelina sintió que las comisuras de su boca se contraían y la mirada en los ojos de Albert estaba un poco apagada y supo qué decir por un momento ¿por qué está este hombre en Gryffindor? ¿puedo verlo? está bien no lo rompas a Albert no le importaba que otros lo miraran de todos modos la otra parte definitivamente no lo entendería y mucho menos estaría interesado en él como resultado como Albert había adivinado Angelina tomó el nuevo principios de economía y pasó dos páginas sintiéndose mareada y completamente incapaz de entender lo que estaba escrito en él no se debe decir que puede entender cada palabra pero no puede entender las juntas no entiendo por qué tu familia te envió estas cosas murmuró George por interés Albert no pretendía ir más lejos pero cambió de tema no te pongas demasiado nervioso la escoba es fácil de aprender es el único que no puede montar una escoba Shanna murmuró camino el pastel no es de tu agrado preguntó Albert con indiferencia no no me gusta bastante el pastel de chocolate Shanna cerró el rastro de Kidich y limpió el pastel frente a ella de hecho Shanna no podía evitar estar nerviosa sentía que entre los nuevos Gryffindors ella podría ser la única que no sabía montar una escoba lo cual era un mal presentimiento capítulo 85 de hecho tan pronto como hace unos días el anuncio de las lecciones de vuelo del jueves se publicó en la sala común de Gryffindor sin duda volar se ha convertido en un tema candente entre los estudiantes de primer año desde que se publicó el anuncio palabras como volar y escoba siempre se pueden escuchar todos los días sin embargo este incidente no atrajo mucho a los estudiantes de primer año de Gryffindor después de todo todos saben que Fred George y Angelina como respaldo del equipo siguen a los jugadores regulares para entrenar juntos y prepararse para trabajar duro para la selección de jugadores regulares el próximo año Albert y Le Jordán también participan en entrenamientos de vez en cuando ambos tienen buenas habilidades de vuelo en cuanto a Arya esta bruja de una familia de magos ha estado naturalmente en contacto con las escobas desde que era una niña y no tiene experiencia con el vuelo entonces después de que se publicó el anuncio de la clase de vuelo nadie tuvo una reacción especial e incluso el tema de volar se habló mucho menos que en otras universidades solo había una excepción Shanna que nació en una familia Mugle no tenía ningún contacto con las escobas definitivamente era la más nerviosa de los nuevos Gryffindors con este fin también tomó prestada una copia del origen del Kidditch de la biblioteca con la esperanza de aprender algunas habilidades de vuelo del libro es una pena que Shanna no tenga un panel por lo que no puede agregar directamente algunas actualizaciones y el libro no puede ayudarla directamente a comprender la capacidad de montar una escoba no te preocupes montar una escoba no es tan difícil como crees ¿alguna vez has montado en bicicleta? Albert en realidad entendió la razón por la que Shanna estaba nerviosa al igual que una persona que está en un avión por primera vez es es natural subirse a una escoba por primera vez también será tenso y será tenso lo más importante es que le falta confianza en sí misma honestamente la confianza es muy importante la confianza de Albert proviene de su propio panel sabe que nunca fallará por lo que se atreve a intentarlo y el gran problema se puede resolver agregando puntos al panel después de todo todavía hay mucha experiencia en el grupo de experiencias almacenadas que es la fuente de su confianza ríde Shanna respirando y respondió montar una escoba es como andar en bicicleta la consoló Albert al principio alguien te enseñará después de algunos intentos definitivamente aprenderás ¿en serio? preguntó Shanna con desconfianza de verdad Albert asintió deberías tener algo de confianza en ti mismo Lee Jordán a su lado se quedó sin palabras aunque él nunca había montado una supuesta bicicleta Lee Jordán se atrevió a palmear su pecho y aseguró que Ayvurt estaba allí otra vez engañando a los demás eres increíble tú mismo pero Shanna no eres tú por la tarde unos minutos antes de las lecciones de vuelo Albert y los estudiantes de Gryffindor se apresuraron al lugar de la clase y la lección de vuelo de Gryffindor se llevó a cabo con los estudiantes de Slytherin ¿por qué no tomar una lección de vuelo en el campo de Kidditch? se preguntó Fred de nuevo teniendo lugar en un césped plano fuera del castillo ¿quién sabe? Lee Jordán no se lo tomó en serio no era lo mismo en todas partes de todos modos vamos no llegues tarde instó Angelina que parecía impaciente por tomar su primera lección de vuelo no te preocupes todavía quedan cinco minutos tiempo suficiente para que vayas allí Albert no tenía prisa en absoluto mirando hacia el césped frente a él los estudiantes de Slytherin ya estaban allí ayudando a Madame Hooch a montar sus escobas la señora Hooch es una mujer de cabello corto nariz aguileña y ojos afilados como los de un águila después de montar en una escoba da una ilusión inexplicable como si fuera un águila que pudiera descender en picado para atrapar a su presa en cualquier momento las lecciones de vuelo no fueron muy diferentes de lo que les enseñó Charlie primero deje que la escoba salte a su mano la mayoría de los estudiantes de Gryffindor lo lograron después de algunos intentos solo Shanna fue un caso especial su escoba nos movió finalmente Shanna se inclinó directamente y tomó la escoba en su mano provocando un estallido de risa la señora Hooch que vio esta escena también sacudió ligeramente la cabeza no te preocupes solo unos pocos pueden hacerlo fácilmente Angelina le hizo un gesto a su sonrojada Shanna para que mirara a los estudiantes de Slytherin que estaban frente a ella su situación no era mucho mejor que la de ella y los que todavía se reían de ella simplemente ahora siguen compitiendo con sus propias escobas lo siguiente es como montar una escoba y sostener las manos correctas la señora Hooch caminó de un lado a otro entre los estudiantes para corregir los agarres incorrectos de todos estaba sorprendida por el alto nivel de los estudiantes de Gryffindor y le dio a Gryffindor por esto se agregaron cinco puntos adicionales lo que hizo que los estudiantes de Slytherin que fueron criticados en el lado opuesto se sintieran muy insatisfechos luego le sigue la práctica de levantarse del suelo la situación de Shanna era aún peor la escoba que montaba temblaba levemente y no sabía si era su escoba o ella estaba temblando después del sencillo tutorial la señora Hooch dejó que los mejores en las escobas practicaran libremente con su vista era natural ver que Albert y los demás habían dominado las habilidades de usar la escoba voladora Fred observó con placer como los estudiantes de Slytherin todavía bajo instrucción se levantaban del suelo en sus escobas detrás de George y comenzaban a volar por el cielo como por arte de magia Albert no pudo evitar sacudir la cabeza una y otra vez naturalmente sabía que Fred hizo esto para estimular a los estudiantes de Slytherin del lado opuesto después de todo el estudiante de primer año en la fase opuesta tiene mucho menos talento para volar que Gryffindor de ninguna manera a excepción de Shanna que voló mal y fue dejada por la señora Hooch la mayoría de las personas en Gryffindor ya estaban volando en el cielo en realidad no necesitamos una elección de vuelo en absoluto le dijo George a Fred que volaba en espiral cruzada entre aplausos volar bien dijo Lee Jordan quien iba al campo de Kidditch con mucha menos frecuencia que los gemelos Weasley incluso si vas con Albert es solo para disfrutar volando en una escoba o jugar a la pelota con todos sin embargo los estudiantes de Slytherin no pueden hacerlo dijo Lee Jordan frente a los estudiantes de Slytherin cuando aterrizó e instantáneamente provocó una ola de odio atrayendo la mirada de un grupo de pequeñas serpientes yo tenía razón solo se puede decir que somos mucho mejores que ellos en este sentido Albert puso un cuchillo en el pecho del estudiante de Slytherin sin dudarlo vamos Warrington supera a Weasley en el cielo un estudiante de Slytherin que volaba bien estaba siguiendo a George y Fred una carrera en círculos vuela más rápido y de manera más constante que nadie con los gemelos que a menudo practican volar alrededor de la cancha Warrington de Slytherin estaba una sección por detrás y finalmente fue derrotado posteriormente los tres fueron entrenados por la señora Hodge pero nadie podía ver que a Fred y George no les importaba y les importaba más Warrington quien ganó Slytherin gana anunció Fred felizmente ¿no es esto normal? Albert los miró a los dos sin palabras era imposible que perdieran desde el principio es que estas palabras llegaron a oídos de los estudiantes de Slytherin no sé por qué son tan duras ¿qué es lo normal? ¿es normal que los Slytherin perdamos? estoy tan enojado tengo muchas ganas de darle una paliza capítulo 86 el fin de semana es soleado la brisa traía el frescor del otoño y desde las ventanas de la torre Gryffindor se podía ver a los estudiantes retozando en el césped la puerta de la entrada al salón se abrió y justo cuando Lehe Jordán entraba desde el pasillo miró hacia arriba y miró a su alrededor sus ojos se posaron en Albert junto a la chimenea se acercó rápidamente y dijo mientras caminaba Albert escuché que venciste a los estudiantes de Slytherin tan pronto como se dijeron estas palabras muchas personas en el salón giraron la cabeza y miraron hacia este lado como si estuvieran muy interesados en este tema oh Albert dejó de hacer lo que estaba haciendo levantó la cabeza para mirar a Lehe Jordán que caminaba hacia él y le preguntó con una expresión de perplejidad por que le pegué a un estudiante de Slytherin literalmente la entrada al salón de Gryffindor se abrió de nuevo y Freddy y George se apresuraron por el pasillo escuché que venciste a alguien de Slytherin tan pronto como los dos entraron en el salón miraron a Albert de arriba abajo y dijeron después de mucho tiempo buen trabajo la próxima vez recuerda llamarnos pasó preguntó Albert no lo sabes George miró a las personas a su alrededor con desconfianza no lo sé Albert negó con la cabeza y dijo he estado practicando hechizos de corte pero todos hablan de eso Fred miró las dudas en el rostro de su amigo y se dio cuenta de que algo andaba mal justo ahora dijeron detente no recuerdo haber golpeado a nadie Albert detuvo de inmediato a los demás además me miran con brazos delgados y piernas delgadas parece que soy bueno peleando gente después de hablar Albert extendió la mano y le dio unas palmaditas en la muñeca con una expresión como si me estuvieras tomando el pelo en la superficie Albert no es fuerte en el mejor de los casos no es delgado sería bueno que la otra parte no viniera a pegarme dijo Albert enojado mirando las expresiones atónitas de varias personas ¿les lanzaste un hechizo? de hecho George también sintió que los rumores no eran confiables sería más creíble decir que Albert lanzó un hechizo sobre alguien y entregó a los estudiantes de Slytherin después de todo el nivel de magia del chico frente a él es mucho mejor que el de otros estudiantes de primer año de la misma clase tengan cuidado los demando por difamación Albert miró a George señaló el sillón a su lado y les indicó a los tres que se sentaran y lo escucharan ¿qué diablos está pasando? ¿por qué tanta gente dice que tú? cállate ¿tú también crees en los rumores? Albert dijo enojado lo creas o no encontraré un montón de gente para difundirlo más tarde dijo que le gustaba cantar y bailar en la ducha ¿es eso cierto? los ojos de Lee Jordán brillaron con curiosidad cuidado con golpearte Albert dijo que era un rumor dijo Fred enojado dime ¿qué está pasando? los rumores no pueden ser sin razón George les indicó a los dos que se callaran y dejaran hablar a Albert ¿sabes? después de la cena en la mañana del fin de semana a menudo camino con mi cámara y tomo algunas fotos Albert comenzó a recordar lo que sucedió no hace mucho en el pasillo del segundo piso me encontré con varios estudiantes de Slytherin caminaron hacia mi lado a lado en ese momento yo estaba todavía de lado para darles paso pero uno de ellos me golpeó en el hombro no sé por qué el que me golpeó se cayó solo en el suelo cubrió sus hombros con una mirada de dolor hablando de esto Albert miró inocente después estiré mi mano para levantarlo del suelo y luego gritó inexplicablemente esta vez estaba cubriendo mi palma ni siquiera sé lo que está pasando ¿eso es todo? los tres parecían desconcertados ¿por qué la gente dice que enviaste a ese estudiante de Slytherin al hospital de la escuela? dijo George extrañado ¿cómo podría saberlo? pensó Albert por un momento y dijo con seriedad tal vez persuadía a esos estudiantes de Slytherin para que llevaran a esa persona al hospital de la escuela para un examen víctima inocente como si se hubiera encontrado con un desastre inocente los tres se miraron consternados y quedaron atónitos de inmediato para ser honesto si no conoces a Albert realmente lo creerás pero cuando este tipo engaña a los demás es muy fácil que la gente crea lo que dice y las cosas pueden ser exactamente como él dijo la versión real es Albert acababa de terminar de desayunar y estaba a punto de salir a caminar con su cámara para tomar fotos en el camino se encontró con varios estudiantes de Slytherin en la misma clase y caminaron hacia Albert uno al lado del otro en ese momento Albert realmente giró hacia un lado para dejarles paso pero el grupo de muchachos realmente estaba buscando problemas a propósito e iban a golpearlo con los hombros Albert nunca pensó que se encontraría con tal lío pero no es él quien provoca y no le teme a que alguien se meta en problemas ya sea para hacerlo directamente o usando una varita mágica a los ojos de los demás el estudiante de Slytherin que cayó con los hombros cubiertos y el atónito Albert de quién es el problema no hace falta decirlo luego Albert también extendió la mano de un caballero para jalar a la otra parte y preguntó si la otra parte estaba herida o algo así el hombre probablemente quería usar esto para tirar a Albert al suelo pero cuando tomó la mano de Albert lo apretó con fuerza y las lágrimas de dolor quedaron atrás a los ojos de quienes lo presenciaron Albert era indefenso e inocente pero no sabía cómo transmitirlo y resultó que Albert golpeó a los estudiantes de Slytherin el hombre fue al hospital de la escuela y se dice que Madame Pompfrey lo curó en realidad también me dolía el hombro Albert dijo de repente solemnemente los tres rodaron los ojos al unísono de todos modos yo también soy una víctima de esto quién sabe él es como porcelana que se rompe cuando se toca al escuchar el uso de Albert de la porcelana frágil para describir a los estudiantes de Slytherin quienes escuchaban a escondidas no pudieron evitar reírse los estudiantes de Gryffindor y Slytherin nunca están de acuerdo ¿qué estás haciendo? Lee Jordan no estaba enredado en el asunto en este momento observando a Albert cortar un trozo de madera no lo dije hace un momento estoy practicando el hechizo de corte Albert tomó una cruz de madera con algunos objetos en forma de círculo a su lado esta parece ser la madera del árbol protector dijo George de repente bueno lo obtuve de agrid hace un tiempo solo para practicar el hechizo de corte Albert asintió como si nada Fred extendió la mano para tomar la cruz y comentó sin embargo la mano de obra es realmente áspera ¿quieres darlo como un talismán? si se convierte en un talismán definitivamente lo haré más refinado dijo Albert furiosamente ¿estás seguro de que los elementos creados por el árbol protector pueden proteger a las personas de la infestación de criaturas oscuras? ¿quién sabe? Albert no podía estar seguro de si esto era efectivo pero no es difícil averiguarlo solo pregunta a alguien a quien preguntar eso es todo capítulo 87 está bien eso es todo por la clase de hoy no olvides escribir tu tarea el profesor Groade anunció que después de que terminó la clase los estudiantes comenzaron a empacar y abandonar el salón de clases profesor Groade Albert se quedó atrás deliberadamente ¿qué sucede señor Anderson? el profesor Groade miró a Albert y preguntó así es tengo una pregunta dijo Albert de inmediato en la parte posterior de Dark Faces self-defense seguide vi el contenido sobre Grindylow y recordé el que mencionaste en la primera clase una planta llamado árbol protector del Dharma él profesor Groade miró al estudiante talentoso con interés y preguntó con una sonrisa ¿quieres saber si el árbol protector del Dharma puede proteger a las personas del ataque de Grindylow? sí Albert asintió teóricamente y debería ser posible el profesor Groade levantó su dedo y señaló afuera diciéndole a Albert que alguien lo estaba esperando afuera teóricamente Albert se volteó sospechosamente y saludó a los tres de Fred quien le indicó que no tenía que esperarlo sí en teoría me alegro de que sepas esto dijo el profesor Groade felizmente el árbol guardián es un árbol sorbus mágico que protege a cualquiera que toque su tronco de las criaturas oscuras por supuesto este es un récord en el material dado que se puede registrar en miles de hierbas y hongos mágicos significa que el árbol protector es realmente efectivo pero este tipo de cosas son sólo teóricas abel de se quedó en silencio escuchando en silencio en la otra parte sigue hablando el profesor Groade miró el paisaje fuera de la ventana y se sumergió en sus recuerdos cuando era muy joven un amigo una vez me dio un amuleto afirmando que mientras lo use puede protegerme contra hombres lobo dementores y fantasmas cadáver realmente funciona preguntó Albert con curiosidad si funciona el profesor Groade asintió y dijo por supuesto el efecto no es tan exagerado como dijo pero el amuleto puede hacer que algunas criaturas oscuras se retiren distracciones innecesarias el amuleto está hecho de árboles yamanasi Albert ya pensó en lo que el profesor Groade quiso decir con estas palabras si el efecto del amuleto se debilitó gradualmente debido a la relación del tiempo el profesor Groade asintió Albert se quedó en silencio estaba pensando en la verdad de las palabras del profesor Groade es realmente tan efectivo el amuleto hecho de yamanasi después de que el amuleto caducó le pedí otro pero fue rechazado me dijo que mientras el amuleto estuviera empapado en ajo machacado los vampiros podrían mantenerse alejados el profesor Groade miró atónito Albert negó con la cabeza y dijo seguí su sugerencia y empapé el amuleto en ajo machacado durante un día más tarde el amuleto estaba lleno de olor a ajo asustado tal vez sea más apropiado decir odio los vampiros odian el olor a ajo el profesor Groade continuó eso es un estímulo para los vampiros como si alguien te empujara con algo que odias que pasa que pasa con la cruz preguntó Albert otra vez los mugles en ese momento usaron las ramas del árbol protector para hacer una cruz tuvo un efecto pero el efecto fue mínimo el profesor Groade sacudió la cabeza y dijo por supuesto el aspecto más importante de la cruz es en realidad dar coraje a la gente en términos de creencia entonces los vampiros no tienen miedo de las cruces si no lo tienen el profesor Groade volvió a traer el tema más tarde vi vendedores de amuletos y me costó dos galeones compré uno que también está hecho de la madera del árbol protector no funcionó Albert pensó que podría haber adivinado la posibilidad no no puedo decir que no funcione pero el profesor Groade sonrió básicamente no funcionó ¿por qué? buena pregunta ¿por qué? ¿por qué crees que es? no lo sé Albert negó con la cabeza y dijo ¿el amuleto está hecho de la madera del árbol protector? ¿sabes de alquimia? el profesor Groade cambió repentinamente de tema lo sé dijo Albert sin dudarlo ¿un antiguo prototipo de química? química lo siento chico no entendí de lo que estabas hablando el profesor Groade también estaba desconcertado pero en realidad no lo sabía Albert realmente escupió la palabra química en la visión del mundo del mago no existe tal cosa como la química me refiero a la cosmovisión Mugle ya sabes vengo de una familia Mugle y en los libros Mugles la supuesta alquimia es el prototipo de la química antigua explicó Albert explicó Albert así es así es sin embargo la alquimia en el mundo mágico es en realidad un tipo de magia el profesor Groade continuó este es un tema esotérico y la alquimia incluye muchas cosas desafortunadamente este tema no es popular en Inglaterra solo África y Egipto tienen clases separadas ¿crees que el amuleto es un artículo alquímico? Albert inmediatamente conectó las dos cosas sí el profesor Groade estaba muy feliz de que Albert entendiera esto y continuó el amuleto hecho por un alquimista puede considerarse como un amuleto real y puede preservar mejor la ley efecto del árbol al menos cuando usas el amuleto para cruzar el pantano o el lago Green Dilo no te atacará sin embargo debo recordarte no compres los amuletos en el mercado esos están hechos por algunos estafadores Tinks aunque el árbol protector no es muy común creo que un amuleto hecho con la madera del árbol protector no vale dos galeones ¿por qué no ha sido procesado por un alquimista? preguntó Albert así es dijo el profesor Groade mirando a Albert supongo que quieres usar el árbol protector como amuleto sí quiero hacer un amuleto para mi hermana su cumpleaños es pronto Albert no lo ocultó pero evitó la mirada del profesor Groade sintió que el anciano podría serle jeremancia aunque no lo hizo sentir como si lo estuvieran viendo pero debería estar más alerta dicho esto Albert sacó una cruz que hizo hace un rato de su bolsillo es realmente simple es el tipo de madera ordinaria que se entreteje en una cruz practicó el hechizo de corte y lo consiguió de hecho este es un amuleto hecho de la madera del árbol protector el profesor Groade tomó la cruz la miró de arriba abajo y bromeó sin embargo es de muy mala calidad me atrevo a decir que no puede vender dos galeones Albert sabiendo que el profesor Groade solo estaba haciendo una simple broma no me importaba en absoluto si quieres hacer un talismán te sugiero que leas libros relacionados con la alquimia sugirió de repente el profesor Groade si se trata de otra persona es posible que no le recomiende ir a la escuela después de todo son al menos tres dificultad de la selección de grado sin embargo esto no debería ser difícil para ti alguna recomendación preguntó Albert simple alchemy este es un libro introductorio prefiero llamarlo la alquimia de los tontos el profesor Groade sacó su reloj de bolsillo miró la hora y dijo está bien tengo otra clase más tarde si todavía quieres para hablar de defensa contra las artes oscuras te sugiero que vengas a verme a la oficina de defensa contra las artes oscuras durante el fin de semana capítulo 88 Marte no tiene lunas Fred estaba haciendo su tarea no hace mucho descubrió que había olvidado su tarea en la clase de astronomía y ahora sólo puede hacerla temporalmente Marte tiene dos satélites pero los satélites son relativamente pequeños Albert respondió a la pregunta de Fred mientras ojeaba el libro cuanto más cerca estás del sol más difícil es formar satélites Mercurio y Venus no tienen satélites luego Mercurio y Venus cuál está más cerca del sol Fred continuó preguntando Mercurio está más cerca del sol finalmente alcanzado ayúdame a verificar si hay errores después de unos minutos Fred se estiró y le entregó el pergamino sobre la mesa a Albert sobre la mesa la tarea de la clase de astronomía es dibujar un mapa de constelaciones del sistema solar el mapa necesita dibujar algunos planetas grandes en detalle y también necesita marcar los nombres de los planetas y la cantidad de satélites Albert miró la carta astral en el pergamino vio el problema con la tarea de Fred y recordó las posiciones de Saturno y Júpiter son incorrectas Fred tomó el pergamino y puso las posiciones de Saturno y Júpiter han cambiado después de terminar su tarea Fred estiró la cintura giró la cabeza para mirar a George a su lado y preguntó ¿terminaste? George dijo por supuesto se hizo hace mucho tiempo en ese momento te pedí que lo hicieran juntos pero no lo hiciste tú mismo ¿quién puede culparlo? George no pudo evitar poner los ojos en blanco Fred todavía recuerdo lo que dijiste en ese entonces cuando hayas terminado préstame una copia Le Jordan se rió sí eso es lo que dijiste en ese momento no me tomaste prestado para copiar no dijiste que querías copiar los gemelos comenzaron sus peleas diarias nuevamente de hecho los dos estaban demasiado ocupados para hacer este tipo de cosas ¿qué libro estás leyendo? preguntó Le Jordan con curiosidad estaba escribiendo la tarea de hoy siempre solían hacer la tarea con Albert la ventaja es que si tienes alguna pregunta puedes hacerla de inmediato por lo general puedes hablar con Shie da es mucho más rápido que hacer la tarea solo false alchemie Albert le dio la vuelta al libro y le mostró la portada del libro este libro era simple alchemie presentado por el profesor Broad parece que no hay alquimia en la escuela Angelina caminó hacia aquí sosteniendo el monocular que se usará en la clase de astronomía se paró detrás de Albert y preguntó por cierto ¿cuándo vas? torre de astronomía clase el tiempo está casi aquí espera otros 10 minutos Albert sacó su reloj de bolsillo no quiero quedarme en la torre para soplar aire puso el reloj de bolsillo a su lado y continuó ojeando libros en su mano es una pena que este libro sea un poco delgado y aunque lo leas no puedes contarlo en 100 libros alquimia simple de Joko Midodo así es el Joko de la tienda de bromas Joko en Oxmeade para ser honesto Albert se sorprendió un poco cuando vio por primera vez el nombre del autor de este libro por supuesto no es difícil adivinar cuál será el libro escrito por el dueño de la tienda de bromas en realidad este libro les cuenta a todos sobre la relación entre la magia y la alquimia la capa de invisibilidad que originalmente sonaba alta se ha convertido en una capa con un hechizo cegador en este libro así es esta cosa se ha convertido en una supuesta herramienta de alquimia una venda en los ojos puede ocultar un objeto haciéndolo parecer una roca común al costado del camino o cualquier otra cosa sin embargo en opinión de algunos magos usar un hechizo para aventar los ojos en una capa es sin duda superfluo y pueden usarlo en ellos mismos Albert se dio la vuelta y realmente encontró el método para hacer el amuleto sin embargo la introducción en el libro no es para usar el árbol protector para hacer amuletos sino para usar el hechizo de exorcismo el amuleto hecho por este hechizo puede expulsar parte de las criaturas oscuras pero al mismo tiempo causará problemas al portador cuando llevas este amuleto contigo es difícil recibir correo de las lechuzas el hechizo de exorcismo en el amuleto también expulsará a las lechuzas por lo general los magos que utilizan este método para hacer amuletos suelen tener un nivel de uso de hechizos muy medio no hay forma de hacer más uso del encantamiento exorcismo simple alchemy también registra los métodos de fabricación de algunos accesorios para bromas y bromas sin embargo estas cosas maravillosas no son populares entre la mayoría de los alquimistas después de leer todo el libro albert solo sintió una palabra sin palabras lo más vergonzoso es que al final de este libro también hay un registro de un elemento alquímico que afirma ser capaz de ahuyentar a los vampiros la cruz de ajo al ver el nombre albert casi se echó a reír similar al nombre se basa en el principio de que los vampiros odian el ajo creando una cruz que emana olor a ajo una forma sencilla de hacer una cruz de ajos es la siguiente hacer una cruz de madera utilizar alcohol para extraer los ajos mezclar el líquido de extracción con cera de abejas o al baño maría de aceites esenciales y calentar untar bien la mezcla en la cruz y que la cruz se llene de ajo la cruz con sabor a ajo tiene una alegría inexplicable bueno este libro es una verdadera vergüenza para la alquimia es interesante la alquimia preguntó fred con curiosidad interesante no la alquimia no es interesante pero este libro es muy interesante albert cerró el libro y se lo entregó a fred después de leer este libro mi comprensión de la alquimia ha cambiado mucho déjame ver fred pasó algunas páginas y dijo con pesar este libro todavía está demasiado avanzado para que lo entendamos si hay alquimia debería ser una materia optativa de tercer año pero desafortunadamente Hogwarts no la tiene dijo fred con pesar déjame ver george tomó el libro y de repente gritó en voz alta sorprendiendo a las personas a su lado ¿cómo me llamas? lee jordan miró a george con enojo mira definitivamente no averiguaste quién es el autor de este libro el autor zoco george se había sentido profundamente atraído por la forma en que se crearon los accesorios de broma zoco en la tienda de bromas joco preguntaron varias personas con curiosidad si es él albert ignoró los ojos resentidos de george y metió el libro en su mochila vamos es casi la hora si estás interesado todavía queda mucho tiempo el libro está ahí de todos modos ¿por qué estás interesado en esto? george preguntó con curiosidad mientras subía la escalera de caracol por casualidad hablé sobre el tema de defensa contra las artes oscuras con el profesor broad y me sugirió que leyera este libro así que lo tomé prestado albert parecía impotente es sólo que no lo esperaba el contenido de este libro está un poco más allá de mis expectativas después de leer simple al chemi la comprensión de albert de la alquimia se desvió son esas cosas en el libro realmente alquimia al respecto albert conserva sus dudas al respecto capítulo 89 en el dormitorio el grupo de personas que acaban de terminar la clase de astronomía ahora está amontonado en el borde de la cama de george ojeando simple al chemi y discutiendo el contenido del libro albert nunca pensó que simple al chemi tendría tanta atracción para los tres de fred tal vez tenga algo que ver con el autor del libro joco que es una tienda de bromas a pesar del título de simple al chemi el contenido de este libro es cualquier cosa menos simple para un estudiante de primer año la reserva de conocimiento no es suficiente y todavía es muy difícil comprender y comprender el contenido del libro a los ojos de albert fred george y lee jordan mostrarían un entusiasmo extraordinario por simple al chemi porque relacionaron la alquimia con los accesorios de broma de joco si un alquimista supiera sobre esto no sé cómo se sentiría albert tenía dudas sobre simple al chemi la razón principal era que después de leer el libro las habilidades relacionadas con la alquimia no aparecían en el panel como de costumbre escuchando leyendo o aprendiendo activamente conocimientos relevantes las habilidades relevantes aparecerán en el panel ninguna habilidad significa que el libro no es alquimia o que el conocimiento de la alquimia no es suficiente para formar una habilidad mientras pensaba en ello albert revolvió el té con leche frente a él levantó la cabeza para mirar a las tres personas que susurraban y tomó un sorbo de la taza de té es un buen comienzo probablemente simplemente los empujé suavemente qué pasará en el futuro realmente curioso no te lo vas a comer albert sacudió las galletas que le dio un mordisco y preguntó por cierto entiendes ese libro un experto en alquimia lee jordan estaba bastante emocionado y poder publicar un libro demuestra que tiene un buen nivel en este campo no puedo hablar de eso como un experto pero sé un poco sobre alquimia de lo contrario no podría hacer esos accesorios de broma albert comió las galletas en su mano bebió el té con leche en la taza por cierto se levantó y estiró la cintura de perezoso lista para descansar terminaste de leer ese libro tos agua fred tomó una galleta del plato se la entregó a lee jordan y le dio un mordisco pero se atragantó cuando estaba comiendo después de leerlo iré a la biblioteca a devolver el libro mañana albert le sirvió un vaso de agua a fred quiero ir conmigo cuando lo vea y tomarlo prestado yo mismo está bien iré contigo mañana dijo george recogió las galletas del plato que lee jordan le entregó le dio un mordisco lo pensó y preguntó has pensado en no interrumpió alberto aún no he terminado de hablar george miró a su compañero de cuarto sin palabras no es difícil adivinar lo cuidadoso que eres el rostro de albert mostró una expresión de no creas que no sé lo que estás pensando y recordó la alquimia es al menos el contenido del tercer grado es demasiado difícil para ti me atrevo a decir que tal vez no entiendas ese libro no creo que no puedas entenderlo fred frunció los labios si realmente no lo entiendes albert obviamente no leerá todo el libro porque sin duda es algo extremadamente doloroso masticar un libro que no entiendes el chico del otro lado obviamente no tiene ese tipo de pasatiempo ya sea que lo entiendas o no son dos cosas diferentes recordó albert la alquimia no es tan simple como crees ese libro es solo una broma no dijimos que necesitamos aprender alquimia fred miró astutamente solo queremos está bien la alquimia que quieres albert pensó por un momento sacó una cruz tosca del bolsillo de su túnica y se la arrojó a george el amuleto que hice puede protegerte de la infestación de criaturas oscuras si quieres aprender primero practica el hechizo de corte te lo estoy enseñando nos estás engañando de nuevo el rostro de fred estaba lleno de incredulidad además no crees que esta cruz es demasiado fea albert dijo solemnemente esta cosa vale dos galeones en la tierra es esta cosa vale la pena el precio puedes venderlo por adelantado verdad lee jordan no pudo evitar poner los ojos en blanco hacia albert después de escuchar esto después de pasar un mes con él también entendió un poco sobre el carácter de su compañero de cuarto hablando de parpaleo otro las palabras de las personas son seis puntos verdaderas y cuatro puntos falsas lo que puede hacer que las personas que no lo saben se engañen por un tiempo así es dijo albert el efecto de esta cosa es el mismo que el amuleto en el libro y también está hecho de la madera del árbol protector la mayoría de los amuletos que se venden en el mercado están hechos del árbol protector por lo que hay muchos estilos y mano de obra más fina pero de hecho también es eso es todo funciona esto fred preguntó con desconfianza por el contrario el efecto de esta cosa es extremadamente pobre dijo albert después de una pausa según la descripción en el libro simplemente sumerja la cruz en ajo sáquela y séquela en unos días y luego repite el proceso sal pimienta unas cuantas veces y obtendrás un crucifijo con ajo tenemos ajo fred parece estar intrigado por esto un cruce de sabores de ajo escuché que también tiene el efecto de resistir a las criaturas oscuras puedes grabarlo primero en el pergamino y probarlo después de las vacaciones de navidad la boca de albert se torció solo estaba bromeando pero no esperaba que estos muchachos se lo tomaran en serio no quería que estos chicos hicieran que todo el dormitorio oliera a ajo en cuanto a cómo mueren los gemelos cuando llegan a casa durante las vacaciones de navidad eso no es asunto suyo debería haber ajo en la cocina de la escuela George dijo de repente tal vez podamos obtener algo de los elfos domésticos si quieres comer ajo los elfos domésticos definitivamente estarán dispuestos a darte un poco pero si les haces saber punto 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 una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de albert incluso si estás dispuesto a darte ajo cómo te atreves a desperdiciarlo así está bien freden cogió el cuello si la profesora mcgonagall lo supiera que estaban desperdiciando mucho el ajo en la escuela la familia probablemente tenga que enviar una carta de gritos a la escuela George pensó podemos conseguir ajo de la cocina y usar el campo de vegetales de agrid para cultivar ajo así no tenemos que preocuparnos por la falta de ajo es una buena idea los demás asintieron con aprobación qué demonios es esta mierda cuando albert escuchó a los tres preparándose para plantar ajo se sorprendió y no pudo cerrar la boca por primera vez sintió que sus pensamientos y los de su compañero de cuarto no estaban en el canal acordado realmente planeas hacerlo plantar ajo por ti mismo por supuesto dijeron los gemelos al unísono sabes cómo cultivar ajo preguntó albert tentativamente de nuevo no lo sé pero agrid definitivamente lo sabe la cara de albert se crispó dos veces y no preguntó más sintió que agrid probablemente no estaría de acuerdo en dejar que causaran problemas en su huerta un canal para ti un canal para todos signame audionovelas capítulo 90 desde que albert mostró su talento en pociones slape nunca más lo había molestado se debería haber dicho que lo había ignorado por completo por la mañana después de la clase de pociones albert y george aprovecharon el tiempo libre antes del almuerzo para ir a la biblioteca devolvieron el libro simple al chemi y luego tomaron prestado otro libro sobre alquimia el nombre del libro es extracción separación y pociones albert originalmente pensó que este libro estaba relacionado con las pociones pero después de leer el contenido del libro se sorprendió al descubrir que era un libro sobre alquimia y el contenido era presentar la relación entre la alquimia y las pociones aunque las pociones no son lo mismo que la alquimia las dos aún tienen una gran relación y hay una intersección parcial entre las dos algunas materias primas de pociones deben procesarse mediante alquimia e incluso algunas pociones se obtienen directamente mediante alquimia en la actualidad el más representativo es la esencia de Baixian la esencia de Baixian es algo que se obtiene directamente de la extracción de una hierba llamada Baixian que es un remedio eficaz para las heridas usar la esencia de Baixian para tratar heridas es mucho más efectivo que usar Baixian directamente o usarlo para preparar medicina mágica en el libro extracción separación y pociones hay un registro detallado de cómo extraer la frescura blanca que le recuerda a hacer una cruz de ajo en simple alchem Albert rápidamente sacudió el pensamiento extraño volvía a pensar en la descripción de la extracción de la esencia de Baixian en el libro Fred y Lee Jordán que fueron a la cocina regresaron con las manos vacías se sentaron apáticos en las sillas a su lado y extendieron sus manos con impotencia hacia George como esperaba Albert los dos no obtuvieron nada y el elfo doméstico no les permitió llevarse el ajo de la cocina esto significa que el plan de los gemelos ha sido declarado en bancarrota antes de implementarse ya te lo he recordado Albert miró a los tres desanimados y sugirió tal vez puedes enviar una carta a tu familia y pedirles que te envíen un poco de ajo ¿estás loco? Fred miró a Albert con incredulidad su voz se elevó un poco si nos atrevemos a hacer esto seremos golpeados con una escoba cuando volvamos de las vacaciones de navidad no creo que tu madre podría dejarte de ir a la escuela y seguir cultivando ajo en casa George no pudo evitar quejarse obtener ajo de casa simplemente no funciona ni siquiera para la investigación de defensa contra las artes oscuras ¿tienes alguna buena idea? los tres miraron a Albert juntos con esperanza brillando en sus ojos como si esa fuera su única esperanza ríndete Albert abrió las manos por supuesto si realmente no quieres rendirte te sugiero que vayas al callejón diagón y pidas ajo por correo los tres se marchitaron de inmediato ¿preocuparse por esto? entonces rindámonos Albert ojeó los libros que tenía en la mano y dijo con calma ya sea pociono alquimia es algo que quema dinero ¿qué les pasó a los tres? preguntó Shanna mirando el trío apático no es nada solo un poco deprimido ignóralos por el momento dijo Albert ignóranos a menos que nos puedas conseguir el ajo George saludó a Shanna Shanna parecía desconcertada por lo que ignoró a los gemelos pero conversó con Albert sobre la tarea de la clase de pociones de hoy y le preguntó cuando podía ir a la biblioteca a terminar el artículo sobre el acónito la dificultad de la mayoría de los documentos radica en encontrar información y será más rápido si más personas la encuentran juntas en cuanto a cómo juntar la información encontrada en un documento depende de sus habilidades de escritura Albert sacó la hoja de trabajo de su mochila y después de concertar una cita con Shanna volvió a centrar su atención en el libro para ser honesto Albert esperaba descubrir cómo hacer pociones de desarrollo e imágenes del mundo mágico del libro extracción separación y pociones desde el punto de vista de Albert las fotos mágicas están sin duda relacionadas con la alquimia y la buena noticia es que realmente encontró contenido sobre este aspecto en el catálogo mientras Albert buscaba la fórmula y el uso correcto de la poción en desarrollo de repente descubrió que se había activado una nueva tarea de panel fotos mágicas en movimiento has descubierto el secreto de las fotos mágicas en movimiento y estás tratando de aprender a hacer fotos mágicas ¿por qué no intentarlo? crea tres fotos mágicas recompensa 500 de experiencia obten habilidad alquimia después del almuerzo Albert estaba pensando si debería tomarse el tiempo para hacer una poción en desarrollo y probarla la tarea no le dio mucha experiencia pero sería bueno si pudiera adquirir habilidades de alquimia directamente después de todo la tarea de la lámpara mágica requiere alquimia de iluminación y habilidad justo después de pasar por el pasillo Albert de repente escuchó que alguien lo llamaba a su lado giró la cabeza para mirarlos a los tres y preguntó ¿qué pasa? simplemente no lo escuché claramente probar suerte en el próximo pueblo parece que el resultado ha sido negociado y es irauxmeade para ver si puedo conseguir algo de ajo y luego recuperarlo y cultivarlo yo mismo oh, buena suerte para ti entonces Albert palmeó a Fred en el hombro y dijo en realidad a Grit debe tenerlo si quieres ¿qué? preguntó la voz nada Fred no pudo evitar sentirse un poco avergonzado no estaban familiarizados con a Grit por lo que no planeaban molestarse mutuamente en este sentido incluso si dijo que le estaba pidiendo a Grit que le prestara la huerta para cultivar ajo era solo una broma Hogwarts es tan grande que no es difícil encontrar un lugar para cavar en secreto un poco de tierra y cultivar un poco de ajo ajo queremos estudiar si el ajo puede resistir a las criaturas oscuras preguntó Albert ¿pasa algo? es raro que entres al castillo tengo algo que preguntarle a Dumbledore a Grit miró a la gente con desconfianza caminó hacia la oficina del director se dio la vuelta y dijo antes de irse si necesita ajo puedo proporcionarle uno al marcharse atrás se miraron entre sí pero no esperaba que todavía estuviera devanándose los sesos pensando en cómo conseguir ajo Albert solo dijo una palabra y los ayudó a hacerlo ¿no es esto bueno? dijo George a Grit a menudo cocina solo y tiene un huerto por lo que no debe faltarle el ajo Albert miró a las tres personas avergonzadas y dijo esta navidad solo ayúdame a pensar que regalo de navidad darle m m m m varias personas asintieron una y otra vez indicando que la navidad ayudaría con las ideas sin embargo necesito recordarte que ese ajo no es suficiente dijo Albert de nuevo tómate un tiempo para cultivar el tuyo de todos modos es fácil cultivar ajo ese era su plan en cuanto a dónde plantarlo los tres ya lo habían pensado no era el huerto de Hagrid sino un lugar más cercano a la cabaña de Hagrid el borde del bosque prohibido lejos después de escuchar el plan de los tres Albert se quedó en silencio de hecho para cultivar un poco de ajo simplemente consigue un jarrón y cultívalo tú mismo en cuanto al abono las cenizas de la chimenea no son el mejor abono sin embargo Albert no tenía la intención de recordárselo a los tres déjalos jugar lentamente capítulo 91 los fines de semana son sin duda un buen día para los estudiantes que viven en Hogwarts los fines de semana todos no tienen que preocuparse por llegar tarde a clase y pueden dormir hasta que se despierten naturalmente después de despertarse no necesitan pensar en los problemas que encontrarán en clase pueden tener una pasar un buen rato y relajar la presión acumulada durante la semana permitiendo a los estudiantes tomar un respiro de su ajetreada vida académica temprano en la mañana las camas de los hermanos Weasley ya estaban vacías y los dos se levantaron temprano para salir planeando sembrar ajos en un claro al borde del bosque prohibido donde el sol pudiera brillar es un lugar que les costó mucho encontrar está escasamente poblado y no necesitan preocuparse de que los descubran para ser honesto Albert realmente no puede entender lo que Fred y George están pensando es realmente solo para hacer ese ridículo amuleto quizás de todos modos los dos tienen el cerebro claro y no es sorprendente que hagan algo antes de que Albert terminara de desayunar Fred y George habían regresado sus túnicas y manos estaban manchadas de lodo y después de ir apresuradamente al baño a lavarse charlaron con él sobre el cultivo del ajo al escuchar la charla de los dos Albert en realidad quería quejarse durante mucho tiempo no tenían el concepto de plantar ajo en macetas rechazando la invitación de Lehe Jordan de ir al campo de Kiddich para entrenar Albert extendió la mano y cerró la puerta de madera de la oficina de defensa contra las artes oscuras en el segundo piso del castillo justo cuando el reloj de su bolsillo marcaba las 10 en punto en otras palabras derribaste la puerta de madera de la oficina de la otra parte cuando entraste a la oficina de la profesora Mkgonagall la última vez en ese momento cuantos de ellos no fueron castigados por la profesora Mkgonagall es un poco increíble pensar en eso ahora la puerta de madera se abrió desde adentro y el profesor Woodbroad miró a Albert que estaba parado afuera de la puerta y lo invitó a pasar a su oficina con una sonrisa son solo las 10 en punto realmente llegas a tiempo espero no haberte molestado Albert entró en la oficina del profesor Woodbroad y miró esta habitación extremadamente cómoda con algunos sofás mullidos una alfombra de color bronce bajo sus pies y paredes limpias hay varias estanterías en el piso suelo y las estanterías están llenas de varios libros y el número debe ser más de 100 cortinas de seda azul cuelgan de las ventanas desde las que se puede ver el patio del castillo ahora hay estudiantes caminando en el patio charlando y tomando el sol ¿qué te gustaría beber? preguntó Broad té con leche Albert preguntó con curiosidad profesor tómese la libertad de preguntar ¿se graduó de Ravenclaw? sí no es difícil de adivinar ¿verdad? Broad le guiñó un ojo a Albert levantó su varita y golpeó el vacío taza de té frente a los dos y la taza inmediatamente exudaba un fragante olor a té con leche Albert puso un poco de azúcar en su té con leche y lo revolvió lentamente con una cuchara después de un momento tomó un sorbo de la taza de té escuché que la aldaba de bronce con forma de águila de Ravenclaw es muy interesante pregunta la sala común de Ravenclaw estará abierta para ti Albert sonrió sin decir una palabra sacudiendo la cabeza con indiferencia si bien el profesor Broad le dijo no creía que los estudiantes de Ravenclaw le dieran la bienvenida a un extraño a su sala común la gente siempre es xenófoba y si hay estudiantes de otras casas corriendo hacia la sala común de Gryffindor no es difícil adivinar el resultado el profesor el profesor Broad señaló el postre en la mesa y dijo quizás te guste el pastel de calabaza recién horneado a mí también me gusta el pastel de calabaza sabe muy bien cuando está caliente leyó hace un rato por cierto profesor acabo de terminar de leer simple alchemie y ese libro me hizo sentir muy especial se organizó un poco después de echar un vistazo a su vocabulario dudó un momento momento antes de continuar es difícil imaginar que lo que se describe en ese libro es la llamada alquimia sabes algo al respecto no quiero pretender ser un experto en alquimia por el contrario mi conocimiento de la alquimia se limita al conocimiento de los libros el profesor Broad sacudió la cabeza y dijo creo que definitivamente no estás aquí hoy para discutir conmigo alquimia ¿verdad? Albert sabía que debía terminar con el tema de la alquimia por lo que llevó el tema a fuerzas oscuras guía de autodefensa y habló sobre algunas de sus dudas sobre la lectura de este libro y habló por cierto el hechizo descrito en el libro me alegro de que hayas hablado sobre este tema dijo el profesor Broad felizmente sí así es como puedes ver realmente no hay muchos monstruos defensivos útiles registrados en Dark Faces self-defense guide maldición pero sabe por qué este libro se ha convertido en un libro imprescindible para los cursos de defensa contra las artes oscuras sí Albert asintió y dijo este libro puede ayudarnos a reconocer las criaturas oscuras que existen en este mundo y enseñar todos cómo tratar con estas criaturas oscuras sí tienes razón de hecho este libro realmente no es suficiente para un estudiante talentoso como tú el profesor Broha dejó su taza de té y dijo sin embargo el ministerio de Amagic no le gusta exponer a los estudiantes a hechizos moderadamente agresivos sí no es difícil de ver Albert tomó otro trozo de pastel de calabaza le dio un mordisco y continuó si quiero aprender más sobre defensa contra las artes oscuras no sé si tiene alguna buena sugerencia le recomiendo que lea el libro la magia de defensa práctica y su restricción contra las artes oscuras el profesor Broha lo tomó del estante un libro se lo entregó a Albert y dijo sin embargo el precio de este juego es un poco caro no hay colección en la biblioteca de la escuela si quieres leerlo te lo puedo prestar casualidad resulta que estoy habiendo comprado este conjunto de libros creo que el encantamiento de armadura de hierro y el encantamiento de desarme son muy útiles Albert rápidamente sacó un pañuelo y se limpió las manos grasosas luego extendió la mano para tomar el libro que le entregó el profesor Broha por supuesto en coma los hechizos y los hechizos de barrera también son buenos desafortunadamente no sé mucho sobre desenvolver hechizos no no señor Anderson es increíble que pueda dominar tantos hechizos en un corto periodo de tiempo los ojos del profesor Broha el asombro en el medio desapareció por un momento y preguntó con una sonrisa escuché que la profesora Mkgonagaya es muy optimista sobre sus logros en transformaciones creo que mi talento en la magia no es malo además he estado practicando bien la magia la velocidad no será demasiado lenta Albert pensó por un momento y dijo no hay nada de malo en aprender más tal vez en el futuro enviará la codicia por el conocimiento no es una falta el profesor Broha de repente mostró una expresión exagerada barba de Merlin para ser honesto eres más Ravenclaw que Ravenclaw la rama el sombrero definitivamente te dejará elegir el sombrero seleccionador piensa que soy adecuado para todas las demás academias excepto Slytherin Albert parpadeó en realidad no tengo ningún prejuicio particular contra otras academias pero como conocí a mi actual amigo en el tren elegí ir a Gryffindor si si es bueno no tener prejuicios mucha gente tiene dificultades para hacer eso profesor Brohat había una sonrisa de admiración en sus ojos un día después de que termines la magia de defensa práctica y su restricción contra las artes oscuras tu nivel de defensa contra la magia oscura podrá alcanzar el nivel de L se lamentó el profesor Brohat porque esta clase estaba maldita por cierto mago la clase de defensa contra las artes oscuras obviamente importante se ha vuelto opcional y la mayoría de los estudiantes no tienen un nivel alto en este sentido dijo Albert profesor es la persona que maldijo la clase de defensa contra las artes oscuras sigues vivo me temo que si el profesor Brohat asintió de lo contrario Dumbledore debería hacer todo lo posible para levantar la maldición después de todo cada año que tiene que encontrar un profesor de defensa contra las artes oscuras es bastante difícil escuché de mis compañeros de cuarto que el ministerio de magia tiene una profesión llamada aurores y todos ellos son expertos en defensa contra las artes oscuras porque el director Dumbledore no invitó a los aurores ¿qué hay de enseñar a los estudiantes? preguntó Albert con curiosidad para ser honesto esto también es lo que Albert había dudado en su vida anterior los aurores retirados son sin duda adecuados para convertirse en profesores de defensa contra las artes oscuras tienen una rica experiencia y solo necesitan un poco de experiencia para impartir a los estudiantes de la escuela muchas personas tienen miedo el profesor Brohat parpadeó y Albert se atrevió a palmear su pecho para asegurar que había visto desprecio en los ojos del profesor Brohat hace un momento ¿miedo? piensan que esta carrera es desafortunada tienen miedo de las maldiciones y muy pocos profesores dejan esta posición de manera segura el profesor Brohat no se preocupó por su propia seguridad debido a su posición y el ministerio de magia está en realidad no estoy muy dispuesto a ver que esto suceda profesor tengo otra pregunta agregó Albert ¿cuál es el problema? ¿ha pensado alguna vez el director Dumbledore en detener la clase de defensa contra las artes oscuras elegir una nueva clase o cambiar el nombre de la clase? Albert dijo lo que pensaba en su vida anterior ya que Voldemort dio a la defensa contra las artes oscuras impone una maldición y mientras la clase desaparezca la maldición también puede desaparecer en cuanto al nombre de la clase se puede cambiar por completo se llama clase de defensa clase de autodefensa o lo que sea es solo un nombre el profesor Brohat sonrió sonriendo felizmente como si hubiera escuchado algo interesante eres muy razonable defensa contra las artes oscuras es solo un nombre después de todo y no es imposible darse por vencido cuando sea necesario el profesor Brohat asintió de acuerdo con el punto de vista de Albert creo que Dumbledore debería haber pensado en esto pero el mago que maldijo la clase de defensa contra las artes oscuras no está muerto y después de dejar caer el nombre tal vez vuelva a maldecir a la nueva clase aunque esta explicación es razonable Albert pensó que era una excusa sin embargo no preguntó más y terminó el tema en ese sentido si aprendes los hechizos sobre magia de defensa práctica y su restricción contra la magia negra puedes tomar prestados hechizos de defensa y disuasión de la biblioteca este libro presenta muchos hechizos de defensa poderosos que deberían poder satisfacer tus necesidades el profesor Brohat continuó sin embargo hay algunas cosas que debes saber lo que ves es sólo la superficie de la magia la magia de la magia es que producirá algunas sutilezas con tu fantasía cambios los hechizos poderosos no significa todo y a veces un pequeño hechizo puede resolver fácilmente un problema mientras Albert aún estaba pensando en el significado de esta oración escuchó al profesor Brohat decir está bien es hora de almorzar será mejor que no te lo pierdas es un placer conversar contigo la mayoría de los estudiantes no tienen nada que hacer con el profesor con asombro es difícil sentarse y tener una buena charla como tú y yo también me beneficie mucho y espero con ansias la próxima charla salió de la oficina de defensa mágica negra vértice capítulo 92 cuando llegó octubre el castillo de Hogwarts ya estaba envuelto en ráfagas de viento y lluvia torrencial las fuertes lluvias continuaron durante varios días lo que provocó que la temperatura circundante cayera en picado el aire frío penetró bajo la cortina de lluvia y se infiltró silenciosamente en el castillo cuando Albert notó que tenía un resfriado inmediatamente fue al hospital de la escuela para obtener una poción refrescante de la señora Ponfrey la enfermera jefe después de beber esta poción el efecto fue inmediato sin embargo la desventaja es que las personas que beben esta poción experimentarán humo en sus oídos durante horas y horas con este fin los hermanos gemelos también se regodearon como resultado los dos no habían saltado durante varios días y sus oídos comenzaron a humear sin embargo parece ser algo divertido para los gemelos Weasley quienes también hicieron sonar deliberadamente el silbato del tren lo que provocó que todos se rieran a carcajadas fuera de la ventana todavía estaba lloviendo la sala común de Gryffindor estaba brillantemente iluminada y la chimenea rugía con llamas cálida y acogedora en este momento Albert está sentado junto a una ventana con sus compañeros de cuarto haciendo la tarea dijiste las plántulas de ajo estarán empapadas por la lluvia la lluvia ha estado lloviendo durante varios días George levantó la cabeza y miró la tenue cortina de lluvia fuera de la ventana luciendo sombrío ten cuidado si yo fuera tú prestaría atención a mi tarea recordó Albert no arruines tu trabajo casi terminado ah George notó una gota de tinta en su pergamino no puedo evitar gritar se acabó mi tarea no llores quien te distrajo de tu tarea el temperamento de Angelina no es muy bueno y el kidich hace un tiempo el repaso de Ponfrey su cabeza todavía estaba un poco atontada y no podía concentrarse en su tarea deberíamos ir a revisarlo estoy un poco preocupado de que el ajo se pudra en las ampollas sugirió Fred con impaciencia con tan mal tiempo no pudieron controlar el ajo que brotaba en absoluto al escuchar esto Albert sacudió la cabeza y pensó esta es la diferencia entre plantar afuera y plantar en una maceta si te preocupa el ajo ve a revisar pero no me busques Lee Jordan dijo enojado todavía había humo en sus oídos y el desafortunado hombre acababa de beber el estimulante de Madame Ponfrey esta clase de estudiantes de primer año casi fue aniquilada por la gripe es inútil salir a revisar y no puedo hacer nada George también estaba deprimido finalmente esperó a que el ajo germinara como resultado llegó la fuerte lluvia que duró varios días y todo el ajo brotó las plantulas de ajo se remojaron en agua solo cultivan un ajo es realmente tan difícil por alguna razón la sala común de repente se volvió animada y la gente hablaba emocionada de algo ¿qué pasó? le preguntó Angelina a Albert ¿cómo podría saberlo? Albert miró deprimido al crisantemo que había conjurado y lo puso en el jarrón junto a él los crisantemos en flor en el jarrón eran el resultado de la práctica de invocación de Albert aviso a Oxmeade dijo Lee Jordan señalando un aviso en el viejo tablón de anuncios finales de octubre antes de ajo en sí pero es un evento de tercer año corrigió Angelina parecía un poco inquieta y el murmullo de la charla en el salón la distrajo de la concentración en realidad estoy deseando que llegue a yo en este año Albert ya ha estado en Oxmeade y no está interesado en el único pueblo mágico del reino unido escuché de hermanas mayores que ajoen en Hogwarts es muy interesante sí habrá murciélagos volando por todas partes en el castillo ese día delicias hechas con calabazas y calabazas y habrá una fiesta de ajoen por la noche en el medio después de que Harry Potter llegara a Hogwarts el evento anual de ajoen habrá algunas polillas trolls irrumpen en el castillo en primer año el gato de Filch queda petrificado en segundo año el criminal buscado Black que intenta irrumpir en el salón de Gryffindor en tercer año cuarto año cuando la escuela dio la bienvenida a otros jugadores del torneo de los tres magos en quinto grado Harry arqueó las cejas y preguntó no creo que haya nada particularmente divertido en ajoen no crees que sería más divertido para todos pasar a joen juntos Albert explicó es divertido jugar juntos los festivales serán animados juntos tiene sentido estuvo de acuerdo Lee Jordan la última vez cuando fui con Hagrid descubrí que en el campo de verduras de su patio trasero cada calabaza tenía la mitad de la altura de una persona Albert continuó esas calabazas deberían estar preparadas para a joen dudoso Hagrid usó el encanto de expansión en la calabaza de hecho Albert cree que los gemelos pueden usar el encantamiento de expansión en el ajo que cultivan y de todos modos no comen eso está bien si Fred y George pudieran usar el encantamiento de expansión es una pena que la gente parezca estar más interesada en el pueblo de Oxmeade que en ajo y también escuchan a los estudiantes de segundo año quejándose de por qué sólo los de tercer año pueden ir a Oxmeade y demás sin embargo Albert y sus compañeros de cuarto estaban menos entusiasmados con Oxmeade que otros después de todo unas pocas personas habían estado en Oxmeade no hace mucho tiempo y no había mucho misterio para ellos y era inútil ir sin dinero en los bolsillos después de que la lluvia comenzó a amainar los gemelos inmediatamente tomaron paraguas para revisar el ajo y por cierto también se llevaron a Albert que estaba practicando la invocación con él la situación actual no es muy optimista todos los brotes de ajo se han remojado en agua demasiado tiempo y se han podrido las expresiones en los rostros de varias personas eran tan sombrías como las nupes oscuras en el cielo ni modo los brotes de ajo que finalmente conseguí esperaron mucho tiempo a que los ajos germinaran y todo esto se arruinó por una fuerte lluvia los gemelos que habían trabajado tan duro para esto de repente se deprimieron ¿qué diablos estás haciendo? la voz de Hagrid salió de la cortina de lluvia con una voz frenética cuando los tres miraron en la dirección del sonido vieron a Hagrid corriendo hacia esa dirección sin siquiera golpear el paraguas y su cuerpo estaba empapado por la lluvia pensó que varias personas planeaban entrar en el bosque así que se apresuró con la nariz casi torcida Albert explicó brevemente la situación y Hagrid se quedó atónito señaló a los gemelos con incredulidad y dijo ¿cultivas ajo aquí? cuando Hagrid vio la bolsa de tierra volcada y el ajo podrido escribió una carta Tos en realidad solo quieren intentar hacer un amuleto con ajo necesitan mucho ajo explicó Albert rápidamente esta es definitivamente la cosa más estúpida que he escuchado Hagrid los miró a los tres sin palabras extendió la mano y palmeó a Freddy George en los hombros no se trata solo de cultivar ajo no se depriman puedo dar chicos esta vez al lado de mi huerta no Hagrid interrumpió Albert esta vez vamos a trasplantar el ajo en macetas y luego mover las macetas hacia atrás en el dormitorio no no tienes que preocuparte por las fuertes lluvias el único problema es que tienes que salir de vez en cuando para jugar al sol capítulo 93 después de días de días nublados y lluviosos el cielo finalmente se aclaró la temperatura alrededor del castillo comenzó a caer en picado y el invierno en Escocia llegó sin previo aviso en el dormitorio Fred que llevaba una tetera pequeña y tarareaba una cancioncilla estaba de pie junto a la ventana regando las plántulas de ajo que brotaban en la maceta el ajo que ha sido cuidadosamente cuidado por todos finalmente logró echar brotes en la maceta y ahora ha crecido hasta la altura de un pulgar realmente no entiendo en ese entonces George estaba poniendo un suéter tejido a mano sobre su cuerpo y no pudo evitar murmurar en ese entonces ¿por qué no pensamos en plantar ajos en macetas? no riegues y fertilices las plántulas de ajo en la maceta durante todo el día ten cuidado de mantener esta olla de plántulas de ajo hasta que muera Albert se estaba abotonando la bata y no se olvidó de advertir hoy es un buen clima raro no olvides llevar la maceta afuera y dejar que tome el sol por un tiempo las plantas no vivirán por mucho tiempo sin el sol el clima se está volviendo más y más frío ahora ha estado lloviendo de forma intermitente durante todo octubre el tiempo es muy malo que quede claro el buen tiempo es raro la olla de ajo en el dormitorio casi no tiene posibilidad de estar expuesta al sol punto desde la germinación hasta el presente el número de veces que se ha sacado al sol se puede contar con los dedos de una mano ¿qué diablos estás haciendo? Filch detuvo a algunas personas cuando pasaban por el vestíbulo no hay una regla en Hogwarts de que no puedes tener macetas con hierba ¿verdad? Fred señaló la maceta en su mano no creo que viole las reglas de la escuela ¿verdad? ¿crees que soy ciego? Filch señaló las plántulas de ajo en la maceta ejem el ajo era una mala hierba no mucho antes de que se descubriera que era comestible Albert levantó las cejas y recordó además esta no es una planta peligrosa están haciendo a sus espaldas Filch los miró a los cuatro se giró y se alejó con su gato en brazos ese tipo es realmente molesto George hizo un gesto grosero hacia la espalda de Filch puedes darle un poco de ajo después de haberlo plantado los gatos odian el olor a que del ajo la expresión del rostro de Albert se volvió muy extraña como si se le hubiera ocurrido una mala idea durante la comida los mayores de los alrededores habían estado discutiendo sobre Uxmeade Charlie también rara vez detenía el entrenamiento del diablo del fin de semana y les daba unas vacaciones a los jugadores oficiales de Kidditch Perky estaba sentado no muy lejos de ellos charlando con los demás sobre cosas interesantes de Uxmeade nadie sabía que Albert y su grupo ya se habían colado en Uxmeade a través del pasaje secreto para jugar a las 9 de la mañana los estudiantes que iban a Uxmeade comenzaron a reunirse en el vestíbulo Filch se paró en el medio de la puerta sosteniendo una larga lista revisando los nombres de los estudiantes que se dirigían a Uxmeade uno por uno el viejo rostro arrugado presionaba con fuerza en la lista y después de leer cada nombre usaba el escepticismo la cara del otro tenga cuidado con cualquier estudiante de grado inferior que aproveche la oportunidad para escabullirse los cuatro regresaron a la sala común que estaba casi vacía sólo quedaban los alumnos de primer y segundo grado todos estaban felices de que nadie compitiera por un asiento cómodo con ellos por supuesto también había algunos estudiantes mayores que aparentemente habían estado en Uxmeade muchas veces y no tenía nuevos sentimientos al respecto continuar con tu tarea preguntó george todavía estoy a una pulgada de mi trabajo de transfiguración terminé albert extendió la mano y palmeó el hombro de george vamos voy a caminar vamos a tomar algunas fotos por cierto también levantó la cámara en su mano y preguntó quién quiere ir conmigo lo olvidaré fred estaba un poco deprimido no podía crearlo como diablos terminó albert la interminable pila de tareas asignadas por los profesores otros también negaron con la cabeza uno tras otro el documento de deformación que debían presentar el próximo lunes aún no estaba terminado si no podían enviar el documento a tiempo la profesora Mkgonagall podría encerrarlos además varias personas no han dominado el hechizo flotante de los hechizos mágicos y necesitan pasar tiempo practicando el hechizo olvídalo iré solo las respuestas de los compañeros de cuarto eran completamente esperadas por albert danos una copia de tu tarea préstame dijo le jordan antes de que albert se volviera para irse no lo piensen creen que la profesora Mkgonagall no puede verlo tengan cuidado de que los encierre en confinamiento albert saludó a algunas personas dio media vuelta y desapareció en la entrada del salón hoy el castillo de Hogwarts está prácticamente vacío la mayoría de los estudiantes de último año visitan Oxmeade y los estudiantes de primer año disfrutan del salón exclusivo para albert esta es una gran oportunidad fue al troll stick en el octavo piso del castillo para golpear el tapiz de Barnabas levantó su cámara y tomó una foto del tapiz después de observar que nadie alrededor cerró los ojos y comenzó a caminar de un lado a otro frente a él de la pared opuesta al tapiz necesito un lugar para esconderme necesito un lugar para esconderme necesito un lugar para esconderme cuando albert pasó junto a esa pared vacía por tercera vez el patrón de la puerta comenzó a aparecer en la pared vacía y la puerta de la sala de los menesteres se abrió de nuevo para albert después de confirmar que no había nadie alrededor abrió la puerta y entró al otro lado de la puerta hay un gran espacio similar a un pasillo y las ventanas sobre la habitación arrojan luz solar sobre las colinas de muebles desechados no es difícil ver que estas colinas fueron construidas por estudiantes o profesores de Hogwarts a lo largo de los siglos una pila de artículos usados éxito albert levantó la mano e hizo un gesto de sí incluso si sabía que podía encontrar este lugar todavía estaba un poco emocionado cuando entró en el lugar donde se almacenaban los artículos en la sala de respuesta de ninguna manera quien dejó que el horrocrux de Voldemort se escondiera en algún lugar aquí encuentra la corona de Ravenclaw por eso Albert está aquí todos los fanáticos de Harry Potter intentan ingresar a la sala de los menesteres para encontrar los horrocruxes de Voldemort y asumen la gran tarea de destruir al señor oscuro como su misión pues bien los protagonistas de la vida anterior de Albert no están exentos sin embargo Albert no tenía la intención de dotarse de un sentimiento tan noble y obviamente no era algo que una persona racional haría para luchar contra el monstruo sin nariz con un coeficiente intelectual cuestionable además derrotar al señor oscuro esa es la vida del salvador Potter robar el protagonismo del protagonista no es amable además el salvador Potter nació con el halo del protagonista para proteger su cuerpo naturalmente las cosas peligrosas requieren que él corra al frente incluso si se encuentra con una crisis de vida o muerte puede luchar a través del halo del protagonista después de todo Voldemort era una molestia con la que había que lidiar a los ojos de Albert este jefe final también es un problema y no le importa ayudar a alimentar el fuego detrás de él para que el tipo que es apodado monstruo sin nariz pueda morir más rápido la premisa es que la muerte del gran jefe en Harry Potter puede traerle bastantes beneficios de hecho Albert nunca lo dudó después de todo era un gran jefe de todos modos por lo que podía extraer suficientes beneficios del oponente a través del panel capítulo 94 como todos sabemos luchar contra jefes significa experiencia y botín por supuesto la premisa es que el jefe no te mata y por cierto también te quitarás la vida como transformar suavemente el diablo negro en experiencia es definitivamente una tarea técnica el desventurado Kirinus Kirin es un buen ejemplo de lo contrario este talentoso joven mago es demasiado ingenuo y demasiado engreído para imaginar que puede aprender más habilidades mágicas de Voldemort y ponerlas en práctica practica y tome su propia vida juntos por la manera en comparación con el alma remanente de Voldemort escondida en la nada comenzar con su horrocrux es sin duda una forma simple y efectiva de cosechar experiencia y el mejor horrocrux para encontrar es Ravenclaw que se quedó en la corona de la sala de los menesteres Albert está convencido de que mientras pueda encontrar la corona de Ravenclaw definitivamente inspirará una o dos misiones de panel o más lo que significa experiencia y puntos de habilidad después de cosechar el fruto de la misión también puedes venderle un favor a Dumbledore y obtener algunos beneficios de este anciano que ha vivido durante un siglo en cuanto a cómo explicárselo a Dumbledore en realidad es muy simple es decir fue un descubrimiento accidental sí un pequeño evento casual cuando llegó el momento de esconderse de Filch durante el recorrido nocturno de Freddy George accidentalmente irrumpió en la casa de los menesteres y luego a través de esta pista excavó aún más el camino para ingresar a la casa de los menesteres después de encontrar la sala de los menesteres y darse cuenta de las maravillas de la habitación el personaje de Dumbledore naturalmente no dejará de explorar e intentarlo mientras hacía varias pruebas en esta habitación mágica descubrí este lugar y mientras exploraba este lugar escuché susurros y murmullos por casualidad y seguí el sonido para encontrar el objeto sospechoso de magia negra el resto es mejor tratarlo solo cuéntaselo a Dumbledore y dile que ha encontrado algo que se parece un poco a una corona de Ravenclaw luego traiga a la otra parte aquí y todo estará listo Albert realmente no creía que Dumbledore no lo creyera porque cada palabra que decía era verdad y las palabras entretejidas de una pila de verdad naturalmente también eran verdad según las especulaciones Dumbledore también debería conocer la existencia de la sala de los menesteres e incluso saber cómo entrar pero nunca pensó que el horror crux de Voldemort estaría escondido aquí el único problema en este asunto era elegir el momento adecuado y decirle a Dumbledore que el momento tenía que ser el adecuado y eso era importante por supuesto todo esto presupone encontrar la corona de Ravenclaw además de suficientes obsequios para que Albert dé el paso en cuanto a no es bueno no es bueno digamos un nuevo Albert respiró hondo la vista frente a él era realmente asombrosa levantó la cámara y tomó una foto mis habilidades fotográficas son cada vez mejores Albert miró las fotos las metió en los bolsillos de su túnica y luego caminó con cautela hacia la pila de muebles rotos y desmoronados frente a él platillo en la mesa esta cosa ha estado aquí por mucho tiempo y ha perdido por completo su poder mágico volviendo a colocar el platillo volador con dientes de lobo sobre la mesa Albert levantó la cabeza y sus ojos se posaron en la pila de libros no muy lejos caminó unos pasos rápidamente llegó a la pila de libros y sacó un libro de ella no es difícil ver en la portada que este es un libro de porciones mágicas y pociones el profesor de porciones que una vez tuvo fue Snape porque se dibujó un murciélago en la portada del libro y Snape Severus Snape también se marcó en la primera página abreviatura profesor SS hay muchas imágenes en este libro y algunas de las páginas todavía están manchadas con algunas manchas e incluso hay signos de estar rotas punto se puede ver que el propietario anterior de este libro no lo cuidó mucho en el lado derecho de la pila de libros hay varias piezas de armadura oxidada y al lado de la armadura hay un armero con varias espadas oxidadas y una chagrante manchada de sangre los párpados de Albert temblaron porque la máscara de la armadura frente a él se movió repentinamente y una criatura enana de color azul hierro que se parecía un poco a un pequeño demonio salió de la armadura mirando a Albert justo a punto de abrirla pasó por las alas detrás de él y el desafortunado pequeño volvió a caer dentro de la armadura haciendo un sonido nítido Albert guardó su varita y volvió a examinar el hacha ensangrentada adivinando que había cortado sin embargo rápidamente retrajo sus ojos y deambuló por el pasaje entre los montones de basura observando los objetos circundantes cerca de los altos montones de basura algunos muebles desgastados cajas sillas a las que les faltaba una pata escobas viejas veits rotos periódicos viejos no deseados batas escolares hechas jirones y otros escombros irreconocibles tal vez algo aquí sea evidencia de un hechizo fallido lanzado por un estudiante o tal vez los elfos domésticos que mantienen el castillo decente arrojaron aquí una mesa a la que le faltaban las patas Albert incluso vio algunos calderos quemados hierbas abandonadas y algunas botellas viejas rotas que contenían pociones que se habían solidificado sin embargo algunas de las botellas selladas con cera todavía estaban allí brillando con una luz verde maligna el pasillo de basura ha llegado a su fin y hay un camino a la izquierda y a la derecha Albert se detuvo y sus ojos se posaron en un monstruo gigante quizás cierto profesor alguna vez usó especímenes de trolls para enseñar a sus alumnos para ser honesto al entrar y mirar más de cerca el troll todavía le dio una inexplicable sensación de opresión especialmente el palo de madera en su mano que parecía extremadamente letal si bajas con un palo hará mucho frío si no tienes cuidado sin embargo mientras sea lo suficientemente cuidadoso Albert cree que con la magia que ahora domina y su conocimiento de los trolls no será un problema derribar a un troll sin embargo no es un trabajo fácil convertir un monstruo tan grande en un espécimen especialmente para desodorizar desinfectar y embalsamar al monstruo cuán ociosa es la persona que hace esto Albert simplemente apartó los ojos del troll cuando descubrió que aparecía una nueva misión en su panel el retador intrépido encuentras un espécimen de un troll de montaña y sientes la presión de ese enorme cuerpo como valiente estudiante de griffindor intenta derrotar a un troll para mostrar tu valentía recompensa 3000 de experiencia Albert se quedó sin palabras de inmediato aquí es donde puedo encontrar un troll y por qué tendría que desafiar a un troll para demostrar la valentía de griffindor será que no entendí bien la valentía de griffindor o la valentía de griffindor siempre fue imprudente Albert resistió el deseo de quejarse y se consoló en su corazón mil lectores tendrían mil ambles la comprensión de la valentía de cada uno es diferente sin embargo es bueno poder activar las tareas del panel después de todo es bueno tener experiencia en el envío de tareas no lo hagas por nada en cuanto a dónde encontrar monstruos cuando Harry Potter ingrese a la escuela es decir cuando Albert esté en su tercer año sólo toma prestado un troll y úsalo capítulo 95 en cierto rincón de la sala de los menesteres Albert estaba parado en silencio aturdido y todos los que lo conocían sabían que este tipo se veía así cuando estaba pensando e incluso él mismo lo admitía después de todo nadie puede adivinar la verdad Albert está realmente inmerso en su propio panel después de recuperar sus sentidos Albert inmediatamente apartó la vista del espécimen trodi y finalmente se tomó el tiempo para entrar naturalmente era imposible abandonar su exploración de este lugar también planeaba continuar buscando otros artículos interesantes no para mencionar el olvigo vine aquí yo mismo en busca de la corona de Ravenclaw sin embargo según el vago recuerdo en su mente recordaba vagamente que el horrocrux debería llevarse en la cabeza de un busto de yeso sin embargo las pistas sólo están ahí y encontrar la corona de Ravenclaw a veces es cuestión de suerte justo cuando se movía Albert fue nuevamente atraído por un objeto en algún lugar frente a él en el lado derecho había un gran espejo con un marco dorado y debajo de él había dos soportes en forma de garra Albert caminó rápidamente hacia el gran espejo levantó su varita y recitó un hechizo desincrustante en la superficie del espejo eliminando la mayor parte del polvo de la superficie del espejo Eris espejo murmuró mirando las letras en el marco así es debe ser ese espejo mágico el espejo mágico que pretende poder mostrar el deseo más profundo y más fuerte en el corazón de la persona frente al espejo ¿qué es lo que más deseo? Albert se miró en el espejo con curiosidad y luego se encontró en el espejo sosteniendo una corona en forma de águila esa es la corona de Ravenclaw aunque quiero encontrar la corona no debería ser lo que más quiero ¿verdad? Albert resistió el deseo de quejarse originalmente pensó que se vería abrazando a varias bellezas en el espejo o parado en una montaña dorada repleta de monedas de oro o al menos me daría una imagen de mí pisando la mano de Voldemort y sosteniendo la varita de Sauco hablando de eso ¿qué pasa con sostener la corona de Ravenclaw la sed de conocimiento? ¿quieres hacerte más inteligente? ¿es esto realmente lo que más deseo? ¿o lo que más deseo en este momento? Albert apartó la mirada decepcionado y fijó sus ojos en el marco en la parte superior del espejo mágico donde estaban grabadas las siguientes líneas de letras Erisedestraero y Tubeca Fruiton Wasi Erisedestraero y Tubeca Fruiton Wasi el nombre del espejo mágico proviene de la primera palabra Oesed los lectores que han leído con atención las historias de Harry Potter saben que la línea de letras grabada en el marco en la parte superior del espejo de Oesed debe leerse al revés Albert movió su mirada hacia las letras y las leyó en voz baja no muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón ¿qué significa no muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón? ¿deseo? no me digas ¿realmente no tengo ningún deseo? no no soy un santo ¿cómo no puedo tener ningún deseo? Albert de repente sonrió efectivamente el espejo mágico no puede reflejar un montón de experiencia etérea en el panel y puntos de habilidad sí no es lo que más quiero experiencia en el panel y puntos de habilidad correr riesgos para encontrar los horrocruxes de Voldemort ¿no es todo por estas cosas etéreas? pensando en esto Albert de repente quiso reírse de nuevo hasta cierto punto la corona de Ravenclaw reflejada en el espejo mágico en realidad no está mal después de todo encontrar un horrocrux significa muchas misiones experiencia y puntos de habilidad esto es lo que más desea después de caminar un rato por el camino de la basura Albert sintió que estaba a punto de perderse en la montaña de basura una onda con alas voló frente a él y lo miró fijamente cayó en el aire es realmente algo extraño Albert se acercó se inclinó y recogió la onda del suelo la miró tiró de ella y finalmente usó una varita mágica para convertir un pedazo de escombros junto a ella en un proyectil y probó la onda el poder de la onda pero pronto descubrió el uso de la onda el disparo de los proyectiles parecía haber sido lanzado con magia de seguimiento que podía sortear con precisión el objeto y dar en el blanco una onda que ha sido lanzada con magia es interesante probablemente sea un juguete en la tienda de bromas de joko es bueno usarla para hacerle bromas a la gente al aplicar esta técnica a arcos y flechas el arquero se convertirá en un tirador en minutos si se usa en armas de fuego es posible arrancarle la cabeza a una persona a un kilómetro de distancia bueno esta onda no es mala un pequeño valor de investigación Albert usó un hechizo descalcificador para quitar el polvo de la superficie de la onda y también sacó un pañuelo y lo limpió antes de guardarlo en el bolsillo de su túnica después de pasear entre la basura Albert encontró una vieja caja de Kidditch en una esquina la abrió y descubrió que los accesorios del juego de Kidditch adentro estaban todos hechos jirones incluida una pelota sabe lo que le pasó las dos bludgers también estaban rotas y la única bola fantasma estaba relativamente intacta pero también se veía un poco desgastada en la parte superior los ojos de Albert fueron atraídos por la Snitch cuando recogió la Snitch oxidada descubrió que había perdido una de sus alas la otra ala de la Snitch todavía funciona pero sin un ala ya no puede volar normalmente una Snitch dañada es muy atractiva para Albert la artesanía de la Snitch es realmente muy alta y se dice que esta cosa tiene memoria física para determinar quién la atrapa primero si usa esta capacidad de memoria física en la casa del tesoro puede crear fácilmente su propia casa del tesoro secreta Dumbledore realmente hizo exactamente eso en otras palabras ¿por qué pareces un pedazo andrajoso en el basurero? este estilo está mal ejem no parece correcto llamar a este lugar basurero en cualquier caso el horrocrux de Voldemort está escondido aquí obviamente el señor oscuro no esconderá su horrocrux en el montón de basura efectivamente esto debería llamarse la casa del tesoro si se llama la casa del tesoro objetos ocultos de Hogwarts durante miles de años y él es un cazador de tesoros en un tesoro oculto nadie sabe lo que puede encontrar en este tesoro escondido tal vez chatarra sin valor tal vez una rara reliquia de Ravenclaw tal vez un horrocrux que te matará no importa lo que encuentre la expedición y la búsqueda del tesoro de Albert continuarán caminando a la ligera en el laberinto sin dejar de buscar un busto coronado tal vez aquellos a los que les gusta sonreír no tengan mucha suerte tal vez la barba de Merlin lo esté bendiciendo o tal vez los fragmentos del alma de Voldemort no hayan podido contenerse Albert se detuvo de repente contuvo la respiración y levantó las orejas para escuchar con atención un punto a lo lejos había susurros vagos en ese momento Albert sintió que su alma parecía temblar y el susurro en su oído desapareció reemplazado por su propia respiración pesada está cerca está cerca el horrocrux está cerca se está tentando a sí mismo y si el horrocrux de Voldemort se está tentando a sí mismo susurrando en ese momento Albert de repente quiso reírse sabía que el horrocrux de Voldemort lo estaba seduciendo pero por qué no tomó la iniciativa de entregarlo en la puerta también ahorrate muchos problemas para encontrar el horrocrux sin embargo era el horrocrux de Voldemort y Albert no se atrevía a ser descuidado en absoluto hubo un caso en el que Kino volcó el auto detrás de él tenía que estar más atento y sacó su varita del bolsillo de su túnica y comenzó a mirar a su alrededor con cuidado buscando la fuente del susurro Albert caminó lentamente cruzando con cuidado el área sin embargo los susurros en sus oídos se acercaban cada vez más allí más adelante encima de ese viejo armario lleno de ampollas no hay un busto picado de un mago en la cabeza del busto había una vieja gorra gris y griega una vieja corona descolorida esa es la corona de Ravenclaw el horrocrux de Voldemort en realidad se permitió encontrarlo Albert no pudo ocultar la emoción en su rostro en este momento ya podía estar seguro de que el susurro en su oído provenía de la corona y lo estaba tentando a tomar la corona y ponérsela en la cabeza mientras lleves la corona de Ravenclaw podrás volverte más sabio Albert casi instintivamente extendió la mano para tocar la corona sin embargo detuvo sus pasos hacia adelante y bajó los brazos levantados escuchando atentamente los susurros en mi oído me reí como un loco y las lágrimas de la risa estaban a punto de caer interesante Albert murmuró después de dejar de reír si fueras un estudiante normal probablemente no serías capaz de resistirte a usar una corona después de todo nadie querría perderse la experiencia del cinturón de la corona de Ravenclaw la inteligencia de come mejoró e incluso la tomó como propia bajo la tentación del horrocrux vamos déjame tomarte una foto Albert dio unos pasos hacia atrás levantó la cámara que colgaba de su cuello y se la dio al hombre el busto de Wu fue fotografiado con la vieja corona descolorida en su cabeza luego Albert retrocedió una docena de pasos encontró algunas coordenadas más llamativas alrededor y tomó algunas fotografías en sucesión no fue hasta que se retiró a la entrada que fue a verificar la nueva tarea que apareció en el panel Evil susurros escuchas algunos susurros que te atraen a la depravación y es muy probable que lo que susurra sea un objeto de magia oscura malvada aunque no sabe qué es se da cuenta de que puede ser extremadamente peligroso y está listo para tratar de averiguar qué es recompensa 10.000 de experiencia acceso aleatorio a una magia sin dominar genial dijo Albert en voz baja mirando el panel de tareas ese es el horrocrux el horrocrux de Voldemort cuando terminó de decir esto la tarea se completó automáticamente Albert no eligió completar la tarea sino que continuó revisando la tarea restante devolver la reliquia te topaste con la tarea de Ravenclaw que se perdió hace miles de años y como estudiante de Hogwarts debes devolver la tarea de Ravenclaw a la escuela recompensa 30.000 experiencia 3 puntos de habilidad opinión de Dumbledore más 10 opinión de Lady Grey Elena Ravenclaw más 30 el secreto del señor oscuro te topas con el secreto de la inmortalidad de Voldemort y puedes optar por mantenerlo en silencio o compartir el secreto con otros recompensa mil puntos de experiencia la opinión del objetivo más 20 o menos 20 el remordimiento de Lady Grey te topas con la corona de Ravenclaw perdida hace miles de años pero esta reliquia de los cuatro grandes ha sido contaminada por una poderosa magia negra que purifica la corona de magia negra recompensa 10.000 de experiencia dos puntos de habilidad opinión de Lady Grey Elena Ravenclaw más 30 ¿de qué me sirve querer el favor del fantasma? Albert no pudo evitar quejarse es posible que después de que la favorabilidad esté llena la señora Grey me conceda un deseo destruye el horrocrux destruir al señor oscuro es responsabilidad de todos y dado que te has topado con la debilidad de Voldemort comprometete con la gran causa de luchar contra el mago oscuro destruye o ayuda a otros a destruir los horrocruxes recompensa 30.000 de experiencia 3 puntos de habilidad más 10 de favorabilidad al objeto asistido la muerte del señor oscuro accidentalmente descubriste la debilidad de Voldemort y si la otra parte lo supiera nunca te dejaría ir dado que puede convertirse en un enemigo no muerto ¿por qué no atacar primero para destruir al mago oscuro más malvado de este siglo? puedes elegir hacerlo por tu cuenta o llamar a más ayudantes para que te ayuden a eliminar al señor oscuro la contribución actual es 0% recompensa 10.000 100.000 experiencia 1.10 puntos de habilidad reputación en el mundo mágico más 100 10.000 recompensa 100.000 galeones tienes que matar a Voldemort tú mismo es genial realmente merece ser el jefe final que rica recompensa albert miró la información de búsqueda de varios paneles que robó y no pudo evitar tragar sus esfuerzos anteriores realmente no fueron en vano en cuanto a cómo completar estas tareas no existe todavía el salvador poter el bebé con cabeza de hierro dirígete con fuerza atrae la potencia de fuego y lucha contra Voldemort Harry siempre ha hecho un excelente trabajo lo más importante es que la misión no decía que albert lo tenía que hacer él mismo y no estaba mal echarse para la misión alcanzando y acariciando sus mejillas después de borrar la expresión de su rostro albert abrió la puerta y salió de la sala de los menesteres después de revisar a izquierda y derecha caminó felizmente por el castillo e incluso saludó a peves con una sonrisa peves parecía desconcertado tomando algunas fotos más en el castillo albert felizmente regresa al salón con Fred George y Le Jordán todavía haciendo su tarea albert parece estar de buen humor George miró la espalda de albert que desaparecía en la entrada del dormitorio y de repente les dijo a los dos que estaban a su lado tal vez pasó algo bueno dijo Fred sin levantar la vista para ser honesto esta es la primera vez que lo veo así George no pudo contener su curiosidad se levantó empacó y persiguió a albert por la espalda si no vas a echar un vistazo tal vez haya pasado algo bueno Le Jordán también empacó y siguió a George de regreso al dormitorio Fred levantó la cabeza y descubrió que sus dos compañeros de cuarto se habían escapado inmediatamente empacó la tarea en la mesa y rápidamente siguió el ritmo de los dos los tres pronto supieron que algo bueno le había pasado a albert y en cuanto a que albert no les dijo directamente capítulo 96 con un soplo una bola de barro pasó por alto a los estudiantes que bloqueaban el camino en un ángulo complicado y golpeó la losa de mármol frente a filch el administrador filch estaba mirando el barro frente a él su rostro de repente se volvió feo y había un aura de que nadie debería estar cerca albert y le jordan también notaron el cambio en el pasillo y se detuvieron para mirar con los otros estudiantes hacia la fuente de la baja presión filch giró la cabeza con rigidez y miró en la dirección en la que volaba la bola de barro sólo para encontrar otra bola de barro del tamaño de un pulgar volando hacia él filch se apresuró a esquivar hacia un lado su mirada se detuvo por un momento donde acababa de pararse y de repente empujó a un lado a la multitud en el corredor persiguiendo en la dirección donde volaba la bola de barro el aura de nunca darse por vencido hasta que atraparan al culpable hizo que los estudiantes de los alrededores lanzaran miradas de asombro a la espalda de filch y varios estudiantes incluso se prepararon para seguirlo para ver la diversión otros estudiantes se preguntaron quién le tiró la bola de barro a filch en la dirección opuesta a donde filch perseguía al prisionero los gemelos aparecieron por la esquina y saludaron a los dos de alberts con sonrisas felices en sus rostros como fred y george acababan de salir del pasadizo secreto cercano mientras que albert levantó su dedo índice e hizo un movimiento silencioso así es fueron los hermanos weasley quienes le lanzaron la bola de lodo a filch quienes tomaron prestada la onda alada que albert encontró en la sala de los menesteres y usaron una bola de lodo que acababan de recibir de la clase de hierbas una mezcla de la suciedad del estiércol de la bestia idiota por supuesto los gemelos no estaban dirigidos a filch sino a la losa de mármol bajo sus pies sin embargo cualquiera que la mirara pensó que la bola de barro había sido arrojada a filch ahora el furioso filch lo persiguió pero no pudo encontrar nada y no sabía si alguien sería inexplicablemente miserable después de regresar al salón inmediatamente fueron a tomar una ducha caliente cuando se vistieron y bajaron escucharon a otros hablar sobre filch el gerente buscaba al culpable con rabia maravilloso realmente maravilloso la sonrisa en el rostro de fred se hizo más brillante como si nada lo hiciera más feliz que ver a filch desinflarse comet tranquilamente albert los miró y asintió con la cabeza a filch en la esquina del salón como recordatorio albert no almorzó mucho y habrá una gran fiesta de ayahuén por la noche sin embargo el asunto de filch hizo que toda la tarde de varias personas pasarán felices el profesor broa de defensa contra las artes oscuras también sabía que no todos tenían mucho tiempo para escuchar la clase así que pasó la tarde contándoles historias interesantes por ejemplo a mediados del siglo 15 un conde de un grupo de dragones se estaba preparando para un duelo con un niño del que se sospechaba que era un brujo montó un caballo de guerra con una lanza y estuvo a punto de apuñalar al niño con una espada disparó pero se estrelló contra la maldición de la armadura de hierro lanzada por una bruja sufrió un cuerpo roto y una herida grave en la cabeza y finalmente se convirtió en un conde mentalmente discapacitado esta historia inmediatamente despertó el interés de todos en el hechizo de la armadura de hierro pero el profesor dijo que este hechizo no se tocaría hasta el último año lo que decepcionó a la mayoría de la gente es difícil por cierto albert no conoce este hechizo murmuró lejordán con desconfianza su voz no era fuerte pero muchas personas lo escucharon lo que atrajo a un montón de personas sospechosas hacia albert albert solo sonrió sin admitirlo ni negarlo de todos modos adivina por ti mismo la fiesta de ayahuén en la noche disipó rápidamente el dolor de todos y cuando entraron al salón las decoraciones de ayahuén los atrajeron de inmediato doce calabazas gigantes en la huerta detrás de la cabaña de agrid fueron talladas en grandes linternas que incluso podían acomodar a dos o tres estudiantes un enjambre de murciélagos volaba arriba y abajo del techo encantado y de vez en cuando daba vuelta sobre la mesa del comedor haciendo que las velas de la barriga de calabaza parpadearan antes de que se abriera el banquete Dumbledore primero invitó a la famosa bruja cantante Sedina Warbeck a cantar una canción niños golpea las blujers tira la cuafle albert que estaba sentado a la mesa estaba estupefacto no apreciaba las canciones de esta época aunque sentía que la voz de la bruja cantante tenía un atractivo único no podía competir con los demás la gente está en el mismo canal cuando todos estaban emocionados yo estaba solo en el asiento sintiéndome incómodo Shanna al otro lado de la mesa estaba en una situación similar a la de él y también parecía desconcertada afortunadamente la canción duró poco y al final en medio de los aplausos entusiastas de la multitud el cantante brujo y sus asistentes se retiraron temporalmente ¿por qué no respondes? ¿no te gusta la música de Sedina Warbeck? es una música muy contagiosa Albert organizó cuidadosamente su limitado vocabulario de hecho quería decir si lo acabas de hacer estaba loco pero después de pensarlo me tragué esta frase de nuevo en mi estómago para no ser abrumado por objetos desconocidos llamados sabánicos sí Shanna miró a la bruja frente a él es una música maravillosa Shanna quien también provenía del mundo Mugle no apreciaba este estilo de música frente a la pregunta de Albert solo sonrió de mala gana parece que no te gustan las canciones de Sedina Warbeck los ojos de Angelina brillaron con astucia bueno no existe tal cosa yo solo no escucho música a menudo respondió Albert vagamente después de tragar la carne rebanada por cierto pensé que te estabas entregando a este maravilloso itzin de música no esperaba tos tos Angelina tosió secamente y rápidamente enterró la cabeza para comer mientras que alía a su lado sacudía la cabeza levemente toda mi familia es fan de Warbeck y les gusta tocar sus canciones en las fiestas dijo Fred indistintamente metiéndose una baqueta en la boca sí repitió George escuché que hay un fantasma femenino en el equipo de Sedina Warbeck a menudo actúan juntos me pregunto si podemos encontrarnos con el fantasma femenino aquí el fantasma femenino el tema despertó rápidamente el interés de todos ¿estás seguro de que es un fantasma femenino? preguntó Albert levantando las cejas el fantasma femenino es una criatura oscura y se dice que escuchar su llanto es fatal Sedina Warbeck es la más popular en el Reino Unido se dice que la cantante se graduó de Hogwarts Lee Jordan dijo sin embargo el rumor del fantasma femenino es cierto y a mi madre le gusta la canción que canta con el fantasma femenino ¿cómo lo sabes? preguntó Shanna curiosamente además su compañera fantasma femenina no apareció aquí hoy el director Dumbledore definitivamente no permitirá que aparezcan fantasmas femeninos en Hogwarts eso asustaría a muchos estudiantes tímidos Albert recordó la introducción al fantasma femenino en Dark Faces guía de autodefensa el fantasma femenino tiene cabello largo y negro que se arrastra hasta el suelo su rostro es como un esqueleto y sus ojos brillan con una luz verde ¿cómo? de repente no sé quién preguntó ¿cómo se ve? en el estrado Albert giró la cabeza para mirar el escenario su expresión se congeló de repente la papa frita en su mano se deslizó de su mano antes de que se la metiera en la boca con un tintineo cayó sobre el plato junto con el tenedor así es la cosa en el escenario es muy similar a lo que acaba de describir Albert tiene el cabello negro trapeando el piso su rostro es como un esqueleto y sus ojos brillan con una luz verde punto sí ella es un fantasma femenino abrió mucho la boca y de repente extraños gritos resonaron en el auditorio en el momento en que sonaron los gritos también siguió el acompañamiento musical y las dos voces se mezclaron sutilmente y Cedina Warbeck la cantante bruja de cierta edad sostenía un largo micrófono dorado empezada a cantar en palabras de Albert este está cantando con toda la vida sin embargo el grito del fantasma femenino no fue tan agudo y penetrante como la leyenda pero se integró con éxito en la banda sonora y se convirtió en parte de toda la canción sin embargo la bailarina más admirable era la bailarina que bailaba con el fantasma femenino Albert dudaba de cómo la otra parte había superado la presión psicológica provocada por el fantasma femenino después de que terminó la canción incluso Albert no pudo evitar aplaudir junto con todos no era que entendiera la canción sino que admiraba al grupo de chicos en el escenario por poder usar el acompañamiento para tapar los gritos de la mujer fantasmas creando tal escena maravillosa canción la tercera canción de Cedina Warbeck abre al final de la fiesta de Ayawayen después de que todos se enteraron de que el nombre de la canción agregaba me robaste la olla pero no puedes obtener mi corazón atrajo una respuesta muy entusiasta y los aplausos casi volaron el techo ¿es famosa esta canción? preguntó Albert con desconfianza famosa mamá siempre quiso ir a sus conciertos en vivo pero las entradas a menudo se agotaban al principio el precio de las entradas para sus conciertos a menudo se disparaba en el mercado negro dijo Satie en ese momento cuando Naurabek acaba de lanzar los fanáticos corrieron al concierto desesperadamente causando que las tres escobas chocaran explicó Fred oh Albert solo suspiró ni ligero ni pesado ya que él mismo no persigue estrellas se lo toma a la ligera en este sentido por supuesto Albert sintió curiosidad por el encanto de esta canción y se apresuró a usar el oído para escuchar con atención pensó que era un buen mago y me conquistó con un hechizo pero adivine que señor mago no lo es yo también que crees que eres inteligente pero eres un mentiroso me robaste la olla y los sapos en él tarro de cristal de la memoria del estanque me robaste la olla pero no puede sacarme el corazón su corazón después de que terminó el canto Albert todavía estaba confundido para ser honesto la canción realmente no es muy buena o este es el estilo del mundo mágico y no puedo apreciarlo después de todo además dado que no hay una banda sonora de fantasmas femeninos esta canción ni siquiera es tan buena como la anterior en ese momento Albert sintió que ya no podía enfrentarse a la estética del mundo mágico al ver que varias personas a su alrededor aplaudía vigorosamente Albert también fingió aplaudir y de sus oídos salían gritos sin embargo esta confusión de corta duración fue sofocada rápidamente por Dumbledore Zedina Warbeck se fue dejando Hogwarts con su equipo y el fantasma la fiesta de Ayoen terminó en arrepentimiento Albert siguió a la creciente multitud de vuelta al salón de Gryffindor en el camino escuchó a mucha gente hablando de fantasmas femeninos dijiste cuántas personas tendrán pesadillas hoy Mark puso su brazo alrededor del hombro de Albert y preguntó con una media sonrisa no lo sé sin embargo creo que es una idea maravillosa y audaz no a Albert no le importaron las bromas de Mark y saludó a Mario y a los demás creo que cuando formaron un circo puedes invitar a Pebes a unirse qué idea tan brillante Mark parpadeó y sonrió por cierto no has venido a practicar en mucho tiempo no estás ocupado Albert estaba silencioso sorprendido por cierto Mark cambió de tema la tarea nunca se hace y necesitó ir al club de transformaciones todas las semanas Charlie quiere que tomes su lugar como buscador Mark dijo directamente honestamente grid no hay nadie que pueda asumir esta posición en Riffindor tos tal vez haya personas más poderosas el próximo año o el año siguiente Albert notó el te lo crees tú mismo de Mark después de expresar su expresión dijo impotente está bien si realmente no hay uno adecuado hablemos de eso más tarde eres muy adecuado para ser un buscador Charlie apareció de la nada y lo palmeó con una sonrisa tocó a Albert en el hombro todos serán optimistas sobre Albert de hecho durante un partido amistoso de Kivich Albert agarró la schnitz dorada frente a Charlie lo que hizo que Charlie pensara que Albert era muy adecuado para ser su sucesor después de todo en un juego de Kivich el buscador es muy importante y casi determina el resultado de un juego sabes solo juego Kivich por diversión Albert quien estaba atrapado entre los dos parecía impotente jugar Kivich no impide que seas un buen mago y la profesora Mkgonagall también fue una buena buscadora cuando era joven mira ella es mejor que nadie en transformación tú eres como puede su mejor estudiante no jugar Kivich Albert era el mejor estudiante de la profesora Mkgonagall al menos algunas personas pensaban eso aunque Albert estaba muy feliz de escuchar lo que dijeron Charlie y los demás en realidad entendió por qué a Charlie y los demás les importaba tanto de ninguna manera Gryffindor no ha ganado un título de Kivich en años a Albert en realidad no le importaba mucho esto porque después de que Charlie se graduara estaba Harry Potter que era el tanque superior y Potter naturalmente estaría en la parte superior del asiento del buscador sí por favor llámalo Harry el Redemptor Potter aunque a los ojos de Albert es un cabrón ah Albert se sentó en el borde de la cama estiró su mano para cubrir un bostezo luego levantó la almohada a su lado y asfixió a los hermanos Wesley que estaban bailando claque en el dormitorio y cantando entonaciones la barba de Merlin es esta la mítica secuela de escuchar un concierto de hecho no es de extrañar que los dos estén emocionados es algo muy raro escuchar el concierto de Cedina Warbeck en el lugar por cierto queremos hacer un recorrido nocturno sugirió George otro día tira la almohada aquí Albert levantó la mano y tomó la almohada que le había tirado Fred cubrió su bostezo de nuevo y se recostó en la cama es fácil sentir sueño después de comer capítulo 97 después de entrar en noviembre el cielo gris comenzó a nevar y el clima se volvió extremadamente frío al despertar del sueño Albert descubrió que el bosque alrededor del castillo estaba cubierto de nieve y que el lago negro estaba congelado con una capa de hielo duro todos dijeron que el invierno de este año llegó muy temprano pero el propio Albert no prestó mucha atención a los cambios en el clima de todos modos antes de que bajara la temperatura ya se había envuelto bien en ropa de lana y bufandas y fue a buscar a Folly el profesor Way ya ha aprendido a usar el hechizo de secado por lo que está completamente preparado para comenzar el invierno una cosa merece más atención que el clima frío la temporada de Kidditch en Hogwarts ha comenzado todas las mañanas Albert puede ver a Hagrid sosteniendo una escoba despejando el camino hacia el campo de Kidditch con el viento y la nieve para no cubrir completamente el camino con nieve Charlie el capitán de Gryffindor Kidditch también entró en un periodo de emoción en este momento en cada sesión de entrenamiento aprovechaba el tiempo para explicar la cooperación táctica a todos George y Fred escaparon por poco porque no eran jugadores regulares y le dijeron a Albert que Charlie quien entró en la situación era tan severo como el diablo afortunadamente en los últimos entrenamientos los jugadores no oficiales no están obligados a participar en el primer juego Gryffindor vs. Slytherin Charlie anunció los resultados del sorteo a la multitud en la mesa y el juego fue este fin de semana todos los estudiantes de Gryffindor esperan vencer a Slytherin de un solo golpe y ganar este partido de Kidditch la profesora Mkgonagall también eximió a todos de la tarea antes del partido punto no es difícil ver el deseo de ganar del decano y su amor por el Kidditch de hecho todos están ansiosos por una victoria y hay una razón más importante los puntos de la copa de la academia de Gryffindor están actualmente en la parte inferior y es urgente obtener puntos a través de la victoria de Kidditch para salvar la situación embarazosa en la parte inferior si los Gryffindors ganan pasarán a Uflepuff en la casa y subirán al tercer lugar y cerca del segundo lugar Ravenclaw sin embargo lo más extraño es que los estudiantes de Uflepuff en realidad esperan que Gryffindor pueda derrotar a Slytherin y los estudiantes de Ravenclaw también apoyan a Gryffindor lo que demuestra cuanto Slytherin es mal recibido en Hogwarts el fin de semana fue inusualmente frío con agua nieve en el cielo Albert Lye se durmió en su cama pero se negó a levantarse al final los emocionados Fred y George juntaron las sábanas y lo sacaron de la cálida cama hace tanto frío no quiero salir a ver el juego con este clima Albert se envolvió en ropa gruesa a la velocidad más rápida y rápidamente usó el hechizo de secado dejando que la ropa fría original fuera inmediatamente secos y cálidos como si acabaran de secarse frente a un fuego crepitante no seas tonto esta es una rara oportunidad vamos juntos a animar al equipo de Gryffindor Fred saltó en el lugar dos veces tratando de calentar su cuerpo deja de saltar me está deslumbrando Albert levantó su varita empujó el cuerpo de Fred y lanzó un hechizo de secado sobre él oye que hiciste hace un momento no tienes frío de repente Fred miró a Albert con asombro joven la magia es poder y no hay nada de malo en aprender más hechizos Albert le dio unas palmaditas en el hombro a Fred y dijo con seriedad Fred estuvo atónito por un tiempo sin adaptarse al estilo de pintura de Albert por un tiempo dámelo a mí también Lee Jordan que acababa de vestirse y ponerse una capa de invierno también se apresuró y le pidió a Albert que disipara el frío de su cuerpo y yo hacía mucho frío hoy la temperatura en la habitación bajó a 8 grados y esa era la razón de la chimenea si el termómetro del gabinete se saca fuera de la casa se estima que caerá directamente por debajo de cero en otras palabras Fred y los demás se sorprendieron cuando vieron el termómetro por primera vez lo cual fue muy interesante Albert pensó en los regalos de navidad para los tres este año así que les dio a cada uno un termómetro de interior traiga un paraguas plegable ponga los anteojos en su bolsillo envuelva una toalla gruesa tejida por el mismo daís y alrededor de su cuello vierta agua caliente en una botella de agua plana y pequeña plateada y póngala en el bolsillo de su bata como una bolsa térmica Albert fue al salón del auditorio con sus compañeros de cuarto tan pronto como ingresa al restaurante puede oler el tentador olor de las salchichas a la parrilla en el aire la gente en la mesa charlaba animadamente sobre el juego y todos esperaban con ansias un gran partido de kidditch sin embargo había un olor a pólvora entre slittering y griffindor la mesa de comedor de los dos lados está al lado y la pelea y el conflicto son inevitables y no hay una pelea real lo que demuestra que todos se están refrenando y tienen la intención de dejar la confrontación real en el campo de kidditch charlie vamos Albert y sus pequeños amigos también se acercaron a charlie y enviaron bendiciones a este grupo de amigos familiares por cierto charlie has encontrado un sustituto preguntó Mark de repente sustituto preguntó Albert con suspicacia será que este juego durará mucho tiempo siempre hay excepciones tenemos un viejo rencor con el equipo de slittering aunque algunos jugadores se graduaron el año pasado pero el diferencia entre los dos lados la relación entre ellos sigue siendo muy mala y algunos conflictos en la cancha son inevitables ya admiró a la mesa de slittering y le explicó a Albert entonces necesitamos algunos jugadores de respaldo por supuesto el otro lado también necesita Albert sintió que algo andaba mal recordando que las sustituciones no estaban permitidas durante un partido de kidditch lo encontré charlie le dio unas palmaritas en el hombro a Mark y consoló a todos no sé preocupen madame ponfrey y también irá al juego si está herida se curará rápidamente lucharán los dos equipos en la cancha a las 11 todos los profesores y alumnos de la escuela cargaban paraguas y se dirigían a las gradas de la cancha de kidditch ante la caída del agua nieve el público no sólo eran los profesores y alumnos de Hogwarts sino que incluso algunos magos a los que les gustaba el kidditch acudieron a Hogwarts para ver el partido de kidditch a pesar del mal tiempo si, Hogwarts vende entradas para los partidos de kidditch cuando Albert llegó al campo de kidditch vio a algunos magos fuera de la escuela todos estaban cubiertos con capas gruesas paraguas en una mano y binoculares en la otra sentados en los asientos de sus respectivas universidades espera que termine el juego comienzo sólo se puede decir que no hay muchas actividades de entretenimiento en el mundo mágico pero hay muchas personas a las que les gustan los juegos de kidditch se dice que las entradas para cada juego se están vendiendo bien por supuesto las actividades de estos extraños se limitan al campo de kidditch y la distancia desde el campo de kidditch hasta Oxmeade no es demasiado grande Freddy y George eligieron sus asientos no muy lejos del vestuario de Gryffindor Albert estaba un poco desconcertado si quería ver el juego con claridad la vista desde el último piso era sin duda la mejor sin embargo los hermanos Weasley simplemente respondieron tal vez también podemos ser útiles sin embargo él piensa que esto es poco probable aunque el clima es un poco agitado ver el juego con todos todavía se siente bastante atmosférico es como ver una película o ver un juego frente a la computadora que es completamente diferente de ir a una sala de cine o ver un juego en la cancha en medio de los vítores de la multitud después de que el equipo de Gryffindor vestido con uniformes rojos de Kidditch entrara al campo hubo un estallido de vítores entusiastas y aplausos los slitterings con uniformes verdes de Kidditch fueron recibidos con agucheos y aplausos parece que nuestro equipo de slittering no es popular entre todos el comentarista de Ravenclaw levantó el micrófono y bromeó en voz alta al momento siguiente fue respondido por agucheos desde el auditorio de slittering Albert nunca dudó que si la escuela no hubiera separado los asientos de las cuatro universidades podría haber habido una pelea caótica durante el juego la señora Hodge de la lección de vuelo será la árbitro ella está de pie en el medio del campo con su escoba en mano esperando que los jugadores de ambos equipos entren al campo escucha quiero que todos jueguen limpio y honesto exclamó la señora Hodge mientras los jugadores de ambos equipos se reunían alrededor las palabras se expandieron mágicamente lo suficiente como para ser escuchadas por toda la audiencia en el lugar de hecho las palabras de la señora Hodge estaban dirigidas específicamente a algunas personas de los dos equipos siento que los capitanes de ambos lados están tratando de romperse las manos Albert movió sus monoculares y puso sus ojos en Charlie quien estaba estrechando la mano del otro lado sintiendo un poco de ganas de reír intente enérgicamente al dar la mano hay personas a las que les gusta hacer el truco Charlie me preguntó específicamente cómo usar la fuerza al dar la mano una voz familiar sonó a su lado y a grid sosteniendo un gran paraguas y un par de binoculares se sentó junto a ellos antes del comienzo del juego Albert pudo sentir que había mucha pólvora y me temo que el juego no será tan simple como imaginaba quince palos de escoba se elevaron hacia el cielo tras el silbato el juego comenzó oficialmente unos minutos después el atónito Albert se atrevió a palmear su pecho y aseguró que definitivamente ese era el juego más sucio que había visto nadie la pelota fantasma fue agarrada primero por Jack y el perseguidor acrobático al amparo de sus compañeros de equipo usó inteligentemente la táctica de pase inverso para darle a Gryffindor 10 puntos sin embargo para evitar que el Gryffindor chaser anotara el bateador de Slytherin eligió embestir a Jack y las escobas de los dos hombres se desplazaron directamente varios metros falta Slytherin embiste y comete faltas deliberadamente gritó el comentarista en voz alta desafortunadamente su conspiración fracasó y Gryffindor fue el primero en obtener 10 puntos ahora la bola fantasma le fue otorgada a Gryffindor por la señora Hodge el juego continuó es esto normal Albert ignoró a los compañeros de cuarto que gritaban a su lado y le preguntó a Grig a su lado en voz alta no es normal a Grig volvió la cabeza hacia Albert y dijo sin embargo en los últimos años los juegos de Gryffindor y Slytherin han estado llenos de pólvora después de que el comentarista gritó que Gryffindor anotó a Grig aplaudió vigorosamente el olor a pólvora Albert volvió a poner los ojos en la cancha sintió que no era olor a pólvora sino que estaba lleno de explosivos que podían explotar en cualquier momento Gryffindor anotó otro gol y tomó la ventaja por 20 puntos el comentarista obviamente no estaba calificado pero a Albert le gustaba que este tipo favoreciera de Gryffindor Gryffindor tuvo una ventaja de 20 puntos por poco tiempo para gran enojo de los Slytherin quienes comenzaron a agarrar la pelota por cualquier medio necesario cuando Mario estaba a punto de pasar la pelota la escoba fue pateada por otra persona y de repente se sacudió violentamente tuvo que agarrar la escoba con ambas manos para no caerse sin embargo como venganza contra Slytherin Mark estaba pasando al buscador de Slytherin Marcus Flint cuando de repente hizo una falsa falsificación y le dio un puñetazo en la nariz enviando la cabeza del desventurado buscador hacia atrás y comenzó a sangrar por la nariz Gryffindor y Slytherin recibieron cada uno un tiro libre de Lady Osh el juego continuó en este caos con la señora Osh haciendo sonar el silbato casi cada pocos minutos para anunciar quien había cometido una falta esto casi volvió loco al árbitro Albert sacó una botella de agua y tomó un sorbo para sí mismo y comenzó a denunciar a los estudiantes de Slytherin con todos de ninguna manera el loco de Slytherin en realidad golpeó a Erin en la parte posterior de la cabeza con un palo y dijo que ella pensó que su cabeza era una blujer la señora Osh volvió a hacer sonar el silbato y la bola fantasma aterrizó de nuevo en las manos de Jack el perseguidor evitó hábilmente la intercepción e hizo un giro brusco hacia lo que la pelota fantasma se deslizó hacia la cara del aturdido bateador a gran velocidad después de rebotar fue recogida por los compañeros de equipo que volaron desde abajo ah lo siento la visión no es muy buena vi a la persona equivocada lo siento Jack se disculpó falsamente con lo que y luego se fue volando en una escoba sin esperar a que la otra parte respondiera aunque el estudiante de Slytherin de abajo gritó una falta la señora Osh no hizo sonar el silbato tratándolo como un pase normal solo que el pase es para el bateador de Slytherin solo se puede decir que el cazador de Riffindor cedió voluntariamente su propia ventaja lo que no parece ser una falta en cuanto a golpear la cara del oponente con una bola fantasma fue una esquiva inútil de lo que hasta ahora ni siquiera la profesora Mkgonagall tiene tiempo para detener los comentarios extremos del comentarista y el decano de Gryffindor agita su puño hacia el cielo porque justo ahora cuando Charlie estaba a punto de atrapar la Snitch el chaser monta de Slytherin se estrelló contra él causando que Charlie casi se cayera de la escoba y perdiendo así la oportunidad de atrapar la Snitch aunque Gryffindor recibió 10 puntos por esto el resultado no calmó la ira de los seguidores de Gryffindor y algunas personas comenzaron a protestar arrojando objetos al lugar Gryffindor Gryffindor devolvió el color en Montaigne llevó la pelota fantasma al área de puntuación en Gryffindor y Wood lo abofeteó en la cara mareándolo y casi cayendo de la escoba tiros libres la señora la noche estaba furiosa y le gritó a Wood no recuerdo ninguna regla que permita atacar al cazador lo siento estaba demasiado emocionada para cometer un error sucedió fue solo un accidente en la audiencia Albert sintió que este juego era muy problemático y definitivamente era el juego más rudo que jamás había visto será que este es el legendario Kidich de sangre caliente capítulo 98 dejó de nevar pero la lluvia siguió arreciando había un escalofrío en el aire pero nunca extinguió el entusiasmo por el Kidich en los corazones de la audiencia y la gente vitoreaba a los equipos que apoyaban en un rincón discreto del auditorio Albert y varios compañeros de habitación estaban viendo el juego y junto a ellos estaba sentado el empapado a grid algunas personas alrededor ignorando por completo la lluvia helada vitoreaban el gol de Gryffindor Albert se bajó los anteojos sacó su varita y usó un hechizo de invulnerabilidad en los lentes para evitar que la lluvia oscureciera su visión en la cancha de Kidich el feroz enfrentamiento continuó Slittering nunca pierde y rápidamente aprovechan la oportunidad para contraatacar Chaser Monta al amparo de sus compañeros de equipo llevó la bola fantasma a la zona de anotación y el bateador lo que no muy lejos aprovechó hábilmente la oportunidad para golpear con las Blujers que volaban hacia él al portero de Gryffindor Wob Wob estaba mirando a Monty tratando de evitar que el oponente anotara pero no notó que una Blujer volaba hacia él y cuando escuchó que la Blujer se rompía esquivó rápidamente esquivando por poco el ataque de la Blujer antes de que Wob se recuperara por completo del pánico Monta había aprovechado la oportunidad para romper el bloqueo de Brandy agarrando la bola fantasma y manchando la cara de Wob una ola de faltas sonó en áreas distintas a Slytherin y la fuerte lluvia en el cielo fue levemente suprimida en este sonido en el auditorio Albert vio esta escena y sintió que le dolía la cara debió sentirse mal por haber sido manchado por la bola fantasma el Kidditch sigue siendo una profesión de alto riesgo que de qué estás hablando no entendí agarida su lado levantó sus binoculares y miró directamente al cielo cuando escuchó que Abel te preguntaba en voz baja voz no es nada antes de que Albert pudiera suspirar escuchó a Fred a su lado exclamar no Wob se va a caer en ese momento la mayoría de las personas en la audiencia se pusieron de pie con horror y miraron a Wob que estaba cayendo en espiral algunos gritaron de horror y otros cerraron los ojos por miedo a ver el trágico estado de Wob Wob cuyo rostro fue cubierto con una pelota fantasma por monta todavía estaba mareado instintivamente extendió la mano y agarró su escoba se deslizó por la barandilla del aro de puntuación y cayó sobre el césped de la cancha de Kidditch la lesión no fue grave demasiado grave la señora Hodge inmediatamente hizo sonar el silbato anunció que el juego estaba suspendido y se dejó caer al lado de Wob para revisar la lesión del portero Madame Ponfrey entró al campo con una cara osca de exasperación usó un hechizo para curar la herida de la mejilla de Wob y le sirvió una poción para que el portero de Gryffindor pudiera ponerse de pie y continuar el juego sin embargo este violento juego de Kidditch todavía molestaba a la señora Ponfrey la enfermera jefe dijo que si alguien resultaba herido simplemente vaya al hospital de la escuela y se acueste por unos días el buscador de Slytherin Montaigne atacó al portero de Gryffindor en un acto despreciable inaudito y los Slytherin anotaron un gol más y el marcador ahora es 80-50 Gryffindor está 30 puntos por delante espera el árbitro anunció que Slytherin cometió una falta el gol recién anotado no es válido y el puntaje actual entre los dos lados es 80-40 el comentarista gritó emocionado Gryffindor tiene una ventaja de 40 puntos en este momento los buscadores de ambos lados están buscando la Snitch ¿quién atrapará la Snitch primero? ¿qué equipo ganará? esperaremos y veremos desafortunadamente el mal tiempo y la visibilidad circundante también fueron muy malos no fue fácil encontrar la Snitch y el juego aún continuaba la recuperación de Wood fue un gran impulso para la multitud de Gryffindor que resonó con los vítores de Gryffindor la Snitch hizo sonar el silbato de nuevo y el juego continuó como Gryffindor se defenderá esperemos y veamos el comentarista de Ravenclaw estaba tan emocionado que olvidó por completo que estaba explicando un juego de Itch maten al equipo de Slytherin maten al monte maten al equipo de Slytherin maten al monte en ese momento un rugido sin precedentes estalló en el auditorio de Gryffindor este sonido le dio a Albert una ilusión inexplicable de que en realidad estaba viendo un duelo no un partido de Kidditch unos minutos más tarde los jugadores de Gryffindor estuvieron a la altura de las expectativas y lanzaron una nueva ronda de venganza contra el equipo de Slytherin apuntando a Monta el cazador que acababa de usar la bola fantasma para atacar a Uo Mark e Irene son amantes y los dos tienen un fuerte entendimiento tácito los dos intercambiaron miradas en el aire y Mark aceleró directamente para golpear al bateador lo que con la ayuda de su novio la bateadora violenta Erin arrojó las bludgers y apuntó a Monta quien fue asediada por los tres hermanos acrobáticos Monta fue bloqueado por tres personas y pensó que los tres perseguidores a su lado iban a atacarlo pero no se dio cuenta de que la verdadera historia procedía de la bludger detrás de él oh dios mío lo golpeé la bludger golpeada por el golpeador violento Erin golpeó con éxito a Monta esto es realmente doloroso espero que pueda romper algunas costillas más tos soy side espero que esté bien el comentarista tosió levemente y rápidamente cambió de tono el árbitro no hizo sonar el silbato no hay duda de que este contraataque no violó las reglas ha sido herido y cayó al suelo completamente vale la pena la pérdida qué pasa madame ponfrey no apareció podría ser el tono del comentarista era de regodeo a nuestra enfermera jefe no le gustan los jugadores de slithering albert vio al eslapé de cara negra sacando su varita y conjurando una camilla a través de sus anteojos y les pidió a los estudiantes que llevarán a monte al hospital escolar en el segundo piso del castillo se dice que madame ponfrey tardó solo unos segundos en ayudar a montaigne a conectar la costilla rota pero el desventurado obviamente no pudo seguir jugando de acuerdo con las reglas oficiales establecidas por el departamento de magia y deportes inhabilitado bajo tal circunstancias ningún otro atleta podrá sustituirlo esto significa que slithering tiene un cazador menos sin embargo la mayoría de la audiencia de griffindor se arrepintió ¿por qué no el buscador de slithering marcus flint? sin embargo este sucio partido de kidditch no ha hecho más que empezar slithering estaba en desventaja porque faltaba un jugador y comenzaron a atacar descaradamente a los jugadores de griffindor la serie de cambios en el campo dejó a albertatónito en el monocular los cuatro bateadores que estaban montados en escobas y volando bajo la cortina de lluvia en realidad lucharon juntos como espadachines con baits en sus manos cerca Freddy y George murmuraban palabras violentas golpeenlo sí apúntenle en la cabeza perforen sus ojos los jugadores de slithering fueron a contener a charlie juntos preparándose para enviar a charlie fuera del campo primero una vez que griffindor pierde al buscador básicamente significa perder el juego al final un grupo de personas montadas en escobas pelearon juntas en el cielo los más letales fueron los bateadores de ambos lados se atacaban a los jugadores de los demás con baits errin también noqueó el bate de loque lo cual es desafortunado fue golpeado el cobazo de errin con un palo y antes de que se recuperara Jack lo pateó nuevamente y casi se cae de la escoba sin embargo griffindor tenía varios otros que también resultaron levemente heridos una furiosa señora 8 ordenó a los cuatro bateadores que abandonaran el campo aunque no estaba en las reglas quien hizo que los cuatro golpearan más fuerte en este momento en palabras de la señora 8 quedarse en el campo es simplemente deshonrar a Hogwarts el lugar original para 15 personas se redujo repentinamente a 5 personas y el enorme estadio se sintió vacío de repente incluso sin el bateador los cazadores de griffindor todavía tenían una forma como si estuvieran en una ceremonia de relevos de quitarle el bate al bateador que abandonó el campo al menos eso es lo que hizo Dan Lee el corredor acrobático sirviendo como perseguidor y bateador al mismo tiempo esta vez apuntaron al buscador de slittering Marcus Flint Charlie Jack y Mario comprimieron el espacio de Marcus en tres direcciones empujando al buscador hacia el borde de la cancha luego todos hicieron los movimientos falsos de Mark agitando los puños y los pies para saludarse groseramente en cuanto a dar en el blanco lo siento fue un error táctico tiros libres a nadie le importa siempre que se pueda matar al buscador del oponente la victoria del juego pertenece naturalmente a Gryffindor Charlie no dijiste que está prohibido usar las falsificaciones de Mark Jack agitó el codo hacia Marcus mientras se burlaba de su capitán él accidentalmente golpeó el riñón del oponente con el codo y su propia nariz también fue golpeado con un puño desde la derecha en la parte trasera Dandy que sostenía la pelota fantasma en una mano y el bate en la otra ya lo había alcanzado y dos perseguidores de slittering lo perseguían Dandy lanzó la bola fantasma que estaba en el camino hacia Jack y este saludó a Marcus detrás de Marcus con un palo listo para sacarlo del escenario por completo sin embargo Dandy no sabía que Jack que acababa de atrapar la bola fantasma fue el primero en tener mala suerte uno de los dos perseguidores de slittering lo golpeó directamente y el otro lo pateó en el cuerpo Jack todavía no respondió cuando se acercó lo patearon de la escoba afortunadamente todavía agarró la escoba voladora con una mano se estrelló contra la audiencia y cayó lo suficientemente fuerte afortunadamente no cayó en el auditorio de slittering de lo contrario tendría que enfrentarse a una pelea a gran escala y un grupo de espectadores se unió para vencer a Jack Dandy en realidad me engañaste Jack cubrió su cintura lesionada y no pudo evitar gritar por otro lado la situación del buscador de slittering también fue un poco mala Marcus quien fue bloqueado por los tres fue golpeado por los tres el silbigo agudo atravesó la lluvia y la furiosa señora Hodge llamó a los jugadores de ambos lados y les dio un duro entrenamiento olvidaste lo que dije al principio roció Madame Hodge directamente escupiendo en la cara de todos ya que no puedes participar en la competencia de manera justa y honesta entonces déjame salir del escenario quédate te daré una hora para dejar que sus respectivos suplentes ocupen su lugar en este partido qué está pasando Albert no pudo evitar arrugarse mientras observaba a los jugadores de ambos lados siendo severamente entrenados por la señora Hodge frunció el ceño porque el juego no continuó ambos equipos regresaron a sus respectivos salones y el comentarista tampoco supo qué pasó sin embargo todos obtuvieron rápidamente la información más reciente acabamos de recibir las últimas noticias de que todos los jugadores fueron condenados al juego debido al mal comportamiento de los dos equipos en el juego lo que violó gravemente las reglas del juego de Kivich el comentarista se sorprendió al leer la información que tenía acabo de recibir Dios para ser honesto es la primera vez que escucho que todos los equipos han sido expulsados hay una hora entre los dos lados y elegirán un nuevo lote de jugadores para tomar su lugar y continuar el juego ve ve el vestidor la mojada fredra acompañó a George y Albert hacia el vestidor su rostro lleno de emoción es hora de que juguemos Albert miró antes de dejar al buscador de Slytherin el desafortunado fue ayudado a entrar en el vestuario y Slape que los seguía se veía extremadamente sombrío qué diablos estás haciendo tan pronto como Albert y los demás entraron en el vestuario escucharon el grito de la profesora Mkgonagall el decano miró enojado a los jugadores presentes lo siento profesor pero también puede ver que fue el equipo de Slytherin el que comenzó el juego primero no parece que planeen jugar de manera justa y honesta con nosotros todos muy durosos tuvo los ojos enojados de la profesora Mkgonagall entonces tengo que tomar otros métodos para garantizar la seguridad de nuestros jugadores no te preocupes ya he hecho los arreglos y la victoria de este juego definitivamente pertenecerá a nosotros la profesora Mkgonagall también estaba atónita y luego escuchó a Charlie a decir mira nuestro jugador alternativo ha llegado parece que vas a dejar que algunos de nosotros juguemos Fred le guiñó un ojo a Charlie y dijo el de ahora fue realmente bueno vi que ayudaban a Marcus a alejarse la profesora Mkgonagall miró de inmediato a Fred quien inmediatamente callarse la boca Kille eres el arquero temporalmente tomando el relevo del puesto de Wob solo tú tienes experiencia como arquero aquí le dijo Charlie al adolescente pecoso él es el sustituto del chaser del equipo pero ahora no hay mejor manera ustedes dos tomen el control de la masa Albert es el buscador y Angelina no está esa chica aquí Charlie no vio a Angelina así que le dijo a Dandy ve a buscar a esa chica y Gryffindor puede formar rápidamente un equipo sustituto completo aunque es muy inferior a los jugadores oficiales pero todos tienen experiencia jugando juntos creo que no será mejor que Slytherin pobres miembros del equipo vamos Albert eres nuestro a secreto no me defraudes Charlie extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Albert si podemos ganar el juego depende de ti asegúrate de atrapar a Kim Snitch la boca de Albert se torció sabía que la afirmación de Charlie de que era una secreto era sólo un comentario alentador y no le importaba demasiado sin embargo la profesora Mkgonagall junto a él frunció el ceño ligeramente mirando a los pocos estudiantes de primer año que reemplazaron a los jugadores un poco desconcertada por el arreglo de Charlie son jugadores suplentes originalmente participarán en la selección de jugadores regulares el próximo año y tomarán las posiciones de los jugadores regulares que se han ido no se preocupen también han recibido un buen entrenamiento Charlie parecía haber adivinado lo que dijo el profesor Mkgonagall quiso decir y se lo explicó rápidamente bueno ahora que lo han decidido la profesora Mkgonagall miró a las otras personas y dijo no espero que se desempeñen bien pero al menos no me causen ningún problema capítulo 99 odio este tipo de clima Albert se quitó la capa de invierno y estiró la mano para tomar el traje de Kidditch que Charlie le entregó y se lo puso Fred y George estaban listos se tomaron de la mano y dieron vueltas uno alrededor del otro mostrando sus aduendos por cierto este vestido te queda muy bien Erin sonrió y le dijo a Albert usas la escoba barredora de seis estrellas de Mark que es la escoba voladora más rápida entre nosotros para atrapar la Snitch Mark palmeó a Albert en el hombro con una sonrisa y le entregó su sweeping six stars a Albert no te preocupes definitivamente atraparé la Snitch dorada Albert miró el panel de tareas con los ojos vacíos cuando nadie más estaba prestando atención y efectivamente apareció una nueva tarea una victoria tardía este partido de Kidditch lleva mucho tiempo atrapa la Snitch y gana para Gryffindor recompensa 500 de experiencia estas son las gafas Charlie comenzó a decirles a todos cuando se reanude el juego Albert irá directamente al cielo para encontrar la Snitch ignorar a los demás y tener cuidado de no ser atacado Fred George ayuden a proteger el y deja que Albert encuentre la Snitch lo antes posible para terminar el juego no quiero que el juego se prolongue hasta la noche tienes tanta confianza en mí se siente un poco pesado para cumplir con las expectativas de otros por supuesto qué más podemos hacer si no tener confianza en ti dijo Charlie correctamente y todos creen que puedes atrapar la Snitch suena como una buena idea cogió la varita de la capa usó encantamiento de invulnerabilidad de agua y fuego en sus gafas se puso las gafas y siguió a la multitud hacia el exterior sin paraguas la lluvia helada caía sobre el cuerpo de Albert que pronto empapaba su ropa es increíble que la mitad de los jugadores de la banca de Gryffindor sean estudiantes de primer año han renunciado al juego o es realmente el arma secreta de Gryffindor el comentarista no pudo evitar exclamar después de las más apariciones de Gryffindor no sólo el narrador sino también otros miembros de la audiencia que apoyan a Gryffindor también están muy desconcertados porque la mayoría de los estudiantes de último año volarán mejor que los de primer año ¿es realmente un arma secreta? a los ojos de la audiencia de Slytherin el equipo de Gryffindor obviamente no pudo encontrar ningún otro jugador sustituto y sólo pudo encontrar un grupo de recién llegados para compensarlo Albert se paró en la cancha y escuchó los vítores que venían a su alrededor no sintió el nerviosismo de ser notado por primera vez al contrario sintió que su sangre estaba hirviendo es una sensación completamente diferente a estar en las gradas y actuar como espectador Albert no escuchó lo que decía la señora después de que sonó el silbato inmediatamente voló por los aires en una escoba después de ascender en el aire Albert descubrió que su visión era muy borrosa e incluso era difícil ver dónde estaban sus compañeros de equipo y mucho menos encontrar la snitch bajo la lluvia el buscador de Slytherin estaba justo al lado de Albert y la otra parte no saltó sobre él directamente y él no quería pelear en absoluto se miraron asintiendo levemente sin otra reacción parece que el equipo de Slytherin no es un grupo de tipos violentos ambos lados esperan pacientemente la oportunidad buscando el paradero de la snitch dorada mientras se advierten mutuamente Albert miró hacia abajo siluetas borrosas de rojo y verde pasaban por sus ojos y el público se escondía en un mar de sombrillas cuidado no te distraigas George balanceó el bate volando una blucher que se dirigía hacia Albert y levantó el bate para demostrarle al buscador de Slytherin que no estaba muy lejos pero al final no se atacaron entre sí otro al menos esta vez el buscador del equipo de Slytherin es apenas una persona normal y George no tiene experiencia en golpear a la gente en el juego a medida que pasaba el tiempo bajo la cortina de lluvia Albert estaba casi congelado pero como cazador Albert sabía que debía tener paciencia incluso se buscaba durante mucho tiempo a gran altura y no había rastro de la snitch hubo un destello repentino de luz dorada cerca del anillo de puntuación de Slytherin Albert capturó esta escena con sensibilidad casi instintivamente se inclinó hacia adelante con su escoba aceleró su velocidad y comenzó a zambullirse es la snitch Albert no estaba seguro de si lo que vio era la snitch pero necesitaba apostar y si ganaba ganaba Gryffindor y si perdía no había nada que perder dado que no hay pérdida es natural apostar en ese momento Albert se inclinó completamente sobre la escoba exprimiendo la velocidad de barrer las seis estrellas hasta el límite y el buscador de Slytherin detrás de él saltó sobre la escoba y siguió de cerca a Albert que comenzó a moverse a continuación el comentarista gritó repentinamente en el momento en que Albert aceleró el joven buscador de Gryffindor comenzó a acelerar encontró la snitch dorada el actual buscador de Slytherin está muy lejos dejado atrás 10 minutos después del juego Gryffindor va para ganar miren todos el portero de Slytherin va a interceptar al buscador y otros dos perseguidores también están en doble equipo el buscador de Gryffindor está en peligro y los jugadores de Slytherin todavía planean continuar usando medios despreciables para evitar Gryffindor de ganar sin embargo la situación actual de Albert es mucho más emocionante de lo que dijo el comentarista en el momento en que los dos lados se tambalearon el cuerpo de Albert de repente se giró hacia un lado y el puño que lanzó el portero de Slytherin escapó por poco en el momento adecuado su codo pisó ligeramente el escenario y chocó con Slater que pasaba la barbilla de Lynn golpeó algunos de los dientes del oponente volando con el impulso los dos pasaron de una manera emocionante Albert siguió volando hacia adelante ya había visto la Snitch dorada frente a él pasaba por alto el anillo de puntuación de Slytherin y volaba hacia la pared exterior es la Snitch la barba de Merlin el joven buscador esquivando fácilmente el ataque del guardián y realmente es el arma secreta de Gryffindor justo cuando Albert estaba a punto de atrapar la Snitch un bate voló repentinamente desde un costado y golpeó a Albert al escuchar el sonido del aire rompiéndose detrás de él Albert hizo un movimiento táctico y un perezoso pasó rogando por detrás del murciélago volador el bate no golpeó a Albert sino que voló hacia el auditorio de abajo sin saber si golpeó a algún desafortunado miembro de la audiencia se está acercando se está acercando Albert estiró los brazos y cuando agarró la Snitch dorada con la palma de la mano de repente levantó la escoba 90 grados hacia arriba para evitar golpear a la audiencia gana Albert miró fijamente la Snitch en su mano con una sonrisa feliz en la comisura de su boca lo logró de repente hubo una conmoción abajo originalmente el jugador de Slytherin que estaba detrás tratando de interceptar a Albert no frenó a tiempo y se estrelló contra el auditorio parecía que alguien había sido golpeado cuando Albert bajó su altura vio a Snape con una cara sombrilla mirando hacia aquí levantó la Snitch con una sonrisa en su rostro y agitó la Snitch hacia Snape no debería ser hacia la audiencia atrapado el buscador más joven de Gryffindor atrapó fácilmente la Snitch en sólo 12 minutos felicitemos a Gryffindor por ganar el juego final gritó el comentarista después de que terminó de hablar volvió a bromear realmente no esperaba que el equipo de Slytherin finalmente fuera derrotado por un estudiante de primer año realmente espero que sus dos jugadores estén bien creo que lo golpearon como si doliera mucho a nadie le importó el ridículo del comentarista todos aplaudieron la victoria de Gryffindor cuando Albert aterrizó sintió que alguien chocaba contra él eran los hermanos Wesley y el resto del equipo se abrazaron y descendieron Charlie y los demás también salieron corriendo del vestuario y saludaron emocionados aquí antes de que Albert pudiera recuperar sus sentidos un grupo de personas lo cargó y lo arrojó por los aires para ser honesto la sensación de flotar en el aire no era cómoda pero fue una experiencia novedosa para Albert capítulo 100 al regresar al vestuario Albert inmediatamente tomó su varita y usó un hechizo de secado para secar la lluvia de su cuerpo pon el equipo de protección y los disfraces de Kidditch en la canasta Charlie señaló la canasta grande en la esquina y recordó por cierto iré al hospital de la escuela para encontrar a la señora pon Frey más tarde y obtener un medicamento para el resfriado bebe no te resfríes bajo la lluvia en realidad quieres ver a esos desafortunados slitterings por cierto haz que ya los Erin inmediatamente adivinó las siniestras intenciones de Charlie Jack también necesita dejar que pan mrs Frey verifique él simplemente cayó demasiado fuerte recordó Danny con una tos ligera no es todo culpa tuya se quejó Jack en voz alta como lo hiciste la ropa de tu cuerpo se secó Watt se sorprendió cuando notó que Albert estaba a punto de ponerse una capa de invierno por supuesto que está usando el hechizo de secado preguntó Albert notando las miradas perplejas de varias personas tú no lo sabes Albert de repente no supo qué decir hay un registro de hechizos de secado en magia familiar práctica Albert miró el vestuario repentinamente silencioso y dijo los libros que el profesor Flitwick le sugirió que leyera por supuesto él mismo no había leído el libro de verdad lees este tipo de libros Erin miró a Albert con sorpresa no es magia solo para salvar problemas Albert se frotó la nariz y dijo siento que estoy a punto de resfriarme ah estornuda Mario estornudó y se quejó vuelve pronto castle primero quiero darme un baño caliente discúlpeme dijo Erin con una sonrisa después de que Albert usó el hechizo de secado para secar la ropa de los demás regresaron juntos al castillo todos llegaron al corredor del hospital escolar en el segundo piso del castillo y encontraron que un gran grupo de personas se había reunido aquí todos eran espectadores viendo el partido de Kidditch bajo la lluvia la mayoría de ellos estaban empapados por la lluvia algún medicamento para prevenir el resfriado la llegada del equipo de Gryffindor atrajo la atención de una gran multitud y la multitud les abrió paso Charlie saludó a sus conocidos con una sonrisa y condujo al equipo al hospital de la escuela Madame Ponfrey estaba repartiendo pociones y Charlie la saludó fingiendo poner a Jack en la cama del hospital y mostrando una sonrisa maliciosa al montaje de la mano persiguiendo a Slytherin en la cama de al lado Burleyó sus labios ganamos señora Ponfrey también necesitamos algunas pociones en caso de que todos se resfríen después de mojarse bajo la lluvia le dijo Erin a la enfermera jefe que se acercó sobre la mesa una taza pequeña para cada persona ve a buscarla tú mismo Ponfrey la señora Leigh vino a revisar la lesión de Jack y ella todavía se quejaba de que su juego estaba tan mal que merecían la lesión y así sucesivamente curó las heridas de Jack en menos de un minuto mientras bebían la medicina para prevenir el resfriado los miembros del equipo de Slytherin también llegaron y la atmósfera en la sala de repente se volvió muy tensa está bien no se amontonen aquí la señora Ponfrey echó a Charlie y su grupo fuera de la sala y Albert vio de un vistazo a la portera suplente Vicky que se había roto los dientes e intentó interceptarse a sí mismo pero no se detuvo la escoba los dos bastardos desafortunados que chocaron contra el auditorio estaban siendo apoyados por otros miembros del equipo y parecían estar gravemente heridos por cierto el tipo que te arrojó el bate fue encerrado por la profesora Mkgonagall antes de salir de la sala Mark de repente giró la cabeza y lamió la espalda de alguien el bate que te arrojó golpeaste a alguien él y otro tipo desafortunado que trató de detenerte no tuvo tiempo de detenerse se precipitó al auditorio de Slytherin y hirió a varios la voz de Mark era lo suficientemente fuerte como para que todos en el hospital de la escuela escucharan que el estudiante que estaba recibiendo la poción a su lado no pudo evitar estallar en carcajadas el equipo de Slytherin colectivamente se dio la vuelta y miró si no en el hospital de la escuela podrían haberse peleado ¿qué pasa con esos dientes en tu boca? ¿cuántos de ellos se han perdido? no importa ¿verdad? preguntó Danny con los ojos puestos en la portera suplente Vicky conteniendo una sonrisa tos date prisa Charlie rápidamente empujó a todos y los llevó fuera del hospital de la escuela realmente espero que Madame Ponfrey no se llene los dientes y lo deje hablar todo el tiempo Fred no pudo evitar reír por cierto quien lo hizo es realmente genial quería detener a Albert pero Jack se rió para sus adentros antes de terminar de hablar no me mires él mismo me golpeó el codo y lo tiró dijo Albert inocentemente en ese momento estaba concentrado en mirar a la snitch y no había tiempo para golpearlo ese tipo no no sé por qué solo tuvo que golpearme el codo todavía me duele un poco tal vez tiene una extraña enfermedad que lo hace sentir incómodo sin que le den una bofetada espero que Madame Ponfrey pueda curarlo George parecía lamentable apariencia divirtió a todos ve regresa y celebra esta victoria vamos a la cocina a comprar algo de comer George y Fred iban a probar suerte en la cocina no la profesora Mkgonagall lo ha preparado para ti Lee Jordan salió de la esquina sin previo aviso le dio unas palmaritas en el hombro a Albert y dijo lo vi todo pusiste a Slittering el diente del portero fue noqueado él mismo corrigió Albert ninguno de ustedes se dio cuenta de lo fea que estaba la cara del profesor Snape cuando atraparon la Snitch como si alguien le hubiera manchado la cara la voz de Lee Jordan se detuvo abruptamente porque vio que Albert levantó el dedo indicándole que no hablara y rápidamente miró hacia arriba y miró a su alrededor y descubrió que Snape no estaba cerca y no pudo evitar golpear ligeramente el hombro de Albert con su puño los demás no pudieron evitar reírse por supuesto la única persona infeliz en el pasillo probablemente era Filch el gerente se paró en la puerta del hospital escolar con un trapeador y un balde y lo miró con ojos maliciosos Filch mantuvo el orden y esperó a que los estudiantes se dispersaran para limpiar el pasillo de huellas de barro tan pronto como todos regresaron a la sala común estallaron fuertes vítores en el interior la gente gritó su nombre cuando vieron a Albert e incluso algunas manos no podían esperar para arrastrarlo adentro algunos pasteles pasteles dulces y una jarra grande de jugo de calabaza estaban sobre la mesa en la sala común y mucha gente se reunió alrededor de Albert contándole sobre la escena emocionante antes de atrapar la Snitch y algunas personas hablando de él lo último que noqueó el diente del portero de Slytherin sin embargo Abbott insistió en que fue el portero suplente de Slytherin quien le golpeó el codo y le sacó los dientes es un buen hombre ¿cómo podría hacer tal cosa? después de finalmente deshacerse del enredo de todos Albert tomó un pequeño plato con pasteles y se sentó en el sillón de la esquina si no esperaba que Tukidich volara bien fiel a su lado puso la barbilla en su mano y bromeó si fueras un poco mayor no podría evitar perseguirte un poco avergonzado son las chicas extranjeras tan fuertes por supuesto también sabía que fiel solo se estaba burlando de sí mismo así que le susurró en realidad no me gustan mucho las chicas mayores que yo ¿mayores? fiel no pudo evitar poner los ojos en blanco hacia Albert cambió de tema y dijo ¿cómo va tu práctica de invocación? está bien estoy tratando de invocar otras cosas ahora Albert pensó en su progreso en el aprendizaje de la invocación y asintió con satisfacción después de un tiempo puede invocar con éxito un paraguas ¿para qué estás llamando un paraguas? fiel preguntó confundido por supuesto que no es necesario que traigas un paraguas cuando llueva en el futuro dijo Albert solemnemente Gran Bretaña es un país lluvioso a veces no traes un paraguas cuando sales y cuando regresas te mojas fiel punto punto parece que tiene sentido un canal para ti un canal para todos signame audionovelas final del capítulo 100 ¿no? ¿no?